Hoy de Osamudazai leeremos su libro de título Colegiala. Mientras algunos escritores escriben para cicatrizar las heridas adquiridas en la vida, otros como Osamudazai se niegan a que sus heridas sanen y así las develan de manera descarnada en su escritura. Colegiala se compone de catorce relatos. Todos protagonizados por mujeres. Sorprende el conocimiento de Dazai del universo femenino. Muchos de los cuentos poseen un tono confesional como el de la muchacha que comete un robo por amor. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos que lleva el título que da origen a la obra. Espero que te guste. Es curioso lo que siento al despertarme cada mañana. Es una sensación similar a cuando juego al escondite, a cuando estoy quieta y me acurroco en la profunda oscuridad del armario, y Deco abre la puerta de repente. La luz del sol entra súbitamente deslumbrándome y ella grita en voz alta, ¡Aquí estás! Es un momento incómodo, luego con el corazón latiéndome desblocado, me arreglo el kimono por delante y salgo del armario. Siento repugnanza, no, eso no, no se parece a eso, es algo, es algo mucho más insoportable, como abrir una caja y encontrarse dentro otra más pequeña, y que dentro de esa haya otra todavía más pequeña, y la abres y te ocurre otra vez lo mismo, y luego otra vez, y otra vez, y otra. Y así vas abriendo una tras otra, siete u ocho cajas cada vez más pequeñas, y al final del todo encuentras una cajita minúscula, del tamaño de un tazo, y la abres y no hay nada dentro, está vacía. Así es como me siento. No me creo eso de que haya gente que se despierte al instante. Es algo turbio, muy turbio, como cuando el almidón se hunde en el agua, cada vez más al fondo y luego, a poco, se va haciendo más nítida la parte superior. Hasta que al final me despierto a causa del propio cansancio que me supone dormir. Las mañanas son como... Como una mentira transparente. Se me ocurren muchas, muchas cosas tristes. Por las mañanas y no las soporto, no me gustan, no. Por la mañana estoy más fea. Tengo las piernas agotadas y no quiero hacer nada. ¿Será porque no duermo profundamente? También debe ser mentira eso de que dicen de que por las mañanas te sientes más saludable. Las mañanas son grises, siempre son lo mismo. Es lo más vacío que existe en el mundo. Siempre soy pesimista. Cuando me acabo de despertar y estoy en la cama, me cansa estar en la cama. Me abruman pensamientos desagradables de los que me arrepiento. Noto cómo me hacen presión en el pecho y me retuerzo. Las mañanas son terribles. —¡Papá! Susurré en voz baja. Me di un poco de vergüenza, pero me sentí feliz. Me incorporé. Y rápidamente deshice el futón. Cuando lo levanté, exclamé. —¡Aupa! Sin darme cuenta. Aquello me llamó la atención. Hasta ahora no me creía capaz de pronunciar una palabra tan vulgar. Aupa es algo que suelen decir las ancianas. ¡Qué asco! ¿Por qué lo habré dicho? Me sentí rara. Como si tuviese una anciana escondida dentro de mí. A partir de ahora tendré más cuidado. Es como cuando critico la vulgar forma de andar de algunos y me doy cuenta de que yo misma estoy andando igual. Mi actitud me parece bastante decepcionante. Por las mañanas nunca me siento segura de mí misma. Me enfrento frente al tocador con el pijama puesto y me miro en el espejo. Cuando me miro, sin las gafas me veo un poco borrosa, pero me resulta agradable. Las gafas son lo que más odio de mi cara. Aunque llevar gafas tiene algunas cosas buenas que la gente no sabe. Me gusta mirar a lo lejos sin ellas. Se ve todo difuso y es maravilloso como un sueño. O como cuando miras un diorama de papel. No se ve nada sucio. Solo se puede ver cosas grandes. Los colores y las luces nítidas y fuertes. También me gusta quitarmelas y mirar a la gente. Las caras me parecen todas dulces y bonitas. Es como si todo el mundo estuviese sonriendo a la vez. Además, cuando no llevo gafas no pienso en discutir ni me entran ganas de criticar a nadie. Simplemente me quedo callada, como distraída. En esos momentos, los demás que le dan seguro que soy una buena chica. Pensando en eso me entran ganas de quedarme así abstraída, sin preocupaciones. Como una tierna niña inocente. No me gustan las gafas. Me las pongo y entonces parece como si me quedara sin expresión. Las gafas me impiden mostrar emociones. Cosas como romanticismo, belleza, pasión, debilidad, inocencia o tristeza. Además, me roban la capacidad de expresarme con la mirada. Me siento ridícula. Son como tener un fantasma encima de mi cara. Será por odiar tanto las gafas, pero pienso que tener unos ojos bonitos es lo más importante del mundo. Aunque no tuviese nariz o llevase la boca tapada, los ojos son lo que más resalta en mí. Sería maravilloso tener ese tipo de ojos que cuando alguien los mira le entran ganas de llevar una vida mejor. Mis ojos, en cambio, son grandes nada más. Por lo demás no tienen nada de especial. Me decepciona fijarme en ellos. Hasta mi madre dice que son aburridos. Serán de ese tipo de ojos que la gente conoce como ojos sin luz. Son como el carbón. Qué decepción. No hay nada que pueda hacer al respecto. ¡Qué horror! Cada vez que miro en el espejo me entran unas ganas horribles de que mis ojos sean dulces y atractivos. Ojos como lagos azules. Como mirar la inmensidad del cielo tumbada en la hierba y que en ellos se reflejen las nubes al pasar. Que incluso los pájaros puedan reflejarse en ellos claramente. Me gustaría poder conocer a mucha gente que tuviese unos ojos tan bonitos. Hoy empieza el mes de mayo. ¡Qué contenta estoy! Cada vez queda menos para que llegue el verano. Salí al jardín y una flor de la fresera captó mi atención. Se me hace extraño que mi padre haya muerto. Murió y entonces desapareció sin más. Es algo difícil de entender. Aún no termino de creérmelo. Echo de menos a mi hermana. A la gente de la que ya me había despedido o la que hace mucho que no veo. Por la mañana me suelen venir a la cabeza anécdotas que ya pasaron o gente que ya no está. Es algo insípido, pero quizás por ello insoportable. Como el olor del nabo en salmuera. Tengo dos perros. Chapi y K. A K le llamo así porque me da una pena horrible. Los dos vineros nacen a mí corriendo muy juntos. Los coloqué frente a mí y acaricié a Chapi. Su pelo es totalmente blanco y brillante. Es muy bonito. A K no la acaricié. K está siempre sucio. Soy consciente de que cada vez que acaricio a Chapi K suele estar ahí a su lado poniendo cara de pena. Siempre parece a punto de ponerse a llorar. Por si fuera poco es cojo. K me hace sentir muy triste. Por eso no me gusta demasiado. Me da tanta lástima que a veces lo hago daño a propósito. K parece un perro vagabundo. Tanto que en cualquier momento los mataperros vendrán y se lo llevarán a la perrera y lo sacrificarán. Como tiene la pata así es demasiado lento y no podrá huir. K corre. Vete al fondo de la montaña. Nadie te tiene cariño. Así que mejor muérete pronto. K no es el único al que maltrato. También hago daño a algunas personas. La suelo encordiar hasta que se irritan. De verdad que soy una chica bastante desagradable. Me senté en la engaba mientras le acariciaba la cabeza a Chapi. El verde de las hojas de los árboles penetró por mis ojos e hizo que me sintiera miserable. Me entraron ganas de sentarme sobre la tierra y morirme. Quise ver si era capaz de fingir que lloraba. Pensé que quizás me saldrían algunas lágrimas si contenía la respiración con fuerza y apretaba los ojos. Lo intenté pero no lo conseguí. A lo mejor me he convertido en una mujer sin lágrimas. Desistí y empecé a limpiar la habitación mientras me puse a cantar. Miré a mi alrededor furtivamente. Me pareció curioso haber cantado algo tan vulgar como toki o kichi, sin querer. Cuando normalmente solo me intereso por Mozart o Bach. Me sentí ridícula. Exclamar a upa por la mañana y cantar aquello mientras limpiaba. Me da miedo imaginarme qué clase de tonterías puedo llegar a decir cuando hablo en sueños. Pero de pronto todo me pareció muy gracioso. Dejé de barrer y empecé a reírme yo sola. Me puse la ropa interior nueva que había terminado de coser ayer. Tiene una pequeña rosa blanca bordada en la zona del pecho. Si me pongo ropa encima el bordado no se ve. Nadie sabrá que existe. Me siento muy orgullosa de mí misma. Mamá está muy liada preparando la propuesta matrimonial de alguien. Esta mañana salió de casa muy temprano. Desde que era pequeña mi madre siempre se ha entregado mucho a los demás. Así que ya estoy acostumbrada. Sorprende que siempre tenga tanto que hacer. Siempre una enorme admiración por ella. Siempre la siento. Como mi padre se pasaba el día estudiando. Mi madre lo tenía que hacer todo. Incluso lo que le tocaba hacer a él. Mi padre nunca tuvo mucho interés por conocer gente. Pero mi madre siempre se ha esforzado por crear grupos de amistades verdaderamente agradables. Los dos eran tan distintos. Pero estoy convencida de que se admiraban mucho el uno al otro. Eran un matrimonio agradable y pacífico. Sin cosas malas diría yo. ¡Ay! Pero qué indiscreta soy. Mientras se calentaba la sopa, me senté en la puerta de la cocina mirando distraída el bosque que se alza enfrente de nuestra casa. Entonces sentí algo curioso. Como si en algún momento del pasado o del futuro, sentada de esta misma manera, en la entrada de la cocina igual que ahora, hubiese estado o llegase a estar mirando el bosque de enfrente pensando exactamente en esto mismo. Era como sentir todo el pasado, el presente y el futuro a la vez. Es algo que me ocurre de vez en cuando. Estar sentada hablando con alguien en una habitación y quedarme mirando la esquina de la mesa con la mirada fija y moviendo la boca sin darme cuenta. Cuando ocurre, me siento de lo más extraña. No recuerdo cuándo, pero en una situación similar, hablando de esto mismo, me estaba fijando en la esquina de una mesa y sentí claramente que en el futuro me iba a ocurrir eso mismo justamente. Cuando camino por el campo, incluso si está muy lejos, a cada momento me asalta la sensación de que ya había paseado por ese mismo camino en el pasado. A veces voy andando y arranco una hoja de uno de los cultivos plantados a un lado del camino. Y entonces tengo la sensación de que ya había arrancado esa misma hoja en el mismo camino, justo en ese lugar, en algún momento indefinido en el pasado. Y acto seguido, siento que en el futuro volveré a arrancar esa misma hoja de ese mismo cultivo en ese mismo sitio, y que el proceso se repetirá una y otra vez y otra vez. Hay más ejemplos. Una vez cuando me bañaba, me miré las manos. Entonces sentí que, dentro de muchos años, cuando me estuviera bañando, me acordaría de ese mismo instante en el que me miré las manos, involuntariamente, y me vendrá a la mente lo que sentí al haberlo hecho con aquella inocencia. Me entra la melancolía siempre que pienso en estas cosas, incluso una tarde, cuando metía arroz cocido en un recipiente, sentí como que algo me recorría rápidamente el cuerpo. Aunque suene exagerado, podía decirse que fue como una inspiración, como algún tipo de pensamiento filosófico. Aquello me afectó, y sentí como si mi cabeza, mi pecho y todo mi cuerpo se hubiesen vuelto transparentes. ¿Cómo explicarlo? Sentí una suave tranquilidad que me hizo ver que, si yo quería, podía llevar una vida verdaderamente hermosa. En aquel momento era capaz de mantenerme flotando ligera y gracil como a merced de las olas, sin decir ni una sola palabra, con una flexibilidad y un silencio similares a los de los tocorroten, cuando salen del molde al empujar la gelatina. En aquel momento, no percibí aquello como una revelación filosófica. Más bien me pareció algo espantoso, como el presentimiento de una vida silenciosa, como si fuera un gato al acecho. Aquello no podía acabar bien. Si una persona se mantiene en ese estado durmdiente durante mucho tiempo, bien podría llegar a perder la cabeza y convertirse en algo similar a un fanático religioso. Cristo. De todas formas, me resultaría de lo más extraño convertirme en una versión femenina de Cristo. Al fin y al cabo, como tengo tanto tiempo libre y llevo una vida sin muchas dificultades, los cientos de miles de cosas que veo y escucho a diario, junto a todo lo que consigo asimilar, dan como resultado que se me ocurran este tipo de ideas, una tras otra como si fuesen fantasmas. He desayunado sola en el comedor. Hoy he comido pepino por primera vez en todo el año. El color verde del pepino de mayo me hace sentir que el verano se acerca. Su frescor posee una tristeza que hace que sienta un vacío en el corazón, como un dolor sordo, o algo similar a las cosquillas. Cuando una, sola en el comedor de mi casa, me entran ganas enormes de irme de viaje. Pienso en cosas como coger un tren y alejarme. Pero pronto aparté esas ideas de mi mente y me puse a leer el periódico. En la primera página aparecía una foto del señor Connú, que sabría decir si es un hombre atractivo, pero lo cierto es que no me gusta la cara que tiene. No me gusta su frente. Lo más divertido de los periódicos es la publicidad de los libros. Les cobran por cada letra o por cada leña que escriben, cien o doscientos yenes de tarifa en total, por lo que siempre se esfuerzan para que sean lo más cortas y claras posibles. Para conseguir un mayor efecto, cada frase tiene que estar muy bien pensada. Se ve a la lengua que, para poner, cada letra y cada palabra le han dado muchas vueltas a la cabeza. No debe de haber muchas frases que cuesten tanto en el mundo. De alguna manera encuentro muy agradables los anuncios por palabras. Justo cuando he terminado de desayunar, he cerrado con llave y me he ido al instituto. No hay que preocuparse. No va a llover. He pensado de todas formas. Además, quería llevarme el bonito paraguas que mi madre me había regalado ayer. Así que lo cogí. Mi madre usaba este paraguas de joven. Me siento especialmente orgullosa de haberlo encontrado un paraguas tan curioso como este. Cuando lo llevo me imagino paseando por los barrios más antiguos de París con él. Quizá, cuando termine la guerra, este tipo de paraguas occidentales que parecen sacados de un cuento de hadas se pongan de moda. Creo que con este paraguas iría bien un gorro estilo bonet. Me pondría un vestido largo de color rosa con el escote muy abierto, unos guantes largos de color negro que sean de encaje y estén hechos de seda, y un sombrero de arancha adornado con una violeta grande y hermosa. Así vestida iría a comer a un restaurante de París en su época de mayor esplendor. Me quedaría mirando a la gente que circula por la calle con la mejilla ligeramente apoyada en mi mano, con aire melancólico, y entonces quizá alguien rozaría mi hombro con delicadeza. Entonces comenzaría la música. El vals de la rosa. ¡Ah! ¡Qué ridículo, qué ridículo! En realidad no se trata de más que un antiguo paraguas peculiar con el mango alargado. ¡Qué miserable! ¡Pobre de mí! Soy como la niña de los fósforos del cuento de Artersen. Al salir de casa, arranqué algunos de los hierbajos que crecen frente a la puerta. Para quitarle el trabajo a mi madre. Quizás hoy me ocurra algo bueno. ¿Por qué hay algunas hierbas que al verlas me entran ganas de arrancarlas y sin embargo hay otras que dejo al fin y al cabo son todas iguales? Unas hierbas por las que siento cariño y otras por las que no siento nada. Parecen idénticas, pero algunas son conmovedoras y otras detestables. ¿Por qué será que... Puedo diferenciarlas. No tiene mucho sentido. Creo que a veces el gusto de las mujeres puede llegar a ser un disparate. Tras diez minutos, arrancando hierbas, me caminé rápidamente hacia la estación de tren. Cuando pasé al lado de los cultivos que hay junto al camino, me entraron muchas ganas de sentarme a dibujarlos. Pero no podía retrasarme. Por el camino, atajé por la senda del bosque que atraviesa el recinto del templo sintoísta. Es un atajo que descubrí yo misma hace algún tiempo. Allí me percaté de que por doquier habían crecido pequeños montones de cebada de unos seis centímetros de alto. Se nota que este año también habían basado los soldados. El año pasado vinieron muchos con caballos y se quedaron en el bosque del templo para descansar. Unas semanas después, en algunas zonas habían crecido pequeñas matas de cebada, al igual que ahora. Este año ocurrirá igual, seguro. Supongo que los granos de cebada debieron decaerse de los paquetes de los soldados, que llevaban para alimentar a sus caballos mientras iban de un lado a otro, y luego germinaron y comenzaron a crecer a la vera del camino. Pero como este bosque es tan profundo y no deja pasar la luz del sol, los pobrecitos no crecerán más y morirán seguro. Al salir de la senda del bosque del templo sintoísta, cerca de la estación, me crucé con cuatro o cinco obreros. Son los mismos obreros que cada mañana me vomitan las mismas palabras desagradables cuando paso. Me abstengo de repetirlas aquí, las palabras que me dicen. Ante tales alusiones no sé nunca cómo reaccionar, así que intenté adelantarles y dejarles atrás lo más rápido posible, pero para eso tenía que pasar por delante y deslizarme entre ellos. Esos obreros tan maleducados me aterran, pero para quedarme ahí quieta sin decir nada y dejarles que se vayan hasta que haya mucha distancia entre nosotros, hay que tener aún más valor. Supe que si los ignoraba se enfadarían conmigo. Las mejillas me empezaban a arder y me entraron unas ganas horribles de llorar. Pero no quería pasar por la vergüenza de que me viesen hacerlo, así que le sonreí abiertamente y pasé lentamente por detrás de ellos. Al final no ocurrió nada, pero la rabia aún me duraba después de haberme subido al tren. Quiero hacerme fuerte, noble y dura lo antes posible, para que este tipo de tonterías no me afecten. Como quedaba un asiento libre junto a la puerta del tren, dejé mis cosas encima mientras me arreglaba los pliegues de la falda. Justo cuando iba a sentarme, un señor con gafas apartó lo que había dejado y se sentó. Verá, le musité yo medio tartamudeando. Resulta que yo iba a sentarme ahí. Pero el hombre me ignoró, sonrió amargamente y empezó a leer el periódico sin hacerme caso. Pensándolo bien, no sé quién de los dos tendría más morro. Yo por haber dejado ahí mis cosas cuando no había nadie, o él por suponer que yo era una simple mocosa y que no me quería dejar. Como no había más remedio, dejé el paraguas y el resto de mis cosas en el portaequipaje del vagón y me puse a leer una revista como suelo hacer siempre. Mientras la ojeaba, me vino algo extraño a la mente. Si me quitasen la lectura, al no haber tenido mucha experiencia real, lloraría. Dependo mucho de lo que aparece en los libros. Cuando leo uno, tiendo a entusiasmarme y a simpatizar automáticamente con la historia, y suelo adaptar su contenido a mi vida cotidiana. Y luego, cuando leo otro libro, cambió totalmente mi mentalidad y me adapto a ese segundo libro sin ningún tipo de problema. Creo que este talento, o mejor dicho, esta astucia para robar cosas de otra parte y rehacerlas para que se adapten a mí es mi única especialidad verdadera. Aunque lo cierto es que estoy harta de toda esta falsedad. Puede que, si pasase más vergüenza a causa de mis fracasos diarios, mi personalidad acabaría fortaleciéndose definitivamente. Pero seguro que conseguiría disimular esos fracasos e inventaría cualquier excusa para evitar esas críticas. Fingiría que todo está bien y las ignoraría. Hasta estas frases las he sacado de un libro que he leído hace poco. De verdad que a veces no sé cuál es mi verdadero yo. Cuando me quede sin libros para leer y no pueda fijarme en nada que pueda imitar, ¿qué haré? Me quedaré sin recursos y quizá comience a dejar que pase el tiempo sin hacer absolutamente nada en la vida. Pero también es cierto que no es bueno pensar a diario tantas cosas que no tienen nada que ver entre sí mismas. Voy en el tren. Noto una especie de molesto calor en el cuerpo que con el tiempo se vuelve inaguantable. Hay que hacer algo, tengo que hacer algo para solucionarlo, pero ¿qué podría hacer para conseguir encontrar la esencia de mí misma? Todas las autocríticas que me he hecho hasta ahora no han tenido ningún valor. Cuando intento sacarme defectos me doy cuenta de todo lo desagradable y débil que hay en mí y entonces me vuelvo condescendiente conmigo misma y empiezo a animarme y a tratarme con cariño y entonces llego a la conclusión de que al final el remedio es peor que la enfermedad. Es preferible no empezar a criticarme desde el principio. Sería una persona mucho más sincera si no pensase en nada, si tuviera la cabeza totalmente vacía. En la revista que estoy leyendo hay un artículo titulado Defectos de las mujeres jóvenes. Está firmado por varias personas al parecer expertos en comportamiento juvenil. Cuando lo leí, sentí como si estuviera hablando sobre mí y me entró mucha vergüenza. Dependiendo de la persona que escriba, las opiniones varían un poco, eso sí. La gente que siempre me ha parecido estúpida coincide con que es la que siempre dice mayores estupideces. Luego sigo leyendo y miro las fotos de toda esa gente tan bien vestida y me río leyendo sus opiniones. Fingen que también hablan de manera elegante. En sus artículos, los religiosos siempre sacan el tema de las creencias de los jóvenes y sus orígenes, los pedagogos siempre en principio hasta el final repiten sin cesar el valor de los favores recibidos en la infancia y los políticos siempre acaban incluyendo al final de sus textos unos cuantos antiguos poemas chinos. Los novelistas escriben con afecto usando palabras con estilo. Se nota que son presumidos. Aún así, reconozco que al final todos acaban exponiendo cosas bastante coherentes. Eso sí, todos suelen coincidir en que las mujeres jóvenes no tenemos ni una pizca de personalidad, que estamos vacías, que no sabemos qué es la ambición sana y mucho menos la esperanza, es decir, que no tenemos ideales. Criticamos a los demás, pero no somos conscientes de que podríamos aplicarnos nosotras el cuento. Las jóvenes nunca reflexionamos, no somos prudentes y no tenemos conciencia ni amor propio. Aunque en ocasiones podamos ser valientes, es extraño que alguna vez asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Nos adaptamos con facilidad al estilo de vida que nos rodea, pero no nos apreciamos a nosotras mismas lo suficiente, ni respetamos lo que tenemos a nuestro alrededor. No sentimos verdadera modestia, carecemos de originalidad, siempre estamos imitando algo. No conocemos lo que es el amor verdadero de un ser humano, que se debe sentir para ser considerado miembro de la especie. Nos damos aires de elegancia, pero en realidad no tenemos ni una pizca de distinción, y muchas otras cosas más podría seguir hasta el infinito. Al leer todo esto, lo cierto es que algunas cosas de las que dicen ese tipo de publicaciones le dan a una que pensar. No puedo decir que esas opiniones no sean ciertas, pero me da la impresión de que todo lo que aparece en estos artículos es algo superficial que ha sido escrito porque sí, sin tener nada que ver con lo que la gente de verdad, la gente como yo, siente. Aparecen muchas expresiones como lo cierto es que o esencialmente, pero luego no te explican qué es exactamente el amor verdadero o la conciencia esencial. Puede que ellos sí que sepan de qué se trata. En ese caso, no saben cuánto les agradecía que me dijesen en una simple frase si debo ir a la derecha o a la izquierda por la vida, indicándome con autoridad el camino que debo seguir. Al estar todas nosotras tan perdidas en temas como expresar el amor, en lugar de decirnos de qué no debemos hacer, deberían mandarnos con firmeza hacer esto o lo otro, y así todas obedeceríamos a lo que nos dijesen. Aunque también puede que en realidad ninguna de nosotras tenga confianza en sí misma. La gente que publica aquí sus opiniones puede que tampoco tengan las cosas tan claras siempre. Nos regañan diciendo que no tenemos ni la esperanza ni las ambiciones que se supone que deberíamos tener, pero si actuásemos de forma correcta en busca de ideales, ¿hasta qué punto nos apoyarían y nos ayudarían esas personas que tanto nos critican ahora? Nosotras sabemos, aunque sea de un modo difuso, ¿a dónde debemos ir? ¿a dónde nos gustaría ir? ¿a ese bonito lugar al que hemos de llegar para desarrollarnos y crecer? Ansiamos llevar una buena vida. Nadie logrará quitarnos la esperanza. Estamos impacientes por tener un ideal al que poder aferrarnos. Pero si intentamos realizarnos y además tenemos que mantener una buena relación con nuestra familia, ¿cuánto esfuerzo necesitaremos? Tenemos que tener en cuenta las opiniones de nuestros padres, de nuestros hermanos y hermanas mayores. A veces nos quejamos diciendo cosas como que están anticuados, pero en realidad de ninguna manera estamos despreciando ni a la gente adulta que ha vivido más que nosotras, ni a los ancianos, ni a los que han sabido formar una familia. Tenemos parientes cercanos con los que debemos mantener una buena relación. También tenemos conocidos y amigos. Y finalmente está la sociedad que nos arrastra con una fuerza enorme. Reflexionando, viendo y considerando todo esto, cualquiera piensa en desarrollar su propia personalidad. No puedo dejarte pensar en callarme y seguir mi camino como la mayoría de la gente sin llamar la atención. Quizá esta sea la manera más inteligente de comportarse, creo yo. Me parece bastante cruel que se eduque a todo el mundo con los mismos valores e ideales cuando todos somos distintos. Con los años me he ido dando cuenta de que la moral que nos inculcan en el instituto es muy distinta a la que rige en el mundo real. si respetas estrictamente la moral del instituto ten por seguro que estarás abocada a pasarte la vida haciendo el tonto. Te llamarán ridícula. Nunca ascenderá socialmente y siempre serás una pobre de solemnidad. ¿Existirá alguien que nunca mienta? Si existe una persona será un perdedor toda su vida. En mi propia familia sin ir más lejos tenemos una persona que vive de esa manera. Se comporta de manera ejemplar y mantiene en todo momento la firme convicción de que existe un ideal que seguir. Sin embargo todos mis familiares hablan mal de él le tratan como a un inútil. Yo no podría ser como él eso sí que no sabiendo que durante toda la vida me tratarán como a una tonta y que no me sentiría nunca realizada y que me opondría a la forma de pensar de mi madre y a la de todos los demás miembros de mi familia. Me muero de miedo solo de pensarlo. Cuando era pequeña y veía que mi forma de pensar no coincidía con la de los demás no paraba de preguntarle a mi madre por qué ocurría eso y ella me contestaba invariablemente con alguna incoherencia. Me decía pero qué niña más mala qué desobediente eres y hasta me parecía que se ponía triste. A veces se lo preguntaba mi padre y él al escuchar mi pregunta simplemente sonreía sin decir nada. Más tarde me enteré de que después iba y le comentaba a mi madre que yo era una niña muy despistada. Con los años creo que me he ido convirtiendo en una cobarde. He llegado a tal punto que cuando me visto ya estoy pensando en la opinión de los demás. Lo cierto es que amo mi origina y me gustaría demostrar mi originalidad pero la mantengo oculta porque me da miedo expresarla claramente como algo propio. Me paso el día intentando hacerme pasar por la típica chica de la que todo el mundo puede pensar que es buena persona. En las reuniones con el resto de la gente me comporto de una manera de lo más servil charlo sobre cosas que en realidad no me interesan o directamente miento ocultando mis verdaderos sentimientos. De esta forma me ahorro muchos problemas. Aún así me parece algo desagradable. Espero que algún día la moral de la gente cambie. Entonces toda esta vida aburrida y repleta de servilismo desaparecerá y no tendré que volver a vivir preocupada continuamente por la opinión de los demás. Ah, allí hay un asiento libre. Rápidamente bajé el paraguas y mis cosas del porta equipajes y me senté. A mi derecha había un estudiante de secundaria y a mi izquierda una mujer que llevaba a su bebé a espaldas con una chaqueta gruesa que le cubría a los dos. A pesar de ser bastante mayor la mujer iba muy maquillada y llevaba peinado muy a la moda. Tenía un rostro bonito pero en su cuello se podía adivinar algunas arrugas bastante profundas. Me dio la sensación de que era una persona miserable. Tan desagradable que hasta me entraron ganas de bofetearla. Supongo que la forma de pensar del ser humano cambia totalmente dependiendo de si uno está de pie o sentado. No sé si tendrá relación pero estoy sentada. Suelo pensar en cosas superficiales y sin ninguna importancia. Frente a mí había cuatro o cinco hombres de negocios sentados. Tendrían la misma edad todos ellos alrededor de unos treinta años. No había ninguno que me gustara. Tenían los ojos turbios y mirada al suelo apáticos. Supongo que si les hubiese sonreído en ese momento puede que me hubiese visto arrastrada a casarme con alguno de ellos. Solo por esa razón. Para las mujeres una sonrisa es suficiente para sellar su destino. ¡Qué miedo! Tendré cuidado con sonreír a la gente. Luego me dio por pensar en cosas muy raras. Llevo un par de días obsesionada con el rostro del jardinero que viene a cuidar el jardín. Es un jardinero como cualquier otro. Está vestido de jardinero y tiene apariencia de jardinero de los pies a la cabeza. Pero en su cara falla algo. Tiene una cara que hace difícil que una se traje así como así que se dedica a lo que se dedica. Exagerando un poco podría decirse que tiene cara de filósofo. Además al ser moreno resulta bastante atractivo pero lo mejor de él son sus ojos. También tiene las cejas bonitas. Su radice es respingona pero al tener ese tono de piel no le queda mal y da toda la impresión de que es una persona resuelta. Sus labios también están bastante bien aunque las orejas las tiene un poco sucias. Fijándose en las manos uno sí que le reconocería como un jardinero pero su cara velada por ese sombrero elegante que suele llevar me hace sentir lástima por él. Le comenté a mi madre en varias ocasiones que dudaba de si ese hombre había sido jardinero toda su vida y al final acabó riñéndome. El furochiqui que cogí hoy para guardar mis cosas fue un regalo de mi madre. Me lo dio justo el día en que el jardinero nos vino a visitar por primera vez. Aquel día estuvimos limpiando la casa a fondo. También estaba en el carpintero que nos arregló la cocina y unos tipos que vinieron a cambiar el suelo de tatami. Mi madre estuvo ordenando el interior de las cómodas y dentro de un cajón encontró este furoshiqui y entonces me lo regaló. Es un furoshiqui precioso y muy femenino. Es tan bonito que nada da pena tener que hacerle un nudo para guardar las cosas adentro. Allí sentada lo posé sobre mi regazo y me dediqué a mirarlo de vez en cuando y acariciarlo como ausente. Me hubiese gustado que todos los que viajan conmigo en el tren se hubiesen fijado en él pero nadie lo miró. Pensé que si algún hombre se fijase en este furoshiqui aunque fuera solo por un instante podría llegar incluso a casarme con él la palabra instinto que me entre en unas ganas irrepetibles de llorar la grandeza del instinto cuya fuerza no podemos manipular pensar en ello a raíz del tipo de cosas que me ocurren hace que enloquezca automáticamente pienso en que debo hacer y me distraigo no me permite negar ni afirmar es como algo enorme que de repente me envuelve y me arrastra su voluntad por una parte estoy conforme con dejarme llevar pero por otro lado lo observo y me entra una enorme tristeza porque no nos satisface pasar toda la vida amándonos solamente a nosotros mismos es lamentable ver cómo la razón va desapareciendo poco a poco me decepciona cuando el instinto aniquila mis sentimientos y hace que me olvide de mí misma de quién soy aunque solo sea por un instante casi me entran ganas de llorar solo de pensar que mi yo racional y mi yo pasional se guían claramente por un instinto que no sé si está equivocado me entran unas ganas tremendas de llamar a mis padres de gritar su nombre a los cuatro vientos sin embargo puede que la verdad que busco se encuentre oculta en algún lugar desagradable lo cual naturalmente también me parece lamentable en estos pensamientos estaba cuando finalmente llegamos a la estación de Ochanumizu en el andén noté que todo lo que había pensado hasta ese momento se me había olvidado ya pero me dio lo mismo intenté acordarme de que lo que había estado pensando pero no lo conseguí me puse nerviosa intentando retomar el hilo de mis pensamientos pero no me vino nada nada a la mente nada mi mente estaba vacía de vez en cuando me daba la impresión de que he tenido ideas que me han impresionado otras que me han hecho sufrir y otras que me han hecho sentir mucha vergüenza pero que al final es como si no hubiese pasado nada el instante el ahora eso sí que es interesante ahora 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 cada ahora que señalo con el dedo se va volando lejos para dejar paso a un nuevo ahora vaya esto que es pensé mientras bajaba las escaleras del puente menuda idiotez a lo mejor es que soy demasiado feliz esta mañana la profesora kosugi estaba muy guapa es tan bonita como mi furoshiki le sienta muy bien el color azul el claver carmesí que llevaba en el pecho también llamaba la atención aunque me gustaba mucho más si no actuase tanto creo que finge demasiado adopta una fose porzada seguro que debe de acabar agotada de hacer de sí misma todo el día su carácter también es algo complicado a lo largo del tiempo he descubierto que tiene muchos aspectos difíciles de entender se puede intuir en ella un carácter sombrío que oculta con dificultad bajo esa alegre forma de actuar que tiene a pesar de ello es una mujer muy atractiva me da pena que no haya llegado a ser nada más que una simple profesora de instituto y aunque ya no tengo tanto éxito entre mis compañeras a mí me sigue gustando igual que el primer día da la impresión de ser una de esas damas que viven en un antiguo castillo junto a un lago situado en medio de una montaña vaya creo que la he elogiado demasiado porque las clases de la profesora Kosugi son siempre tan serias acaso será un poco tonta me da lástima lleva ya un tiempo hablándonos sobre el patriotismo y no se da cuenta de que es algo que ya teníamos claro desde antes de que nos lo empezase a explicar es natural que cualquiera sienta afecto por el lugar donde ha nacido me aburre con la mejilla apoyada en la mano acodada sobre el pupitre me dediqué a mirar por la ventana las nubes estaban muy bonitas quizás por eso el viento soplaba fuerte en el cielo habían florecido cuatro rosas en un rincón del patio una amarilla dos blancas y una rosa contemplando embobada las flores llegué a la conclusión de que en verdad existe algo bueno y hermoso en el corazón de los seres humanos los que han sabido apreciar la belleza de las flores son humanos y los que aman las flores también lo son durante el almuerzo estuvimos contando historias de miedo nos pusimos a gritar y armar jaleo cuando ya su vez contó la historia de la puerta que no se abre que es una de las siete historias paranormales de nuestro instituto la historia tenía un toque bastante psicológico no era la típica historia de fantasmas como nos inquietó tanto y a pesar de que acabábamos de comer nos entró un hambre atroz enseguida la señora bollo me dio un caramelo de dulce de leche tras esto retomamos de nuevo las historias de miedo parece que a todo el mundo le interesan este tipo de historias constituirá algún tipo de estímulo luego dejamos el tema de los fantasmas y alguien contó un cotilleo sobre fasano su que cuara que bueno me reía carcajadas cuando me lo contaron por la tarde en clase de dibujo salimos al patio para dibujar el paisaje porque el profesor Ito será tan aficionado a ponerme en apuro siempre que se le presenta la ocasión de nuevo he tenido que hacer de modelo para su dibujo como mi paraguas causó sensación entre las chicas de clase se armó tanto jaleo que el profesor Ito se enteró y me hizo posar sujetándolo del mango al lado de la rosa del rincón del patio el profesor dijo que me iban a hacer un retrato y que lo iba a presentar a un concurso acepté posar para él pero solo durante media hora es agradable ayudar a la gente aunque sea solo un poco pero la verdad es que también me cansa mucho estar solas con él es muy insistente en todo lo que dice y se pasa el rato soltando teorías y más teorías además mientras me dibuja no hace más que hablar sobre mí será porque le importo y le impongo respeto casi nunca le respondo me da pereza se nota la legua que es una persona insegura se ríe de forma extraña y aún siendo profesor hay veces en las que hasta se sonroja cuando le veo comportarse así me entran ganas de vomitar no soporto cuando me dice que le recuerdo a su hermana pequeña fallecida imagino que será una buena persona en el fondo pero detesto su comportamiento repleto de gestos superficiales hablando de gestos de ese tipo reconozco que yo también tengo muchos quizás todavía más que él además en mi caso puede que incluso yo actúe con más astucia si cabe la verdad es que soy bastante presumida a veces suelo pensar que finjo demasiado y luego me veo arrastrada por esa pose que me ha creado yo misma me estoy transformando en una auténtica mentirosa aunque también eso lo finjo no sé qué hacer quiero ser natural quiero ser sincera recuerdo que pensaba con todas mis fuerzas mientras posaba en silencio para el profesor basta ya de leer tantos libros mi vida se está llenando de ideas sin sentido me he convertido poco a poco en una persona pedante y orgullosa qué humillación te pones a pensar en las cosas que te atormenta en que no tienes objetivos en que deberías tomar una parte más activa en tu propia vida o en que te contradices a ti misma hasta que descubres que no se trata más que de simples emociones en realidad con esto no haces más que entregarte consolándote a ti misma supongo que tengo demasiada autoestima y ahí estaba yo haciendo de modelo pero con un corazón tremendamente sucio en mi interior estoy segura de que el dibujo del profesor no recibirá ningún premio no puede salir nada bueno de él con lo mala persona que soy yo sé que no debería decir esto pero no puedo dejar de pensar que el profesor Ito es un poco tonto ni siquiera es consciente de que tengo una rosa bordada en mi ropa interior mientras estaba allí de pie y en silencio en la misma postura y aburrida noté que me entraban unas ganas incontrolables de tener mucho dinero tan solo con diez yenes bastaría me encantaría leer a Madame Curie luego de repente sin venir a cuento me vino un deseo feroz de que mi madre llegase a vivir muchos años más en cierto modo es durísimo posar para el profesor me quedé agotada tras la sesión después de clase fui a escondidas con Kinko la hija del monje budista a la peluquería Hollywood a que nos hiciesen un peinado bonito al terminar como no me dejaron el pelo como les había pedido me sentí algo chafada de todas formas hay que reconocer que no soy nada guapa vaya decepción tras el episodio de la peluquería me quedé totalmente desanimada y más por el arrepentimiento que me entró por haber ido a escondidas a un lugar así para que me peinasen y me dejasen así de fea me sentía como una gallina sucia y desplumada y peor aún como si me hubiera tratado a mí misma con frivolidad Kinko se emocionó y empezó a fantasear y si fuese así a un mi hay empezó a decir montones de barbaridades por el estilo y me dio la sensación de que de verdad iba a asistir a un mi hay qué tipo de flores quedarían bien con este peinado si voy vestida con kimono qué tipo de obby debería elegir y así lo peor es que hablaba como si de verdad lo dijese en serio de verdad Kinko es una chica encantadora pero no tiene nada en la cabeza le pregunté riéndome que con quién sería la presentación a lo que ya contestó tranquilamente dicen que cada uno es bueno en su negocio le pregunté sorprendida qué significaba aquello y me contestó que las hijas de los monjes de un templo están predestinadas a casarse con los hijos de un monje de algún templo vecino de esta forma no tendrán que preocuparse nunca por el dinero me sorprendió su afirmación me da la impresión de que quinto no tiene mucha personalidad debe de ser por eso que es tan femenina solo por el hecho de que nos hayan sentado juntas en clase y a pesar de que yo no la esté tratando con especial cariño ella va diciendo por ahí que soy su mejor amiga qué chica tan encantadora estoy agradecida de que se preocupe tanto por mí y de que me escriba cada día pero ella estaba entusiasmando demasiado y me estaba empezando a cansar me despedí de ella y cogí el autobús siento algo que no sé algo como de lástima en general en el autobús había una mujer bastante desagradable llevaba puesto un kimono con la parte del cuello sucia y tenía el pelo rojizo y alborotado sujeto en un boño con un palito también tenía las manos y los pies sucios además tenía una cara que hacía difícil distinguir si era hombre o mujer como irritada y de un color negro y ah mientras nausea solo pensarlo aquella mujer estaba embarazada y a veces se reía sola una gallina sentí que yo era igual que yo hablaba escondidas y había ido a Hollywood a que me peinasen me recordó vagamente a la señora de esta mañana la que estaba sentada en el tren a mi lado e iba demasiado maquillada ay pero qué sucias qué sucias somos las mujeres las mujeres somos desagradables siendo yo una de ellas percibo perfectamente la suciedad que tenemos en nuestro interior y en nuestro exterior lo odio tanto que me chirrían los dientes solo de pensarlo es como ese olor tan insoportable a pescado que se te pega después de tocar los peces de colores siento como si tuviese ese olor pegado por todo mi cuerpo aunque me lavara una y otra vez no se me quitaría pensando en cómo día tras día mi cuerpo va emanando este olor corporal de hembra cada vez más y más más y más intenso me entran ganas de morirme de pronto desee tener alguna enfermedad si cayera gravemente enferma y adelgazara mucho a causa de haber sudado excesivamente puede que llegara a alcanzar un estado total de pureza siento que poco a poco voy entendiendo mejor el significado de la religión al bajar del autobús me sentí algo mejor no me gusta estar subida a los autobuses dentro el aire es tibio e insoportable prefiero estar en tierra firme pisar con los pies el suelo me gusto a mí misma cuando camino y voy pisando la tierra aunque me da la impresión de que soy un poco despistada una persona descuidada volviendo a casa volviendo que voy viendo mientras vuelvo las cebollas de los huertos voy viendo cantan las ranas volviendo y así fui cantando en voz baja hasta que me di cuenta de que mi comportamiento estaba siendo demasiado irritante que infantil me odio a mí misma crezco físicamente pero no maduro a partir de ahora me comportaré como una buena chica como recorro todos los días el mismo camino para volver a casa ya ha perdido para mí toda la belleza que pudo haber tenido en un principio solo hay árboles y más árboles sendas para arriba sendas para abajo y huertos y nada más que huertos hoy hoy para variar intenté hacer como si fuese una persona que viene de fuera y visitar a la zona por primera vez veamos soy la hija de un zapatero de Kanda que se adentra en las afueras por primera vez en su vida entonces qué impresión sacarías del sitio qué idea tan buena qué idea tan patética me puse seria y miré a mi alrededor fingiendo una inseguridad exagerada mientras bajaba por una pequeña laveda me fijé en las ramas con hojas frescas que apuntaban hacia arriba vaya exclamé en voz baja cuando pasé por el puente me asomé al arroyo y me quedé mirando mi reflejo un buen rato guau guau admiré imitando un perro mientras miraba a los huertos que había a lo lejos entorné los ojos y me relajé ay me encanta murmuré con un suspiro descasé un poco junto al templo sintoísta el bosque que hay junto a él está muy oscuro por lo que me levanté precipitadamente y exclamé uy qué miedo me encogí de hombros lo atravesé a toda prisa y al salir y ver la luz hice como si me sorprendiese al cruzar este camino rural y tratar de verlo como si fuese algo nuevo para mí totalmente nuevo de repente empecé a sentirme muy sola al final me senté con desgana en una pradera que había a un lado del camino allí sentada desapareció aquel sentimiento que me había acompañado hasta hacía un momento desapareció como haciendo ¡tim! de pronto me puse muy seria y comencé a pensar en mi actitud de los últimos días ¿por qué soy tan desagradable últimamente? ¿por qué tengo tanta ansiedad? siempre hay algo que me da miedo el otro día me dijeron cada vez te estás volviendo más vulgar ¿no crees? puede que sea cierto la verdad es que me estoy volviendo una chica bastante negativa me he convertido en una estúpida vaya ¿qué más? ¿qué más? ¿qué débil soy? ¡ah! casi grité con todas mis fuerzas chasqueé con la lengua aunque intentes disimular lo cobarde que eras con un grito así no conseguirás solucionar nada haz algo más quizá me haya enamorado de alguien me tumbé boca arriba ¡papá! le llamé muy bajito ¡papá! el cielo del atardecer está muy bonito y la niebla es de color rosa será porque la luz del sol poniente se perdió y se difuminó por eso la niebla tenía ese ligero color rosado aquella niebla rosa fluía lentamente por entre los árboles pasaba por encima del camino acariciaba la pradera y volvía a mi cuerpo suavemente hasta el último mechón de mi cabello quedó iluminada por ella pero lo que más me llamó la atención fue que el cielo estaba precioso por primera vez en mi vida quise expresarle mis respetos a aquel cielo justo en ese momento supe que creía en Dios ese color el color de aquel cielo ¿cómo se llamará? el color de una rosa el de un incendio el del arco iris el de las alas de un ángel el de un monasterio no no era ninguno de esos colores tan vulgares era algo todavía más divino pensé con tanta fuerza quiero amar a todo el mundo que casi me entraron ganas de llorar contemplando el cielo fijamente pude ver cómo iba cambiando poco a poco cada vez se tornaba más azul yo no hacía más que suspirar y me entraron ganas de desnudarme allí mismo además las hojas y la hierba nunca me habían parecido tan hermosas las toqué con cuidado me gustaría poder llevar una vida hermosa cuando llegué a casa vi que teníamos invitados mi madre también había vuelto se reían de algo como siempre cuando mi madre está solas conmigo y se ríe aunque su cara exprese una gran alegría lo hace en silencio sin embargo cuando tiendan los invitados su cara no expresa alegría en absoluto pero se ríe con voz muy aguda le saludé e inmediatamente salí a la parte trasera de la casa para lavarme las manos en el pozo cuando me quité los calcetines y comencé a lavarme los pies vino el pescadero y nos dejó un gran pescado junto al pozo aquí tienes muchacha gracias me dijo no sé cómo se llamará aquel pescado pero por sus pequeñas escamas me dio la impresión de que debía de venir por lo menos del mar del norte tras dejar el pescado en un plato y lavarme la mano de nuevo me vino a la nariz un olor similar al del verano en Ocaído me acordé de que hacía dos años durante las vacaciones de verano fui a visitar a mi hermana que vive allí en su casa que está junto al puerto de Tamo Kami siempre huele a mar imagino que por estar cerca de la playa recuerdo la escena mi hermana preparaba a solas habitualmente un pescado en su inmensa cocina por la tarde con sus finas y blancas manos en aquel momento no sé por qué me entraron unas ganas tremendas de que me hiciese caso y me tratase con algo más de cariño pero por aquel entonces su hijo Toshi ya había nacido por lo que mi hermana ya no me pertenecía solamente a mí notaba que correría un gélido viento entre nosotras y ya no me atrevería a abrazar sus finos hombros recuerdo también que estando de pie en el rincón de aquella cocina ligeramente oscura me fijaba atónita y desconsolada en la ternura con que sus pálidos dedos se movían pero todo eso forma ya parte del pasado no son más que dulces recuerdos es curioso lo que me ocurre con los parientes si una persona ajena a la familia se va lejos cada día su recuerdo se hace más y más débil y me voy olvidando de esa persona pero si es un pariente entonces recuerdo sobre todo los buenos momentos las vallas silvestres que crecen junto al pozo se están empezando a poner coloradas quizá dentro de dos semanas ya se puedan comer el año pasado ocurrió algo curioso una tarde mientras me comía las vallas que recogía vi a Chapí que me miraba en silencio sentí lástima por él y le di una entonces se la comió le di un par más y también se las tragó me hizo tanta gracia que fui y sacudí el árbol para que cayesen más entonces Chapí empezó a comérselas todas con ansia qué tonto nunca había visto un perro que comiese vallas seguí comiéndomelas mientras las alcanzaba poniéndome de puntillas Chapí también siguió comiéndolas que estaban en el suelo fue gracioso al recordarlo me entraron ganas de verle y le llamé Chapí Chapí vino corriendo desde la puerta principal con aire altivo de pronto me entraron tantas ganas de hacerle mimos que apreté los dientes con fuerza le di un tirón del rabo y entonces él me mordió la mano casi se me salta una lágrima así que le arreé un golpe en la cabeza entonces se fue a beber agua del pozo haciendo ruido con la lengua como si nada entré en mi habitación la luz estaba encendida todo estaba en silencio papá no estaba desde que él no está a veces siento un gran vacío dentro de casa y me entran ganas de quedarme en la cama sola toda encogida me cambié y me puse un kimono al quitarme la ropa interior tuve buen cuidado en darle un besito cariñoso al bordado de la rosa cuando me senté frente al tocador desde el salón se volvieron a escuchar las carcajadas de mi madre y los invitados qué estúpidos mi madre cuando estamos las dos solas es de lo más agradable pero cuando vienen invitados a casa se pone distante conmigo y me trata de forma fría e indiferente justo en esos momentos es cuando más extraño a mi padre y me pongo triste al mirarme en el espejo me noté el rostro muy vivo mi rostro tiene una personalidad aparte como ajena a mí misma se trata de algo que no tiene nada que ver con mi tristeza ni con lo mal que lo paso habitualmente hoy ni siquiera me he puesto colorete y aún así tengo las mejillas de un tono encarnado además los labios también los tengo rojos pequeños y brillantes estoy guapa me quité las gafas y sonreí con dulzura mis ojos no están tan mal después de todo en torno al iris tengo un ligero tono azul clarito será por haber estado tanto tiempo fijándome en el hermoso cielo del atardecer qué suerte aquello me subió un poco el ánimo fui a la cocina a limpiar el arroz y entonces me volvió a invadir la tristeza echo de menos nuestra anterior casa en la que estaba en el barrio de Coca-Quenay la echo tanto de menos que siento como si me ardiese el pecho cada vez que me acuerdo de ella en aquella casa tan bonita papá aún estaba con nosotras y mi hermana también mi madre era joven y se reía mucho cuando volvía de clase mi madre y mi hermana solían estar en la cocina o en el salón charlando alegremente me preparaban la merienda y me mimaban y yo me peleaba con mi hermana y mis padres me regañaban y yo salía corriendo y me iba muy lejos en bicicleta por la tarde volvía y cenábamos como si ya nada hubiera pasado la verdad es que lo pasaba de maravilla no me preocupaba tanto de mí misma ni tenía que comportarme de manera extraña simplemente era una niña no me daba cuenta de lo privilegiada que era no tenía preocupaciones no me sentía sola no sufría papá siempre fue un padre excelente mi hermana era muy cariñosa y yo iba siempre detrás de ella pero según fui creciendo mi forma de ser se fue empeorando sin darme cuenta mis privilegios fueron desapareciendo y yo me quedé indefensa qué mal ya no puedo hacer los demás que estén tan pendientes de mí como antes y no hago más que abstraerme y eso claro está no ha hecho más que aumentar este sufrimiento que me atenaza constantemente entonces mi hermana se casó y se fue de casa y luego mi padre se murió mi madre y yo nos quedamos solas imagino que se siente muy triste el otro día me dijo ya no me quedan alegrías en esta vida para serte sincera verte a ti tampoco es que me alegre mucho perdóname qué sentido tiene la felicidad si no la voy a poder compartir con tu padre dice que se acuerda de él cuando empieza a ver mosquitos y también cuando descoce la ropa e incluso cuando se corta las uñas también se acuerda de él cuando el té está bueno aunque le trate con respeto echarle con ella en el fondo es totalmente distinta a como era mi padre el amor conyugal debe ser una de las cosas más fuertes del mundo incluso todavía más valioso que el amor de la familia al verme reflexionando de una forma tan adulta para mi edad me sonrojé y con la mano mojada me retiré el pelo hacia atrás lavando el arroz con buen ritmo empecé a sentir mucho afecto hacia mi madre y pensé de todo corazón en que debería cuidarla más me voy a cambiar el peinado voy a parar de ondularmelo y voy a dejármelo mucho más largo como mi madre nunca le ha gustado que lleve pelo corto voy a dejármelo muy largo para poder así recogérmelo de alguna manera bonita y que a ella le guste lo cierto es que tampoco quiero llegar hasta ese punto solo para que esté contenta no es agradable pensándolo bien la irisabilidad que estoy teniendo últimamente tiene bastante que ver con mi madre me gustaría ser de esas hijas que comparten la manera de pensar de sus madres pero tampoco quiero estar todo el día halagándola de manera exagerada me gustaría que me comprendiese sin que yo tuviese que darle explicaciones de ningún tipo y que me dejase vivir tranquila aunque yo pueda resultar bastante egoísta a veces jamás haría nada que la perjudicase además aunque sea duro y me pueda sentir sola siempre respetaré lo más importante quiero mucho mucho muchísimo a mi madre y a esta familia así que ella también deberá creer plenamente en mí y no preocuparse tanto encontraré la mejor solución a nuestras diferencias seguro me esforzaré al máximo para mí eso supondría un inmenso placer pero mi madre no se fía a nada o todavía me trata como si fuera una niña pequeña incluso se alegra en cierto modo cuando me comporto de manera infantil para muestra la tontería que hice el otro día cogí mi ukele y empecé a tocarlo pom 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 me comporté como una niña pequeña adrede y entonces mi madre me dijo muy contenta anda está lloviendo se puede oír como caen las gotas de agua en el patio se hacía la tonta para gastarme una broma creyendo que yo en verdad estaba entusiasmada con el ukelele me pareció realmente lamentable y me entraron ganas de llorar mamá ya soy adulta ya sé lo que una tiene que saber sobre el mundo cualquier duda que tengas por favor házmela saber si tuvieses confianza de decirme que nuestra situación económica no es la que era no te molestaría pidiéndote zapatos ni nada por el estilo sería una persona de confianza muy muy modesta de verdad te lo digo y sin embargo hay sin embargo de pronto me acordé de que había una canción así se me escapó una carcajada pero fue muy silenciosa me di cuenta de que estaba distraída pensando en una cosa tras otra con las manos metidas en la olla debía de parecer una tonta mal mal tuve que darme prisa en prepararle la cena a los invitados que podía hacer con el pescado grande que nos acababan de traer por si acaso lo dejé fileteado y cubierto pensé que así quedaría bastante bueno en la cocina lo mejor es usar intuición nos quedaba algo de pepino así que lo empapé en vinagre salsa de soja y mirin y luego hice una tortilla mi especialidad después un plato más ah sí voy a hacer un plato rococo pensé es un plato que me inventé jamón cocido huevo perejil repollo espinacas todo lo que queda por la cocina suelo colocarlo de forma bonita y lo sirvo no requiere de una gran preparación es muy económico y aunque no es muy sabroso le da a la mesa un toque alegre y colorido como si fuese una gran comida de lujo una hojita verde de perejil detrás del huevo una loncha de jamón cocido somando como si fuese un coral rojizo las hojas de un repollo colocadas como si fuesen pétalos de peonía o un abanico hecho con plumas de ave y una hoja de espinaca de color intenso con forma de pasto o incluso de lago al servir dos o tres de estos platos los invitados evocan de pronto la francia borbónica del siglo XVII bueno en realidad no es para tanto pero como no sé cocinar platos tan deliciosos como los de los cocineros de verdad al menos lo intento dejar bonitos para sorprender a los invitados y así lo disimulo es lo que yo digo siempre lo más importante de la cocina es la apariencia de un plato sin embargo para preparar este plato rococó es necesario tener cierta sensibilidad artística si no se presta particular atención a la combinación cromática el plato puede resultar un desastre como mínimo se debe tener la misma delicadeza que yo tengo para hacer las cosas el otro día busqué en el diccionario la definición de la palabra rococó y me entró la risa porque ponía que era un estilo de decoración recargado e insustancial es una buena definición aunque a mí no me interesa buscarle una explicación a la belleza la belleza pura siempre carece de sentido y de moral eso está claro por eso me gusta tanto el rococó siempre me pasa igual mientras cocino y voy degustando los sabores me invade una terrible sensación de vacío me muero de cansancio y me pongo melancólica cualquier esfuerzo por mi parte me abruma todo empieza a darme igual ya nada me importa al final me abandono a la desesperación y me despreocupo totalmente por el sabor y la apariencia lo termino todo de manera precipitada y desordenada y se lo sirvo a los invitados de mal humor los invitados de hoy me deprimían especialmente era el matrimonio Imaida de Omori y su hijo Yosio que cumple siete este año el señor Imaida tiene casi cuarenta años y aún así mantiene una piel blanquecina como si todavía fuese un joven atractivo que asco ¿por qué fumará Shikishima? los cigarellos con filtro transmiten una indudable sensación de suciedad el tabaco debe fumarse sin filtro basta con que vean a alguien fumando Shikishima para que empiece incluso a dudar de su personalidad el señor Imaida no hacía más que echar humo para arriba exclamando cosas como ajá 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 comprendo parece ser que ahora trabaja de profesor en una escuela nocturna su esposa es pequeña cohibida y vulgar con cualquier comentario aunque sea sobre algo aburrido se retuerce de risa casi revolcándose por el suelo a mí no me hace nada de gracia esas cosas que tanto la divierten a ella lo mismo se piensa que reírse de esa manera tan exagerada por cualquier cosa es algo elegante en el mundo en que vivimos esta clase de gente resulta ser la peor la más sucia como lo llaman la pequeña burguesía es ese tipo de gente que por cobrar un sueldo medianamente alto ya se creen superiores al resto el hijo también es un pedante que no tiene ni pizca de corazón aún así me contuve y sonreí charlé con ellos y le dije a Josio lo mono que era mientras le acariciaba la coronilla le estuve mintiendo a todos descaradamente durante un buen rato así que puede que después de todo resultaran ser bastante inocentes comparados conmigo todos comieron mis platos rococo y alabaron mi arte culinario me sentí desolada e irritada tanto que me entraron ganas de echarme a llorar no obstante fingí estar alegre y me puse a comer junto a ellos pero los continuos halagos necios de la señora me empezaron a molestar por lo que me puse seria decidí no mentir más y les dije estos platos no son nada deliciosos como no nos quedaba nada en la cocina improvisé esto como último recurso mi intención fue decirles la verdad pero ellos empezaron a reírse casi aplaudiéndome y repitiendo último recurso dice qué graciosa tal era mi frustración que me entraron ganas de empezar a llorar a gritos y de tirarles a la cara los palillos y los cuencos empecé a sonreír aguantando toda mi rabia incluso mi madre se unió a ellos y dijo la niña está resultando ser una gran ayuda en casa ¿saben? mi madre a pesar de haber intuido perfectamente mi tristeza dijo esto sonriendo para agradar a los y maída mamá no tienes por qué seguirles de ese modo la corriente a los y maída mi madre cuando tiene a sus invitados no es mi madre se convierte en una mujer débil ¿acaso se tiene que arrastrar tanto solamente por haber perdido a su marido? me sentí miserable las palabras no acudían a mi boca váyanse váyanse a su casa ya por favor váyanse ya señores y maída mi padre era un gran hombre además de amable era una persona muy noble quieren burlarse de nosotras porque mi padre ya no está váyanse ahora mismo por favor me entraron muchas ganas de gritárselo al señor y maída la cara pero al fin y al cabo soy débil así que le corté el jamón costido a Yoshio y le pasé las verduras en conserva a su madre tras terminar la cena fui corriendo a la cocina y me puse a recoger quería quedarme sola lo antes posible no es que sea una engreída pero me parece un esfuerzo inútil atender a la conversación y reírme con esa gente ni siquiera consideré necesario tratarles con cortesía no 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 debería hacerlo y no lo hice ya había tenido bastante por la esta noche yo ya había hecho todo lo que podía hasta mi madre parecía muy contenta de verme atendiéndoles amablemente mientras aguantaba sus estupideces habrá sido suficiente todo aquello para agradarla no sé qué sería lo correcto si amoldarme a la situación separando mis sentimientos y emociones de las relaciones sociales y dar una buena imagen o por el contrario aunque pudiera llegar a hablar mal de mí a actuar sin ocultar mi verdadera persona lida con todo lo que eso conlleva envidio a las personas que tienen la suerte de poder llevar una vida tranquila junto a gente igual de débil amable y tierna que ellos mismos a pesar de que fuese posible llevar una vida sin sufrimiento decidí que no me atormentaría con este tipo de cosas eso estaría mucho mejor no dudo de que sería bueno ser algo más hospitalaria aunque fuera a costa de ocultar mis sentimientos pero si en un futuro me obligasen a escuchar con atención todos los días a gente como los y Maida y reírles las gracias creo que me volvería loca supe que no podía vivir en una prisión es más no podría siquiera trabajar como sirvienta tampoco podría ser la esposa de nadie bueno no ser esposa casarse es algo distinto si alguna vez decidiese dedicar toda mi vida a una persona por duro que fuese haría todo lo que estuviese en mi mano para que funcionara lo haría lo mejor que pudiese porque justo ahí reside el placer de vivir justo ahí reside la esperanza de un mundo mejor es algo natural trabajaría sin parar desde por la mañana hasta que llegara la hora de acostarse haría la colada una y otra vez sin descanso las veces que hiciera falta una de las cosas más desagradables del mundo es que se atocumule un montón de ropa sucia para lavar eso no ocurrirá es algo que me pondría muy nerviosa siento como que no puedo morir tranquila si no lo he lavado todo primero cuando termino de lavar hasta la última prenda y la cuelgo en el tendedero siento que ya puedo descansar en paz en esto los y maida se fueron dijeron que tenían algo que hacer y mi madre les acompañó a la puerta que mi madre les acompañe sin rechistar me molesta pero el hecho de que el sinvergüenza de maida se aproveche de ella para cualquier cosa que no es la primera vez que lo hace me molesta mucho muchísimo tanto que me entran ganas de darle un pofetón sin embargo los acompañé pacíficamente hasta la puerta y me quedé allí sola mientras la calle se iba oscureciendo de nuevo me entraron unas ganas horribles de llorar en el buzón estaba el periódico de la tarde además de dos cartas una era publicidad de las rebajas de verano de Matsuzakaya para mi madre y la otra era para mí de mi primo chungi que es una carta sencilla en la que me anunciaba que dentro de poco le trasladarían al regimiento de maebachi en la prefectura de kuna también mandaba un saludo para mi madre al ser un oficial del ejército no creo que mi primo kanji lleve una vida muy agradable que se diga pero envidio su disciplina en la formación que recibe la suya es una vida estricta sin las trivialidades del día a día que a mí me amarcan something and june siempre tiene muy claro lo que debe hacer en cada momento e imagino que debe ser muy reconfortable para uno mismo que eso ocurra. En mi caso, si no quiero hacer algo no tengo a nadie que me obligue. Hago las travesuras que me da la gana e incluso si me entran ganas de estudiar sé que tengo casi todo el tiempo del mundo para ponerme a ello. Cualquier deseo que tenga confío en que acabara haciéndose realidad. Es de imaginar lo que podría ayudar en mi formación el que me exigiesen el menos un poco de esfuerzo. Sin duda agradecería que me atasen con más firmeza. Hace poco leí en un libro que el mayor deseo de los soldados que están luchando en el campo de batalla es poder dormir profundamente. Siento lástima por los soldados y por todos los que tienen que sufrir, pero por otra parte les tengo bastante envidia. La idea de que lo único que anhelan esos chicos en el mundo es poder dormir un poco, dejando de lado todo pensamiento absurdo, desagradable y complicado. Me parece verdaderamente impecable y simple. Solo de imaginar su situación siento un gran placer. Quizás me viniese bien pasar una temporada en el ejército para hacerme más fuerte y así poder convertirme en una chica decidida y noble. Por otro lado, también hay gente que no ha participado en ninguna batalla. Gente sincera como Shin. Cuando constato este hecho no puedo dejar de pensar que soy una auténtica inútil. Soy una chica mala. Shin es el hermano menor de Junji y tiene la misma edad que yo. ¿Cómo puede ser tan buena persona? De todos mis familiares, no. De toda la gente que conozco en el mundo. Shin es sin duda quien mejor me cae. Shin es ciego. ¿Qué tragedia perder la luz de los ojos a una edad tan temprana? En las noches serenas como hoy, estando solo en su habitación, ¿cómo se sentirá? En nuestro caso, aunque estemos tristes, siempre podemos distraernos leyendo un libro o contemplando el paisaje, pero Shin no puede hacer nada de eso. Tan solo puede aguantar su tristeza en silencio. Hasta hace poco se esforzaba mucho en los estudios. Era bueno jugando al tenis y nadaba bastante bien, pero ahora… ¿cómo serán su soledad y su sufrimiento? Anoche, también pensando en Shin, me quedé cinco minutos con los ojos cerrados al acostarme, aunque estuviese dentro de la cama. Aquellos cinco minutos con los ojos cerrados se me hicieron eternos y sentí como si me estuviese ahogando. Shin ya no podrá ver nunca nada, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, nunca. Me gustaría que se me sincerase, que me contase qué le molesta. Me gustaría que se enfadase alguna vez o que se comportase de un modo más egoísta, pero Shin nunca dice nada. Nunca lo he escuchado hablar más de nadie ni quejarse. Además, siempre habla de forma muy pausada y utiliza un lenguaje muy positivo. Este tipo de cosas hacen que me estremezca. Pensando en todo aquello, barrí las habitaciones y luego me puse a calentar el agua para el baño. Mientras vigilaba el fogón, me senté sobre una caja vacía de mandarinas y terminé los deberes de clase, con la ayuda de la luz que producían las llamas que salían del carbón incandescente. Como el agua tardaba mucho en calentarse, empecé a leer de nuevo mi ejemplar de Bokuto Kidán. Nada de lo que hay escrito en esta novela me parece desagradable o sucio. Aún así, hay partes en las que se aprecia a las claras la arrogancia del escritor, algo que, bajo mi punto de vista, le resta algo de fuerza a la obra. Además, utiliza conceptos algo anticuados. ¿Será porque el escritor lo escribió ya anciano? De todas formas, a los escritores extranjeros, a pesar de ser muy mayores, no se les ocurren este tipo de cosas y lo expresan todos de manera más dulce que nosotros. Ellos no tienen nuestras ataduras. Por eso sus obras son tan agradables. A pesar de todo, esta novela no está nada pero que nada mal. Es relativamente sincera y, en el fondo, se intuye un poco de serena designación. Lo que le dota es de cierta frescura. Entre todas las obras de este escritor, esta es la que más me gusta. Sin duda, por lo directa que es, imagino que debe tener un fuerte sentido de la responsabilidad. Es un escritor con un sentimiento japonés muy arraigado pero que, sin embargo, transmite todo lo contrario a la mayoría de sus obras. Lo que bajo mi punto de vista las hace muy pesadas. Supongo que le gustará parecer malvado en cierto modo. Suele ocurrirle a la gente que es demasiado amorosa. Aparenta ser un rebelde y eso le resta fuerza a su obra. Pero aquí, en Bokuto Kidan, se intuye una honestidad tremenda que casa muy bien con la soledad de los personajes. A mí me gusta. En esto del agua de la bañera se terminó de calentar. Encedí la luz del cuarto de baño. Me quité toda la ropa, abrí la ventana, todo lo que pude y me metí en el agua en silencio. Por la ventana, se veía el reflejo de la luz de la lámpara en las hojas verdes de los arbustos. Bailaban las estrellas. Cada vez que miraba, ahí estaban, con su brillo. Mirando a lo alto, embelesada, aunque no lo quisiese, se infiltraba vagamente en mi campo visual la blancura de mi cuerpo. En silencio, empecé a darme cuenta de que era una blancura distinta a la de cuando era pequeña. Sentí mucha lástima de mí misma. Me quedé perpleja al pensar que el cuerpo sigue creciendo y creciendo, independientemente de lo que uno pueda sentir al respecto. Es un sentimiento insoportable. Me invade la tristeza cuando me doy cuenta de que no puedo detener en ningún modo este crecimiento tan acelerado. No me quedará otra que dejar las cosas como son y contemplar cómo voy envejeciendo sin remedio. Me gustaría quedarme con el cuerpo de una muñeca para siempre. Entonces salpiqué el agua con fuerza, e hice como si todavía fuese una niña. Pero eso no hizo más que aumentar mi tristeza. Empecé a sentir que no era capaz de encontrar una razón para seguir viviendo. Noté que me empezaba a asfixiar. —¡Hermana! En la pradera que hay junto al jardín, un niño llamó a su hermana llorando. Aquella voz me llegó al corazón. No es que me estuviese llamando a mí, pero sentí envidia de esa hermana por la que todavía hay alguien que derrama lágrimas. Si tuviese un hermano pequeño como este niño, que me siguiera y que me tratase con cariño, no viviría con esta vergüenza que me consume cada día. Tendría más objetivos en la vida y quizás decidiera dedicarme exclusivamente a cuidarle. A buen seguro aguantaría cualquier sufrimiento. Me puse a fantasear con tanta vehemencia que luego me di cuenta de que estaba dando mucha lástima a mí misma. Al salir del baño no pude evitar echarle un último vistazo a las estrellas. No sé por qué esta noche me están llamando tanto la atención. Decidí salir al jardín para poder contemplarlas mejor. Había tantas que parecían estar cayéndose sobre mi cabeza. Ah, ya se acerca el verano. Había ranas cantando por las charcas y el trigo siseaba al mecerse con el viento. Cada vez que alzaba la mirada veía más y más estrellas brillando sobre mí. El año pasado... No, no fue el año pasado. Fue hace ya dos años. Le insistí a mi padre en que saliésemos a pasear y él, aunque ya estaba muy enfermo, salió al jardín para acompañarme. Papá siempre mostró una actitud de lo más juvenil. Fue un padre magnífico. Me acompañó ayudándome de su bastón y me enseñó una canción alemana que decía algo así como «Tú hasta los cien años y yo hasta los noventa y nueve». Me habló sobre las estrellas. Improvisó un poema. Y de vez en cuando escupía al suelo y me guiñaba un ojo. Cada vez que miro fijamente a las estrellas me acuerdo de él. Veo su cara como si la tuviese delante. Pero han pasado dos años desde aquello y poco a poco me he ido convirtiendo en una inútil. Incluso he llegado al punto de tener muchos secretos que nadie conoce. Finalmente he vuelto a mi habitación y me he sentado frente al escritorio. He apoyado la cara en una mano y he contemplado la flor de lirio que tengo puesta en un pequeño jarrón. Huele bien. Oliendo un lirio. Es imposible que se me ocurran malos pensamientos. ¿Por qué esté sola aburrida? Fue ayer por la tarde cuando venía de paseo desde la estación cuando entré en una floristería y compré este lirio. Fue colocarlo y la habitación me pareció completamente distinta. Da sensación de limpieza y cuando abres la puerta silenciosamente ya sientes el olor a lirio y a tranquilidad. No es posible imaginarse cuánto me ayuda esto. Mirando a la flor me doy cuenta de que ciertamente su poder es mucho mayor que el de la sabiduría de Salomón. De repente me acordé de aquella vez que visitamos Llamagata el verano pasado. Recuerdo que me entusiasmé al ver la ladera de una montaña muchísimos lirios en flor. Como sabía que no podía escalar aquella pendiente tan empinada no tuve más remedio que quedarme contemplándolos desde donde estábamos. Justo en aquel momento un minero al que no conocía y que pasaba por la zona subió rápidamente la pendiente y en tan solo unos segundos sin decir nada volvió con tantos lirios que casi no pude cargar con ellos. Me los dio todos y se fue sin siquiera dedicarme una sonrisa ni nada. Eran montones de lirios. Supongo que no existe una persona en el mundo que haya recibido tantas flores en su vida. Ni siquiera en su boda. Su aroma era embriagador. Nunca en mi vida me había sentido tan mareada. Sujetando con los brazos abiertos y con dificultad aquel ramo tan grande de color blanco no podía ver nada. ¿Qué estará haciendo ahora aquel joven minero tan amable y atento? Trepó a un lugar peligroso y me trajo flores. Eso es todo. Pero cada vez que veo un lirio me acuerdo de él. Abrí el cajón del escritorio y repuscando en su interior he encontrado un abanico que me regalaron el verano pasado. Sobre el papel blanco aparece dibujada una mujer de la era Gendoku, sentada incorrectamente al lado de dos pisalis de color verde. Mirando este abanico empecé a sentir que los recuerdos del verano pasado ascendían como humo ante mis ojos. La vida en Yamagata. Los viajes en tren. Los yucatas, las salidas, el río, las cigarras, los furín. De pronto me vi viajando en un tren, dándome aire con el abanico. La sensación que da cuando lo abres es realmente placentera. Se van abriendo las varas una a una y de repente el abanico se convierte en un objeto tremendamente ligero. Mi madre ha vuelto mientras jugaba dándole vueltas. Parecía de muy buen humor. —¡Ay! ¡Qué cansada estoy! —exclamó alegremente sin mostrar en realidad ningún signo de cansancio. —Le gusta ayudar a la gente. ¿Qué le vamos a hacer? —¿Cómo se complica todo? —dijo mientras se quitaba el kimono y se metía en el baño. Después de bañarse, mientras se tomaba el té conmigo, empezó a sonreír de manera enigmática. De pronto me soltó algo que no me esperaba. —Últimamente decías que tenías muchas ganas de ir a ver la joven descalza, ¿verdad? —Bien. Pues si todavía tienes ganas, te dejo que vayas. A cambio quiero que me des un masaje en los hombros. Hazme este favor. Las cosas se consiguen a base de esfuerzo. Se disfrutan más, ¿no crees? Me volví loca de alegría. Es cierto que me moría por ver esa película, pero como últimamente no hace más que vaguear, me daba reparo pedirle permiso a mi madre. Ella se enteró sin que le dijese nada y me ha hecho trabajar para que pueda ir a verla sin sentirme mal. Aquello sí que me dio una gran alegría. Cuánto quiero a mi madre. Incluso le sonreí sin que ella me lo pidiera. Como mi madre tiene muchas amistades, hacía mucho que no podíamos permitirnos el lujo de pasar un rato juntas por la noche. Imaginó que estaría intentando esforzarse para que no no menospreciasen. Mientras le daba aquel masaje, sentí claramente cómo su cansancio se transmitía poco a poco a mi cuerpo. Decidí de nuevo que a partir de ahora intentaría tratarla mejor. Me sentí muy mal al pensar que había sentido rencor hacia ella mientras estaba con los y maída. Le pedí perdón en voz baja y sin abrir la boca. Creo que últimamente, a pesar de la manera egoísta en mí misma, y al final adopto un comportamiento agresivo y acabo abusando de ella. No quiero pensar en cuánto le debe doler y en cuánto debe sufrir cada vez que me comporto como lo hago. Desde que mi padre no está, mi madre se ha vuelto muy frágil. Siempre me estoy quejando y contándole mis problemas. Dependo mucho de ella. Pero cuando ella busca apoyo en mí, aunque sea poco, me molesta y siento como si hubiese visto algo sucio en ella. Reconozco que es algo muy egoísta por mi parte, pero mi madre al fin y al cabo no es más que una mujer débil al igual que yo. A partir de ahora intentaré complacerla más. Intentaré entenderla mejor. Y hablaremos sobre lo que hemos vivido juntas, o sobre mi padre o sobre lo que sea. También me gustaría poder dedicarle más tiempo. Quiero sentir de esta manera para poder apreciar el placer de la vida. En el fondo me preocupo mucho por ella e intento ser una buena hija. Pero siempre acabo comportándome como una niña caprichosa. Incluso últimamente he empezado a perder en cierto modo la inocencia. Estoy sucia por dentro y sé que no puede haber nada más vergonzoso en el mundo. ¿Qué es todo esto de lo que siempre me estoy quejando? Que si sufro, que si dudo, que si me siento sola o triste. Si lo dije se claramente me moriría, sabiendo perfectamente de qué se trata. No consigo encontrar ni una sola palabra o adjetivo que pueda describirlo en toda su amplitud. Simplemente me confunde y al final acabo perdiendo los nervios. Hay algo a lo que se le parece. Se dice que antiguamente las mujeres no eran más que esclavas y escoria que no tenían opinión propia, que eran muñecas a merced de los hombres. Pero comparándolas conmigo, tenían el sentimiento femenino más arraigado que yo. Eran tranquilas y tenían la suficiente sabiduría como para aceptar sin reparos una vida de sumisión. Reconocían la belleza de la pura abnegación y sabían apreciar el placer de prestar servicios sin recibir nada a cambio. ¡Ay! ¡Qué buena masajista eres! ¡Eres maravillosa! Mi madre tiene una cierta tendencia a tomarme el pelo. ¿A que sí? Es que lo hago de corazón, pero dar masaje no es lo único que sé hacer bien. Si fuese solamente eso sería un poco triste, ¿no crees? Tengo otras muchas cualidades. He dicho lo primero que se me ha venido a la cabeza y eso me ha sentado bien. Llevaba dos o tres años sin poder hablar de corazón. Con tanta sinferida como esta noche pensé con alegría que quizá cuando te aceptas a ti misma es cuando realmente naces como una persona nueva y tranquila. Esta noche, después de terminar el masaje como agradecimiento por todo, le he leído en voz alta a mi madre unas cuantas páginas de corazón, de Edmundo de Amisis. Mi madre, al ver también que leo este tipo de libros, ha puesto cara de alivio. El otro día me vio leyendo Belle de Jure de Kessel y me quitó el libro para ver la portada. Puso una cara muy triste y me lo devolvió sin decir nada. Aquello me hizo sentir mal y se me quitaron las ganas de seguir leyendo. Que yo sepa, mi madre nunca ha leído Belle de Jure. Supongo que debió de hacerse una idea de su argumento y eso le debió sentar mal. Mientras leía corazón en voz alta, envuelta por el silencio de la noche, de vez en cuanto me sentía tonta y me daba vergüenza de lo que pudiese pensar de madre al escuchar la estúpida que suena mi voz. Como todo estaba tan silencioso, la estupidez de mi voz resaltaba. Siempre que leo corazón, me emociona tanto como cuando lo leía de pequeña. Siento como que limpia y purifica mi corazón y pienso que es una gran obra. Pero leerla en voz alta muy distinto a leerla en silencio. Me sorprende y hace que me sienta incómoda. Aún así, mi madre baja la cabeza y se pone a llorar en las partes en las que aparecen Enrico y Garone, los muchachos protagonistas de la novela. Mi madre es como la madre de Enrico, una madre grande y dulce. Ya se ha acostado. Como esta mañana tuvo que salir muy pronto, estará muy cansada. Le he ayudado a colocar bien el futón y le he sacudido ligeramente la planta de los pies. Siempre cierra los ojos nada más meterse en la cama. Después he ido al baño para hacer la colada. Últimamente tengo la extraña costumbre de empezar a hacerla sobre las doce. Me parece una pérdida de tiempo tener que hacer la colada durante el día, aunque puede que por la noche también lo sea. Desde la ventana se podía ver la luna. Agachada, lavando la ropa con buen ritmo, le he sonreído. Ha fingido que me ignora. De repente, me ha venido a la mente la imagen de una pobre chica solitaria en algún otro lugar en el mundo, que justo en ese mismo momento, mientras hace la colada al igual que yo, le ha sonreído a la luna. Sí, estoy segura que hay alguien en el mundo que lo ha hecho. En una casa solitaria en la cima de una montaña de un campo lejano, justo ahora, en mitad de la noche, quizás haya una chica que sufre en silencio por algo mientras hace la colada en el patio trasero de su casa. En el pasillo de un sucio apartamento de los suburbios de París, también hay una chica de mi edad que, intentando no hacer ningún ruido, está sola haciendo la colada y ha sonreído a esta misma luna. Lo puedo ver claramente, incluso a todo color. Como si lo estuviese viendo absolutamente todo con un telescopio inmenso. ¿En serio? Nadie puede imaginarse nuestro sufrimiento. En un futuro próximo, cuando seamos adultas, el dolor y la pena que sentimos ahora puede que nos resulte algo gracioso. Un simple recuerdo, que carezca de la menor importancia. Pero ahora mismo, no sé cómo sobrellevar este largo y desagradable periodo que nos toca vivir. Es algo que nadie te enseña a superar. ¿Será la juventud algún tipo de enfermedad como el sarampión, que nada más se cura pasándolo? Pero hay gente que muere a causa del sarampión, o se queda ciega. No está bien dejar las cosas sin resolver. Nosotras nos pasamos los días deprimidas y enfadadas. A causa de esto hay gente que pierde el rumbo y llega a un punto de no retorno. No se puede recuperar y su vida queda destrozada. Incluso hay gente que llega a suicidarse. Aunque los demás puedan sentir pena y digan cosas como, ay, qué lástima. Si hubiese vivido un poco más se habría dado cuenta de que todo se soluciona con el paso de los años. El sufrimiento de esa persona habría sido inmenso. Pero al final, todo el que quiera ayudarnos lo único que hace es repetir la misma lección evasiva de siempre. Reconozcamos que estamos abocadas a pasar vergüenza y a no obtener respuestas a nuestras plegarias. Eso no significa que simplemente nos interese vivir cada momento. Pero es que no hacen más que engañarnos. Señalarnos constantemente montañas que serán demasiado lejos, con la promesa de que si llegamos hasta allí, podremos apreciar un paisaje maravilloso. Puede que los que dicen eso tengan razón. Puede que eso sea totalmente cierto. Pero no es menos cierto que ahora mismo estamos atenazadas por el dolor. Los demás lo ignoran y nos dicen que aguantemos un poco, un poquito más prometiéndonos que seremos capaces de llegar hasta la cima de aquella montaña y que una vez allí todo será mejor. Y la historia se repite una y otra vez. Seguro que debe de haber alguien que esté equivocado. Tú eres malo. He terminado la colada y he limpiado el baño. Después, al abrir la puerta de la habitación e intentado no hacer ruido, me ha venido el olor al lirio. Por un momento noté una dulce frescura como si mi cuerpo fuese totalmente transparente. Como si me anegara una sublime ironía. De pronto, mientras me ponía el pijama, mi madre me ha hablado con los ojos cerrados. Como creía que ya estaba dormida me ha asustado. A veces me asusta haciendo este tipo de cosas. Como dijiste que quería zapatos de verano, aproveché para echar un ojo cuando estuve hoy en Shibuya. Pero eran todos carísimos. No pasa nada, ya no me apetece tenerlos. Pero te hacen falta, ¿no? Sí. Mañana volverá a ser un día exactamente igual que hoy. Sé que nunca en esta vida alcanzaré la felicidad. Lo sé certeramente, pero será mejor irme a dormir creyendo que mañana la felicidad llegará. Mañana seguro que llega. Me he dejado caer sobre el furtón, haciendo ruido a posta. ¡Ay, qué bien me siento! Como el furtón está frío, siento un placentero frescor en la espalda. La felicidad llega una noche cuando ya es tarde. Recuerdo vagamente una frase que decía así. Tras esperar mucho, mucho tiempo a que llegue la felicidad. Al final no aguanta más y abandonas precipitadamente tu casa, pero al día siguiente llega una noticia maravillosa a esa casa que acabas de dejar, pero ya es demasiado tarde. La felicidad llega una noche cuando ya es tarde. La felicidad. Se oyen las pisadas de K que pasea por el jardín. Tap, 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 tap. Los pasos de K son de lo más peculiares. Aparte de tener la pata delantera derecha un poco más corta, tiene dos patas torcidas, por lo que tiene una manera triste y peculiar de caminar. Suele pasearse por el jardín a estas horas. ¿Qué estará haciendo, pobre K? Esta mañana me he portado mal con él. Mañana lo primero que haré será acariciarle. Tengo una manía de lo más triste. No puedo dormir sin cobrirme la cara con las manos. Cuando lo hago, me quedo quieta. Ir a dormir me produce una sensación extraña. Es como si una fuerza pesada, como el plomo, tirase de mi cabeza con un hilo hacia abajo, como cuando una anguila o una carpa tiran del sedal. Cuando estoy a punto de quedarme dormida, siento como que la presión se afloja y entonces me despierto súbitamente. Otra vez me tira fuertemente y casi me quedo dormida de nuevo. Pero en ese momento el hilo vuelve a aflojarse un poquito. Se repite de la misma forma esas tres o cuatro veces y, por fin, tira con todas sus fuerzas. Y así me quedo dormida hasta la mañana siguiente. Buenas noches. Soy una cenicienta sin príncipe. ¿Sabes en qué parte de Tokio vivo? Ya nunca más volveremos a vernos. Fin. Una señora encantadora. Un cuento de Osamu Dazai. La señora es una persona muy solícita a la que siempre le ha gustado tener invitados en casa. Bueno, no exactamente. Más que gustarle es como si se sintiese obligada a ello. Siempre que algún visitante llama al timbre, salgo para recibirle. Cuando llego a la habitación de la señora para comunicarle quién ha venido, su cara está alerta, como si fuese un pequeño pájaro a punto de alzar el vuelo tras haber oído el aleteo de un águila. Se arregla el pelo rápidamente con una mano. Se coloca el cuello del kimono y, sin dejarme terminar la frase, sale al pasillo y acude corriendo a la entrada para recibir a los invitados entre exclamaciones, empleando un extraño tono de voz similar a un silbato que me hacía dudar de si era llanto o risa. Entonces, va y viene del salón a la cocina y de la cocina al salón, corriendo como una loca y con la mirada totalmente abstraída. Incluso a mí, que soy su criada. Me pide disculpas cada vez que vuelca la olla o se le cae un plato. Cuando ya todo se ha marchado, se tumba solas en la sala de estar, exhausta e incluso a veces se pone a llorar. La señora procede de una familia adinerada de agricultores de la prefectura de Fukushima. Se casó con un profesor de la Universidad de Ongo, que también era de buena familia. Solían comportarse como críos, quizás por el hecho de no haber tenido hijos. Vivían sin preocupaciones e incluso daba la sensación de que nunca habían sufrido por nada. Entré a trabajar en esta casa hace cuatro años, cuando todavía estábamos en guerra. Su marido fue nombrado soldado nacional de segunda debido a su delicada salud. A pesar de ello, le llamaron a filas medio año después, con tan mala suerte que le destinaron a una isla del Pacífico Meridional. Poco después acabó la guerra, pero su marido no regresó. No teníamos noticias de lo que podía haber pasado. Incluso recibimos un día carta del comandante del regimiento al que pertenecía en la que decía que era muy poco probable que hubiese sobrevivido. A partir de entonces, la señora empezó a tratar sus invitados de un modo mucho más efusivo. Me daba muchísima pena verla comportarse de esa manera. Al principio, solamente venían familiares suyos, de vez en cuando, hasta que apareció el doctor Sahajima. Cuando el marido de la señora fue destinado a aquella isla en medio del Pacífico, su familia empezó a mandarle abundantes cantidades de dinero, así que pudo seguir permitiéndose una vida tranquila y sin estrecheces. Pero desde que el doctor Sahajima empezó a visitarla, la vida de mi señora cambió para siempre. Este barrio, a pesar de encontrarse a las afueras de Tokio, está bien comunicado con el centro. Como afortunadamente no sufrió los estragos de la guerra, muchas de las personas que perdieron sus hogares en la capital, se trasladaron aquí cuando ésta terminó. Esa es la razón por la cual no hacíamos nada que toparnos con desconocidos en las zonas comerciales. Si no recuerdo mal, fue a finales del año pasado cuando la señora trajo al doctor Sahajima por primera vez a casa. Al parecer se encontraron por casualidad en el mercado. Hacía diez años que no se veían, y ese súbito reencuentro supuso para nosotras el comienzo de nuestras desgracias. El doctor Sahajima tiene alrededor de cuarenta años, la misma edad que debería tener el marido de la señora. También da la casualidad de que es como él, profesor de la Universidad del Hongo. Solo se diferenciaban en la especialidad. La de uno era la literatura y la del otro la medicina. Por lo visto, habían sido compañeros de instituto. También me enteré de que, antes de que construyesen esta casa, la señora y su marido pasaron cierto tiempo viviendo en un apartamento del barrio de Comangome, al norte de la ciudad, y que el doctor Sahajima, que por aquel entonces era soltero, vivía en el mismo edificio que ellos. Supongo que, al pertenecer a distintas especialidades, perdieron el contacto al venir mi señora y su marido a vivir aquí. Así que, cuando, unos diez años después, la señora se lo encontró por casualidad en un mercado de la zona, se llevó una buena sorpresa. Aunque entablaron conversación, la señora bien podría haberse despedido de él una vez hubiesen terminado de hablar, pero no. Mi señora era demasiado amable como para no ofrecerse a recibirle. Siempre era igual. Le dijo que su casa estaba cerca ahí, que si no tenía inconveniente, podía acercarse algún día a tomar arco. Aunque en realidad, según supe después, no tenía muchas ganas de que viniese. Se mostró muy insistente. Es así como se comporta mi señora. Tiene miedo de decirles a los demás lo que piensa. El doctor Sahajima le tomó la palabra y poco después la acompañó hasta casa. Era la primera vez que yo lo veía. Venía vestido de manera extraña, con una capa y sujetando una cesta de la compra. Caramba, qué buena casa, dijo. Qué suerte que se haya salvado de los bombardeos. ¿Vives aquí sola? Es demasiado lujo para solo una persona. Normal que no venga nadie. ¿Quién puede vivir en una casa habitada solo por mujeres, en la que todo está cuidado hasta el mínimo detalle? Si me viniese a vivir aquí seguro que me sentiría de lo más incómodo. Aunque no me imaginaba que estuviese tan cerca de donde yo vivo. Sabía que vivías por la zona. Llevo ya casi un año viviendo aquí y nunca me había fijado en la placa de la puerta con tu nombre. Qué tonto soy. Lo cierto es que suelo pasar por delante de tu casa muy a menudo. Siempre que voy a comprar al mercado pasó por esta calle. El doctor Sasakiba inspeccionaba con ojo analítico la casa. ¿Sabes? Lo pasé muy mal durante la guerra. Nada más casarme me llamaron a filas. Cuando por fin pude volver, mi casa se había quemado por completo y mi mujer se había refugiado en Chiva, en casa de sus padres con nuestro hijo, que había nacido durante mi ausencia. De momento no tengo más remedio que vivir aquí solo, alquilando una habitación de tres tatamis encima de la droguería que hay aquí cerca. Cuando me encontraste, estaba deambulando por el mercado con la cesta en la mano pensando en hacerme un caldo de pollo para esta noche y luego dedicarme a beber sake. En esta situación a la que he llegado, ya todo me da igual. Ya ni siquiera sé si estoy vivo o muerto. Se sentó en el salón, cruzó las piernas y siguió un rato más hablando de sí mismo. —Siento mucho por todo lo que ha tenido que pasar —dijo la señora. De pronto, como de costumbre, empezó a ofrecerle abundante comida. Vino corriendo a la cocina con el rostro demudado y me dijo como disculpándose. —Hume, ¿te importaría? Y me pidió que les preparase un caldo de pollo y que les sirviese algo de sake. Se dio la vuelta y volvió corriendo para encender el fuego. Luego sacó el juego de tazas de té. En lugar de ternura, sentí cierto desagrado al ver lo nerviosa que se ponía intentando agradar a su invitado. De pronto escuché al doctor Sasajiba decir en voz muy alta, sin pudor alguno. Anda, no me digas que vas a preparar pollo. Siento importunarte tanto, pero siempre que hago pollo suelo acompañarlo con conyacu en tiras. ¿Te importaría echarle un poco? Ah, y si tienes tofu quedaría todavía mucho mejor. Si lo haces solo con puerro, queda muy soso. La señora le dejó con la palabra en la boca y se vino corriendo a la cocina y se dirigió a mí pidiéndome que preparase esas cosas, como si fuese una niña, como si le diese vergüenza decírmelo como si estuviese a punto de llorar. Ume. Sería mucha molestia, sí. El doctor Sasajima se emborrachó rápidamente. Bebía el sake en vaso porque decía que le daba pereza tomarlo en ocho. Ya veo. Así que su marido acabó desapareciendo. En ese caso, debe de haber un ochenta o un noventa por ciento de probabilidades de que haya muerto. Así es. No eres la única desafortunada. Comentó como si nada hasta luego seguir hablando sobre sí mismo. No. Mírame a mí. He perdido mi casa y no me queda otra que vivir lejos de mi querida familia. Todo lo que tenía se quemó en la guerra. Los muebles, la ropa, el futón, la mosquitera. No me queda nada y ¿sabes qué? Incluso tuve que dormir en los pasillos del hospital de la universidad antes de poder alquilar la habitación de tres tatamis de la droguería. Nosotros los médicos llevamos una vida mucho más dura que la de los pacientes, créeme. Casi preferiría ser uno de ellos ahí. Qué desagradable y miserable es mi vida. Pero tu situación es mucho mejor que la mía. Sí, es verdad. Contestó ella rápidamente. Tienes razón. A veces pienso que soy demasiado afortunada. Exacto, así es. Algún día me traeré algunos amigos, ¿vale? Todos lo están pasando realmente mal. No me queda otra que pedirle que cuides bien de ellos. ¿Comprendes? La señora se rió como si le agradase mucho la idea y contestó con ternura. Claro que sí, ¿cómo no? Es lo menos que puedo hacer. A partir de entonces, esta casa pasó a convertirse en un manicomio. Aquello que dijo el doctor Sasajima resultó no ser la típica broma de un borracho. Cuatro o cinco días más tarde, se presentó con tres amigos y exclamó el muy sinvergüenza. Acabamos de celebrar la cena de fin de año del hospital y hemos decidido continuar la fiesta en tu casa. ¡Hala! A beber toda la noche. Últimamente no hay muchos locales cómodos donde podamos armar jaleo, ¿sabes? Eh, oídme todos. Pasad, pasad. El salón está allí. No os cortéis. Dejaos el abrigo puesto que hace mucho frío, dijo a voces como si fuese su propia casa. Entre ellos había una mujer que parecía ser enfermera y saltaba a la vista que estaba intentando seducirla. No tenía reparo alguno en que nos diésemos cuenta. La señora no supo qué hacer más que reírse de modo forzado y dejarles pasar. El doctor Sasajima comenzó a darles órdenes como si fuese su propia sirvienta. Eh, enciéndenos el kotatsu, anda. Ah, y si no le importa, tráenos algo de sake. Del bueno, eh, como el del otro día. Y si no tienes sake, tráete algo de chocchu y de whisky, ¿vale? Y para comer, ah, sí, mira, te he traído un regalo. Toma, es anguila, anguila a la barraza. Cuando hace frío no hay nada mejor que esto. Una para ti y otra para nosotros, ¿te parece? Ah, y además, oye, ¿alguno de vosotros tenía una manzana, no? No seáis tacaño, dádsela. Es una manzana de tipo india, huele muy bien. A uno de ellos se le cayó una pequeña manzana que vino rodando hasta mí cuando entré para servirles el té. Me dieron ganas de arrearle una patada a la manzana. Solo una. Y además, ¿qué pretendía que hiciéramos con una misera manzana? ¿El muy descarado? Más tarde le eché un ojo a la anguila que trajo y resultó ser diminuta y muy fina. Y además estaba seca. La fiesta duró hasta el amanecer. Hicieron beber a la señora. Y cuando ya había salido el sol, se quedaron todos dormidos en el suelo alrededor del kotatsu. Le insistieron para que durmiese con ellos. Imagino que ya no pegó ojo. Pero los demás durmieron como troncos hasta el mediodía. Cuando se levantaron y ya se les había pasado la borrachera, tomaron o chazuque en silencio. Se dieron cuenta de que yo estaba muy enfadada con ellos, así que no se atrevían a mirarme. Al rato, cada uno se fue a su casa. Tenían unos ojos tan vacíos y vidriosos que parecían pescados podridos. Señora, ¿por qué ha dormido usted con ellos en el suelo? Es de muy mala educación. Lo siento mucho, no. Es que no sé decir que no a nadie. No fui capaz de reprocharle nada. Estaba demasiado pálida. Parecía agotada por no haber dormido y tenía lágrimas en los ojos. A partir de entonces, los lobos empezaron a atacarnos con más frecuencia y esta casa pasó a ser algo así como la residencia de los amigos del doctor Sansajima. Incluso aunque no viniese el doctor, sus amigos se presentaban a las horas más intempestivas y se quedaban a dormir, insistiendo la señora para que durmiese con ellos en el suelo. Ella era la única que no conseguía dormir. Así que, como no es muy fuerte, en las ocasiones en las que no venía ningún invitado, se veía obligada a guardar cama. —Señora, últimamente la veo muy agotada. ¿No puede dejar de relacionarse con esta gente? —Lo siento, no puedo. Es gente sin suerte. Venir a esta casa es la única forma de divertirse que tienen. ¿No crees? —¡Qué tontería! Pronto empezó a gastarse un montón de dinero en ellos. A este paso, en medio año, tendría que vender la casa. Sin embargo, a ellos no les decía nada. Obviamente no tardó en caer enferma. Pero cuando venía alguien a visitarla, se levantaba, enseguida, se arreglaba rápidamente, y acudía corriendo a la entrada para recibir al recién llegado entre exclamaciones de alegría, empleando un extraño tono de voz similar a un silbato que me hacía dudar si era llanto o risa. Ocurrió una noche a principios de primavera. Vino un grupo de gente a casa. Como yo sabía que, al igual que ocurría siempre, la fiesta duraría hasta el amanecer, le recomendé a la señora que comiésemos algo rápidamente antes de que comenzase el jaleo. Comimos unos bollitos de mushi pan en la cocina sin ni siquiera sentarnos. Siempre les ofrecía a los invitados los platos más lujosos que podía permitir, pero ella, por el contrario, se apañaba con este tipo de sucedáneos. Justo en este momento, todos los borrachos que estaban en el salón empezaron a reírse de manera desagradable y pudimos escuchar lo que decían en voz alta. —No, no, no me lo creo. Todavía tengo dudas sobre vuestra relación. Dices que la señora está ahí, ¿y tú? A continuación dijo una palabra de lo más sucia, desagradable e irrespetuosa, seguida de unos cuantos tecnicismos médicos, a lo que el joven doctor contestó el doctor Imai. —¿Pero qué coño dices? Yo no vengo aquí por amor. Para mí es como un hostal, nada más. Noté como el rostro se me encendía de ira. La señora estaba bajo una luz tenue, comiendo el bollito de pan en silencio, con la cabeza baja. Noté que había lágrimas en sus ojos. Me dio tanta lástima que no pude decirle nada. De pronto, sin ni siquiera alzar la mirada, me dijo en voz baja. —¡Hume! —Siento hacerte trabajar tanto, pero mañana por la mañana, llena la bañera de agua caliente, por favor. Al doctor Imai le gusta bañarse cuando se levanta. Aquella fue la única vez en la que pude ver algo de rabia en su rostro. Inmediatamente después, volvió corriendo al salón y empezó a fingir que reía con los visitantes como si no hubiese pasado nada. Yo era consciente de que su salud había empeorado muchísimo. Sin embargo, como siempre que venía alguien, hacía como si estuviese bien, ninguno de ellos, a pesar de tratarse de médicos profesionales, se daba cuenta de su verdadero estado. Fue en una tranquila mañana de primavera. Por suerte, nadie se había quedado a dormir aquella noche, por lo que yo me hallaba haciendo la colada tranquilamente junto al pozo. De pronto, la señora salió tambaleándose al jardín, descalza ahí, y, arrodillándose, vomitó un montón de sangre frente al seto donde brotan las flores amarillas. Solté una exclamación y me fui corriendo hacia ella. La agarré por las axilas y me la llevé a rastrar hasta su habitación. Allí la acosté con sumo cuidado. Por esto, justo por esto odio que venga tanta gente. Puesto que todos son médicos, tendrían que cuidarla y hacer que se pusiera mejor. Si no, jamás los perdonaré, dije llorando. No, no, no les digas nada que se sentirán culpables. Pero, ¿qué va a hacer? Está muy enferma. ¿Va a levantarse y a seguir atendiéndoles como siempre? ¿Y si vomita sangre frente a ellos, mientras duermen en el suelo? ¡Menudo espectáculo daría! La señora se quedó pensando durante un instante con los ojos cerrados. Al cabo de un rato dijo. De momento me iré a casa de mis padres. Tú, quédate aquí y sigues atendiéndoles lo mejor que puedas, por favor. Son gente que no tiene ningún sitio en el que poder dormir con tranquilidad. Ah, y por favor, no les diga nada de que estoy enferma, dijo, sonriendo con ternura. Acto seguido, hice la maleta para poder ir antes de que viniese alguien. Pensé que al menos debería acompañarla hasta Fukushima, donde vivían sus padres. Así que pensé en comprar dos billetes. Pero estaba demasiado débil para poder viajar. Días después, la señora mejoró un poco y aprovechando que estábamos solas, le dije que se preparase para salir. Cerré rápidamente el amado. Eché todas las chaves de la casa y abrí la puerta. Entonces, justo cuando nos disponíamos a salir, ¡ay, Dios mío! Apareció el doctor Sasahima. A pesar de que estábamos en plena luz del día, venía borracho. Y acompañado de dos mujeres jóvenes que probablemente serían enfermeras de su hospital. ¿Anda? ¿Os vais? ¿A dónde? Nada, 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 no se preocupe. No nos íbamos. Ume, ¿podrías abrir el amado? Pase usted, doctor. Pase, por favor. No hay ningún problema. Saludó a aquellas dos mujeres con esa extraña voz, que yo seguía sin saber si era llanto o risa. De nuevo, la locura. Empezó a moverse de acá para allá como un ratón. En cuanto pudo, me dio su bolso, el mismo que había preparado para el viaje, y me dijo que fuese al mercado. Una vez allí, cuando lo abrí para coger el dinero de la compra, me sorprendí al descubrir que su billete de tren estaba partido en dos. Lo había roto sin que nadie se diese cuenta cuando nos encontramos con el doctor Sasagima al salir de casa. Me quedé atónita al contemplar la bondad sin límites de la señora. Al mismo tiempo, sentí por primera vez en mi vida que había seres humanos en cuyo interior se encontraba un raro y precioso tesoro. Yo también saqué mi billete y lo rompí. Acto seguido me dispose a buscar los alimentos más deliciosos que pudiese encontrar en el mercado, al fin de agradar a nuestros invitados. Fin Piel y corazón Por Osamu Dazai Me he encontrado un grano que parecía una judía roja bajo el pecho izquierdo. Al fijarme, me di cuenta de que estaba rodeado de pequeños granitos rojos, como si me los hubiesen echado con un pulverizador. No me picaban ni sentía nada. Solamente me producía cierta incomodidad tenerlos. Al ir a los baños públicos, me froté con una toalla con tanta fuerza que casi me quedó sin piel. Creo que aquello solo hizo que la cosa empeorase. Cuando volví a casa, me senté frente al espejo para mirarme el pecho y me encontré con algo terrible. Desde los baños públicos hasta mi casa, no se tarda más de cinco minutos andando. Pero en ese corto periodo de tiempo, los granos se habían extendido al menos dos palmos hasta mi barriga. Estaba tan roja que parecía una fresa. Me sentía como si acabase de contemplar una estampa infernal y se me hundió la vista. Desde aquel momento, mi vida cambió para siempre. Sentí que ya no era humana. ¿Cómo podía expresar lo que sentía? Casi me desmayé. Me quedé sentada con la mirada ausente durante un rato. Todo mi alrededor se volvió de un intenso gris, alejándome del mundo tal y como lo había conocido. Fue como si me adentrase en un infierno desde el que todo se escuchaba muy lejano. Contemplando mi cuerpo desnudo frente al espejo, podía ver cómo me iban apareciendo más y más puntitos rojos, como si fuesen pequeñas gotas de lluvia. Por el cuello, el pecho, la tripa y hasta por detrás de mi cuerpo. Saqué otro espejo para poder mirar mi espalda blanca y contemplé cómo esta se me había llenado también de granos. Tantos que parecía que me hubiese caído un granizo rojo encima. Me eché las manos a la cara. Mira qué asco lo que me ha salido. Le dije. Fue a principios de junio. Él llevaba una camisa de manga corta y unos pantalones cortos. Acababa de terminar de trabajar y estaba fumando tranquilamente sentado frente a su escritorio. Se levantó y vino hacia mí. Me dijo que me girase para poder examinarme todo el cuerpo. Frunció el ceño y volvió a mirarme, presionando algunas zonas con su dedo. ¿Te pica? Me preguntó. Le respondí que no. Lo cierto es que no sentía nada en absoluto. Se extrañó y me sacó a una zona de engaba donde daba mucho sol. Siguió mirándome bajo la luz del atardecer, haciendo girar mi cuerpo desnudo una y otra vez. Siempre me ha tratado con mucha delicadeza. A veces incluso de manera exagerada. Nunca ha sido muy hablador. Pero siempre me ha tratado con respeto. Y es por eso que, a pesar de sacarme desnuda a engaba y tocarme una y otra vez haciéndome girar hacia el este y el oeste, en lugar de tener vergüenza, me sentí muy tranquila y segura. Noté incluso la misma serenidad que, cuando le rezo a Dios, me entraron ganas de permanecer con los ojos cerrados en esa postura para el resto de mi vida. Si fuese urticaría te picaría, pero tampoco creo que sea sarampión. Sonreí con tristeza. Mientras me ponía el kimono, le dije. Quizá haya sido por el salvado de arroz. Últimamente me forzaba muy fuerte por el cuello y el pecho cada vez que iba a los baños. Finalmente, llegamos a la conclusión de que esa habría sido la causa. Se fue enseguida a la farmacia y traje una pomada blanca y pegajosa que venía en un tubo. Me la aplicó en silencio por todo el cuerpo. Sentí frescor y recuperé el ánimo. —¿Y si te lo pego? —¡Qué va! ¡No te preocupes! Su respuesta me transmitió cierta tristeza. Que se preocupara por mí me ponía triste. Podría sentirla a través de sus dedos, Res, sonando fuertemente en mi pecho podrido. Deseé con todo mi corazón poder curarme cuanto antes. Siempre ha defendido mi aspecto y jamás le ha sacado defectos a mi físico. Ni siquiera bromeando. Jamás, jamás se ha reído en mi cara. Incluso a veces, sin venir a cuento, me dice, con la misma serenidad que se siente ante el cielo azul en un día soleado. —Pues a mí me parece que tu cara es bonita. Me gusta. En esos momentos me quedo sin palabras y no sé qué hacer. Nos casamos hace poco, en marzo de este año. Éramos tan pobres que resultó muy vergonzoso. Incluso una palabra tan común como matrimonio me resultaba muy extravagante, tanto que no era capaz de pronunciarla con tranquilidad. Tengo ya veintiocho años. Al ser tan fea, nunca tuve muchos pretendientes. A los veinticuatro o veinticinco años me llegaron dos o tres propuestas de matrimonio. Pero cada vez que decidí a tomarlas en serio, la cosa se torcía y se acababan rompiendo. Mi familia está compuesta únicamente por mujeres. Mi madre, mi hermana pequeña y yo. Nunca hemos tenido mucho tiempo y siempre hemos sido algo débiles. Por eso nunca esperé una propuesta de matrimonio de ningún tipo de hombres maravillosos. Habría sido pedir demasiado. Cuando cumplí veinticinco años, di por hecho que jamás me casaría. Decidí dedicarme exclusivamente a ayudar a mi madre y a cuidar de mi hermana. Ella tiene siete años menos que yo. Cumplirá veintiuno dentro de poco. Es guapa y está madurando, por lo que cada vez es menos caprichosa. Esperábamos que se casase con un buen hombre y que éste viniese a vivir con nosotras. Entonces, yo me buscaría alguna manera de mantenerme a mí misma. Hasta que llegara ese momento, seguiría en casa y cuidaría de mi familia, administrando el dinero y cuidando las relaciones con los conocidos. Una vez que tomé esta decisión, todas mis preocupaciones y penas que tanto me hacían sufrir desaparecieron al instante. Mejoré mis labores de costura y empecé a encargarme de los pedidos que nos hacían los vecinos de ropa de estilo occidental para niño. Cuando ya tenía mi futuro más o menos decidido, me llegó una propuesta de matrimonio. La persona que nos la trajo había ayudado mucho a mi padre cuando todavía estaba vivo, por lo que nos fue casi imposible rechazarla. Me contaron que aquel pretendiente había terminado solamente la primaria y que no tenía padres ni hermanos. Fue precisamente aquella persona que había ayudado tanto a mi padre en el pasado quien lo había cuidado desde pequeño. Tenía 35 años y era un buen diseñador, pero al no tener familia, nunca contó con ningún tipo de herencia. Había veces en las que podía llegar a cobrar más de 200 yenes al mes, pero había otras en las que no ganaba nada. Su salario medio eran unos 70 u 80 yenes mensuales. Además, ya había estado casado una vez. Había vivido seis años junto a otra mujer, de la que, por algún motivo, se había separado hace dos. Tras aquello estuvo viviendo solo y ya había perdido la esperanza de volver a contra el matrimonio, cuando se le presentó la oportunidad de casarse conmigo. Como no había recibido una buena educación y ya era mayor, decidió que lo mejor sería seguir sortero para el resto de su vida. Pero aquel amigo de mi padre le insistió para que volviese a casarse. De esta forma, la gente a su alrededor dejaría de considerarle un bicho raro. Le contó que tenía algunas posibilidades candidatas y vino a consultarnos qué nos parecía. En aquel momento, mi madre y yo nos miramos a la cara sin saber qué decir. Era una propuesta de matrimonio que no tenía muy buena pinta, la verdad. Era consciente de que yo no era más que una soltera fea. Pero, salvo por eso, no tenía ningún otro defecto reseñable. Jamás había cometido un delito ni nada por el estilo. Aún así, ¿por qué recibía una propuesta tan mala? Al principio me enfadé, pero luego ese enfado se convirtió en simple tristeza. En un principio pensamos en rechazarle. Pero mi padre había tenido una muy buena relación con aquella persona que nos vino con la propuesta. Por lo que intentamos buscar una manera adecuada de decírselo sin que se rompiese la relación. Durante todo el tiempo que estuvimos pensando qué contestarle, empecé a sentir lástima por aquel hombre soltero. Debe de ser una buena persona. Tampoco es que yo haya recibido una buena educación. Solamente terminado el colegio femenino en mi familia no es que pueda dejarme mucho dinero. Mi padre falleció hace años, y eso nos convierte en una familia débil. Además, soy bastante fea, y por si fuera poco, mayor. Soy yo la que en todo caso no tendría ningún atractivo para él. Así que cabe la posibilidad de que formemos una buena pareja. De todas maneras, tampoco es que sea muy feliz con la vida que llevo. Creo que será mejor aceptarla antes de crear una situación incómoda con este señor. Poco a poco, empecé a tomármelo mejor, a decir verdad. Y aunque me da vergüenza admitirlo, lo cierto es que me sonrojaba ante la idea de ir a casarme con alguien. Mi madre estuvo muy preocupada preguntándome continuamente si de verdad estaba de acuerdo con el arreglo. Decidí entonces ir a hablar directamente con el antiguo amigo de mi padre y dejarlo todo zanjado. Al final, he acabado teniendo una buena vida de casada. No, bueno, sí. Sí que he sido feliz. Si dijese lo contrario, algún tipo de castigo divino caería sobre mí sin duda. Él siempre me ha tratado con mucho respeto. Es una persona de poco carácter, quizá porque su antigua mujer lo abandonó. Se cohibe mucho con cualquier cosa. Su falta de confianza en sí mismo me irrita. Y además es un hombre delgado y pequeño, con una cara poco atractiva. Pero es muy bueno en su trabajo. Recuerdo que me sorprendí muchísimo al ver por primera vez uno de sus diseños. Era algo que me resultaba familiar. ¡Qué curioso es el destino! Le pregunté para asegurarme y entonces el corazón me dio un vuelco. Por primera vez sentí algo por él. Resulta que era el autor del logotipo del arroz enredada en un tallo de una famosa tienda de cosmética. Que a mí me encantaba. Es más, también había diseñado todas las etiquetas de los productos de la tienda. Perfumes, jabones, polvos de maquillaje, todo. Se había encargado incluso de diseñar la publicidad que aparecía en los periódicos. Le habían contratado como diseñador diez años atrás. Y fue él quien ideó esas rosas tan originales y las colocó en todas las etiquetas, carteles y letreros que llenaban la tienda. Hoy en día, su dibujo de la rosa es famoso incluso en el extranjero y, aunque uno no sepa el nombre de la marca, cualquiera puede reconocer ese diseño tan elegante y particular en cualquier sitio. Seguro que todo el mundo lo tiene grabado en su mente. Yo ya lo conocía cuando iba al colegio. El dibujo me atraía tanto que, en cuanto tuve edad, todos los cosméticos que compraba eran aquella marca. Podría decirse que llegué a estar obsesionada con ellos. Aún así, jamás pensé en quién habría sido la persona que había diseñado su logotipo. Puede que decir esto me haga parecer algo despistada. Pero estoy segura de que no soy la única que piensa así. Imagino que cuando alguien ve algún anuncio que le atrae, lo último que se le ocurre es pensar en el diseñador. Es un trabajo que, aunque resulta imprescindible, no suele llamar mucho la atención. Incluso yo, que soy mujer, tardé bastante tiempo en darme cuenta de esta circunstancia. Recuerdo que cuando lo descubrí, me puse tan contenta que le dije ¿Sabes que me gusta este diseño desde que iba al colegio? Jamás me habría imaginado que era obra tuya. No sabes lo feliz que me siento. Hace diez años, sin saberlo, ya estábamos unidos. Era cosa del destino que nos casásemos. ¿No crees? A lo que me contestó sonrojado. No digas tonterías. No fue más que un simple encargo. Lo dijo muy avergonzado, pestañeando mucho y sonriendo con modestia. Siempre se muestra humilde. Y le da una enorme importancia no haber recibido una buena educación o al hecho de que el nuestro sea su segundo matrimonio. También suele decir que es feo. Pero a mí esas cosas no me importan. Si él es feo, ¿qué seré yo entonces? Yo sí que soy fea de verdad. Me temo que los dos tenemos la autoestima muy baja. Así que cuando no estemos preocupados por una cosa, estamos preocupados por otra. Parece que él quiere que le muestre más cariño de vez en cuando. Pero siendo yo tan fea y teniendo ya veintiocho años, no soy capaz de que me salga de manera natural. El ver cómo se humilla tanto me hace actuar de manera extraña. En el fondo le quiero mucho. Pero tiendo a comportarme con él de manera fría y a contestarle muy bruscamente. Así que él también suele ponerse brusco cuando me ve así. Entiendo cómo se siente. Pero eso hace que a veces nos comportemos como desconocidos. Parece que él nota que yo también tengo la autoestima muy baja. Quizá por eso de vez en cuando me dice lo guapa que soy. O qué bonito es el kimono que llevo puesto. Lo que no me hace nada de gracia porque sé que lo dice por lástima. Aunque a veces cuando me lo dice me emociono tanto que me entran hasta ganas de llorar. Es muy buena persona y jamás se le ocurre hacer referencia a su antiguo matrimonio. Gracias a eso a veces se me olvida que soy su segunda mujer. Cuando nos casamos alquilamos esta casa dispuestos a empezar una nueva vida. Él antes vivía en un apartamento en Akasaka. Pero cuando nos comprometimos él vendió todos sus muebles y se vino a vivir aquí conmigo en Tazuki-hi. Lo único que me trajo fueron sus instrumentos de trabajo. Imagino que lo hizo para oír de su pasado y también por respecto a su nueva mujer. O sea, yo. Con la ayuda del poco dinero que nos pudo dar mi madre, fuimos comprando poco a poco los muebles y el resto de las cosas que hacen de una casa un verdadero hogar. El futón y la cómoda, eso sí, me los tuve que traer de casa. Al ser casi todo nuevo, no había nada que me pudiese recordar a su primera mujer, hasta el punto de que a veces me cuesta imaginar que haya vivido antes con otra persona. Lo cierto es que, si se dejase de humillar innecesariamente y me tratase con más naturalidad, mostrando menos cariño e incluso gritándome de vez en cuando, yo me sentiría mucho más a gusto y podría pasar los días cantando y mostrándole así mi cariño pero de verdad. De esta forma, podríamos ser un matrimonio feliz. Pero en el fondo, los dos sabemos que somos feos y algo tercos. En realidad, él no tendría por qué humillarse tanto, creo yo. Es cierto que solamente terminó la primaria, pero no logró encontrar ninguna diferencia entre él y un licenciado universitario. Es dueño de una colección de vinilos de muy buen gusto y lee bastante en su tiempo libre. Novelas nuevas y extranjeras de autores de los que yo jamás había oído hablar. Y por encima de todo, es autor de aquel maravilloso diseño de la rosa de la tienda de cosmética. Muchas veces bromea sobre lo pobre que es, pero últimamente recibe muchos encargos y eso los cobra muy bien, como a unos cien o doscientos yenes cada uno. El otro día, sin ir más lejos, me llevó de viaje a los baños termales de Ifu. Aún así, sé que le obsesiona el hecho de que mi madre nos diese dinero tras la boda y de que tuviese que traerme el futón y la cómoda de casa cuando nos casamos. El acomplejarse tanto por algo tan estúpido hace que me sienta como si hubiese hecho algo malo. Cuando lo pienso me pongo muy triste y me entrego unas canas tremendas de llorar. Incluso hubo alguna noche en la que llegué a dudar de si había hecho bien casándome con él. Quizás, y el pensamiento era terrible, habría sido mejor no haber aceptado empezar una vida juntos. De hecho, varias veces he estado tentada a buscar sensaciones más fuertes fuera del matrimonio. Sin duda, soy una mala persona. Fue al casarme cuando me di cuenta por vez primera de la belleza inherente de la juventud. Me dolió mucho el no haberla disfrutado cuando me tocaba. Me dio tanta rabia que hasta me entraron deseos de morderme la lengua y morir. Tenía tantas ganas de recuperar aquellos años perdidos que hubo una vez. Recuerdo que estábamos cenando en silencio los dos solos en que no pude aguantar más la congoja y me echa a llorar. Quizás es que tenía demasiada ansiedad acumulada. Una chica tan fea como yo no puede pretender que haber tenido una juventud maravillosa llena de aventuras. Sería algo ridículo. Con lo que tengo ahora soy más que feliz y eso que ni siquiera me lo merezco. Debería de empezar a pensar así todo el rato. Seguro que estos granos tan feos me han salido por quejarme tanto. Tras untarme la pomada los granos dejaron de extenderse. Aquella noche me acosté pronto. Recé a Dios para que a la mañana siguiente hubiesen desaparecido. Pero estuve dándole vueltas en la cama. ¿Por qué a mí precisamente? ¿Por qué? Desde pequeña no me importaba caer enferma. Siempre y cuando no me afectase a la piel. Me dan mucho miedo las enfermedades que dañan la piel. Podría aguantar una vida de privaciones e incluso una vida de auténtica pobreza. Pero no sería capaz de vivir si tuviese algo así como dermatosis. Preferiría perder una pierna o un brazo en un horrible accidente que tener una enfermedad que me afeara el cutis. Incluso recuerdo una vez en el colegio en que hablábamos sobre los distintos tipos de microbios que pueden entrar dermatosis en clase de biología lo que hizo que me tirase varios días sufriendo unos terribles picores por todo el cuerpo. Tan fuerte era el prurito que me entraron ganas de arrancar y romper todas las páginas del libro en las que aparecían imágenes de aquellos microbios y quemarlas. Me pareció horrible la poca delicadeza con la que la profesora trató aquel tema. Pensé que seguramente lo explicaba de aquella manera con ese desapego fingiendo que no le afectaba lo más mínimo porque al fin y al cabo era su trabajo pero aquello hizo que todavía me pareciese mucho más vil y despreciable. Cuando terminó la clase me puse a hablar con mis amigas sobre qué sensación sería la más dura de soportar en el mundo. Había tres opciones el dolor las cosquillas o el picor. Discutimos sobre ese tema y yo insistí en que definitivamente el picor sería el tormento más horroroso. ¿No crees? Pienso que el dolor y las cosquillas te pueden afectar pero solo hasta cierto punto. Si te golpean te cortan notas en cosquilla llega un momento en que alcanzas el límite del sufrimiento y el cuerpo hace que pierdas el conocimiento y una vez te desmayas ya estás en el otro mundo asciendes al cielo y escápas de todos tus problemas. Entonces ¿qué más da si te mueres? Pero con el picor es distinto. Aumenta y desciende como las mareas serpentea en silencio y se agita constantemente. Además nadie ha muerto nunca de picor ni se ha desmayado a causa de él por lo que lo tienes que aguantar eternamente por mucho que sufras. ¿Ves como no hay nada peor que el picor? Si me torturasen me mutilasen me golpeasen o me hiciesen cosquillas para confesar algo no diría nada porque sé que llegaría el momento en que me desmayaría e incluso podría llegar a morir sin repetirse en el tratamiento unas cuantas veces seguidas. Por nada del mundo abriría la boca. Me callaría el lugar secreto donde se esconden mis compañeros aunque tuviese que dar la vida por ellos. Sin embargo si me trajesen troncos de bambú llenos de pulgas piojos ácaros de los que producen sarna o cualquier otro parásito y me dijesen que me los tirarían por la espalda si no confieso dejaría de hacerme la heroína y les diría todo lo que quisiesen saber temblando y suplicándoles de rodillas para que no lo hiciesen. Jamás abriría la boca es algo tan desagradable que doy un brinco solo de pensar en ello cuando les conté aquello a mis amigas durante el recreo todas estuvieron de acuerdo conmigo recuerdo una vez incluso en que un profesor nos llevó a todas la clase de visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ueno cuando llegamos a la sala de especímenes de la segunda planta y nos mostraron los modelos del tamaño de un cangrejo que tenían colocados en una estantería representando los distintos parásitos que habían en la piel casi me da un ataque me entraron ganas de empezar a insultar a todas aquellas malditas reproducciones y de agarrar un palo y destrozarlas pasé los tres días siguientes sin poder dormir bien aquejada de violentos picores incluso la comida me sabía rara también odio los crisantemos con todos esos pétalos tan finos ahí concentrados solo de verlos me da algo la corteza de los árboles también me da escalofríos y hace que me pique todo el cuerpo tampoco entiendo las que son capaces de comer huevas de salmón como si nada las conchas de las ostras la piel de la calabaza los caminos de gravilla las hojas picadas por los bichos las crestas de los gallos el sésamo los tintes los tentáculos de los pulpos las hojas de té usadas las gambas los panales de las abejas las fresas las hormigas los frutos de loto las moscas y las escamas todo eso lo odio lo detesto con toda mi alma también odio la furicana esas letras tan pequeñas son clavadas a los piojos tampoco me gusta mucho que se diga las vallas ni las moras ni ciertos bordados aunque eso depende del dibujo que representen incluso hay veces en las que casi vomito cuando veo fotografías de la luna llena odio tanto las enfermedades cutáneas que hasta ahora he sido siempre muy cuidadosa con todo lo relacionado con la piel por eso casi nunca he tenido granos quizá aquello me pasó por haberme frotado todo el cuerpo con salvado de arroz a diario en los baños públicos desde que me casé me dio mucha rabia pensar que podría haber sido la causa de que me saliesen tantos granos que demonios había hecho yo para merecer aquel castigo que cruel es Dios con la cantidad de enfermedades que hay en el mundo justo me tenía que tocar a mí la que más odiaba es como si hubiese acertado en el blanco de una minúscula diana me sentía indefensa arrojada a un agujero muy profundo y sin posibilidad de salvarme al día siguiente me levanté por la mañana cuando todavía había poca luz me miré en el espejo y no pude evitar soltar un gemido lo que vi en el espejo era un fantasma aquello no era yo todo mi cuerpo parecía un tomate aplastado me habían salido unos enormes granos feísimos por todo el cuello el pecho y la barriga tenía minúsculos cuernos como setas por todas partes me entraron ganas de echarme a reír pero no tenía siquiera fuerzas para hacerlo los granos se habían extendido incluso hasta las piernas me habría transformado en un ogro en un diablo ya no pertenecía al género humano me quiero morir pero no debo llorar si lloro con este aspecto tan terrible perderé el poco atractivo que pueda quedar en mí parecería un caqui aplastado y sería todavía más ridícula y lamentable sería terrible no debo llorar todavía no me ha visto así que no se lo voy a decir no quiero que lo sepa nunca siempre he sido feísima y ahora encima se me ha podrido la piel ya no creo que haya nada que le pueda atraer de mí soy un desperdicio eso es lo que soy seguro que no encuentra palabra para consolarme de hecho ni siquiera quiero que me consuele si todavía me quiere seguir cuidando en este estado entonces lo odiaré porque entonces sí que estaré segura de que finge no no quiero que me cuide prefiero que lo dejemos que no me cuide que no me mire siquiera no quiero ni que se me acerque ay si nuestra casa fuese más grande ojalá pudiera pasar el resto de mi vida metida en una habitación remota en un ático no tendría que haberme casado no tendría ni que haber alcanzado los 28 años de vida tendría que haberme muerto a los 19 cuando cogí aquella pulmonía en invierno si me hubiese muerto entonces no tendría que estar pasando por todo este infierno ahora pasé un rato allí sentada sin moverme había cerrado los ojos con todas mis fuerzas respiraba con dificultad y sentía que también mi corazón iba a dejar de ser humano en cualquier momento todo permanecía en silencio ya no era la misma persona que se había ido a la cama el día anterior me incorporé lentamente como un animal herido y me vestí di gracias al kimono por no sentir reparo en seguir cubriéndome el cuerpo a pesar de que éste ahora tuviese un aspecto tan lamentable me sentí un poco mejor salí al balcón miré al sol fijamente y emití un leve suspiro a lo lejos se oía una radio que retransmitía los ejercicios matutinos un dos un dos repetí en voz baja los ejercicios mientras los hacía para ver si así me animaba un poco pero no conseguí otra cosa que darme más penas si cabe a mí misma no pude soportarlo y me entraron unas ganas horribles de echarme a sollozar tuve que parar además me empezaban a doler los vasos linfáticos del cuello y de las axilas por haber movido todo el cuerpo sin calentamiento previo al tocarlos y notarlos duros e hinchados me derrumpé no pude mantenerme en pie ni un segundo más y me dejé caer al suelo de rodillas sé que soy una mujer fea por eso siempre he llevado una vida modesta y he aguantado sin quejarme todo tipo de sufrimientos ¿por qué? ¿por qué a mí? sentía una rabia tan grande dentro de mí que literalmente me quemaba justo en ese momento apareció él anda ¿estabas aquí? venga alegra esa cara no estés tan triste murmuró con ternura ¿qué tal? ¿algo mejor? iba a decirle que sí pero decidí apartar lentamente su mano derecha que había posado sobre mi hombro me levanté y le dije me voy a casa de mi madre dije aquello sin saber muy bien por qué no me sentía capaz de poder controlar lo que iba a decir o a hacer a partir de entonces ya no creía en el universo ni siquiera creía en mí misma ven déjame echarte un ojo a eso dijo sorprendido sentí como si su voz proviniera de algún lugar lejano no le grité apartándome lo que me ha salido por todo el cuerpo es muy feo me cubrí las axilas y empecé a llorar entre gemidos sabía que no conseguiría nada bueno llorando como una niña pequeña era fea estaba asquerosa tenía 28 años y no podía parar de llorar incluso se me cayó la baba debía de tener un aspecto vomitivo venga venga no llores vamos al médico me dijo con un tono de voz fuerte y directo nunca le había visto así de serio se tomó el día libre y buscó clínicas en la sección de anuncios de periódico decidimos ir a un dermatólogo bastante famoso tanto que hasta yo había oído hablar de él mientras me ponía el kimono de salir a la calle le pregunté voy a tener que mostrarle todo mi cuerpo a ese hombre ¿verdad? claro me contestó sonriendo pero no debes ver a los médicos como hombres de la calle sino como médicos me sonrojé aquello me alegró un poco la luz del sol me deslumbró a salir a la calle me sentía como un gusano asqueroso quería que siempre fuese medianoche al menos hasta que me curase no quiero ir en tren aquel fue mi primer capricho desde que nos casamos los granos ya se me habían extendido hasta los dorsos de las manos me acordé de que una vez vi una mujer con las manos así en el tren desde entonces siempre me ha dado asco agarrarme de las correas por si se me pega algo ahora era yo la que tenía las manos como aquella mujer fue en ese fatídico momento cuando pude comprender que en toda su amplitud el significado de la palabra desgracia lo sé lo sé no te preocupes me dijo con cara despreocupada mientras llamaba un taxi tardamos muy poco desde Tuzuki hasta la clínica que estaba detrás de los grandes almacenes Takashi Maya en Nishonbashi pero durante todo el trayecto sentí como si abajáramos en la parte trasera de un coche fúnebre sentía como si solamente mis ojos tuviesen vida el resto estaba muerto y podrido contemplando las calles de principios de verano me resultó muy extraño que yo fuese la única persona con granos que venía paseando por ahí cuando llegamos a la clínica y entramos a la sala de espera me fijé en que el aspecto de aquel lugar era totalmente opuesto a lo que había visto en el mundo exterior me recordó al escenario de los bajos fondos de Gorky cuya representación había visto en un pequeño teatro de Tuzuki hacía poco afuera todo era luminoso y lleno de árboles y de vegetación pero allí entró y a pesar de que entrase la luz del sol todo era oscuro frío y húmedo como impregnado de un fuerte olor a agrio había algunos pacientes ciegos repartidos por la sala que murmuraban cabizbajos bueno quizá no fuesen ciegos pero desde luego todos parecían paralíticos como poco me sorprendió que la mayoría pareciese muy ancianos me senté en el extremo de un banco cercano a la entrada y bajé la cabeza con los ojos cerrados entonces noté que me moría él se quedó de pie a mi lado de repente me di cuenta de que quizá yo era la que tenía la enfermedad cutánea más grave de todos los allí presentes quizá era letal abrí los ojos sorprendida alcé la mirada y empecé a fijarme discretamente en los rostros de cada paciente pero ninguno de ellos tenía cranos al entrar a la clínica observé el letrero de la entrada de aquel médico tenía dos especialidades era dermatólogo y especialista en otra enfermedad muy desagradable que no quiero pronunciar me fijé en el chico que estaba sentado al otro lado del banco era muy guapo tanto que parecía un actor de cine pero no tenía granos por ningún lado por lo que imaginé que quizá tuviese otra enfermedad que no quiero nombrar entonces pensé que todos los muertos vivientes que estaban allí sentados la tendrían así que yo era la única con granos él seguía de pie a mi lado sin saber muy bien qué hacer para pasar el rato salté a dar un paseo anda sal el ambiente aquí dentro está muy cargado le dije alzando la mirada parece que va a tardar ¿verdad? eso parece imagino que me tocará para el mediodía mejor que te vayas este sitio es asqueroso le contesté con un tono tan severo que me sorprendí a mí misma afirmó con la cabeza y me preguntó ¿no quieres venirte conmigo? no no te preocupes le dije sonriendo aquí estoy bien tras insistirle para que saliese me sentí algo aliviada volví a sentarme en el banco y cerré los ojos de nuevo haciendo una mueca como si estuviese chupando algo ácido puede que pareciese una vieja idiota en sí misma da allí encogida pero me sentía mucho más cómoda así se me ocurrió hacerme la muerta y me pareció gracioso hasta que de repente empecé a preocuparme por algo sentí como si alguien me estuviese susurrando al oído que todo el mundo tiene sus propios secretos me puse nerviosa y si estos granos me han salido porque él no fui más allá un escalofrío me recorrió todo el cuerpo empecé a dudar con lo tierno que es y con todo lo que se humilla podía ser que se estuviese fue algo extraño en ese momento recordé que yo no había sido la primera mujer con la que él se había acostado aquello era una realidad me sentí incómoda aquello era un timo qué estafa de matrimonio de pronto me vinieron a la mente todos aquellos pensamientos horribles y me entraron ganas de salir a pegarle qué tonta había sido yo era consciente de ello cuando me casé con él pero en aquel momento el hecho de que yo no fuese su primera esposa me llenó de rabia sentí rencor y luego me arrepentí de sentir ese rencor jamás me había parado a pensar en su antigua mujer pero en ese momento empecé a imaginarme la con todo lujo de detalles y sentí un gran odio hacia ella empecé a llorar de lo tonta que había sido qué horror será esto eso que llaman celos los celos conducen a la locura son algo monstruoso que te afecta a todo el cuerpo no hay nada bueno en los celos son lo más asqueroso que pueda haber me di cuenta de que existía otro tipo de infierno en el mundo se me quitaron todas las ganas de vivir me sentí asqueada abrí rápidamente el furoshiki que tenía sobre mi regazo y saqué la novela que estaba leyendo abrí una página al azar y empecé a leer sin pensar se trataba de Madame Fovari leer sobre la dura vida de Emma Fovari siempre solía ayudarme a sentirme mejor su vida y sus errores me parecen de lo más femeninos y lógicos de lo más naturales como el agua que corre hacia abajo a causa de la gravedad es lógico que se deslice ladera abajo las mujeres somos así tenemos secretos que no podemos confesar a nadie somos así por naturaleza estoy segura de que todas tenemos nuestro propio pantano oscuro dentro del cuerpo le damos extrema importancia a cada momento del día en eso somos distintas a los hombres no pensamos en la vida después de la muerte no somos dadas a reflexionar demasiado todo lo que aspiramos es a disfrutar de la belleza de cada momento idolatramos la vida el tacto de la vida ¿sabes por qué nos gustan tanto los cuencos lacados o los kimonos bonitos? porque esos son los verdaderos placeres de la vida aprovechar cada momento ese es nuestro objetivo ¿qué más necesitamos? aparte de eso nada si la realidad nos sofocase y nos te latas sin piedad nos sentiríamos más firmes más a gusto pero nadie osa tocar esa maldad sin límites oculta en nosotras y todo el mundo finge como si no reparase en ella lo que genera ciertos problemas claro está lo único que nos puede salvar de la verdad es la realidad las mujeres y lo digo de corazón somos tan malas que incluso somos capaces de pensar en otros hombres al día siguiente de casarnos nunca te puedes fiar de los sentimientos de una mujer de pronto me acordé de aquel dicho antiguo los hombres y las mujeres no deben sentarse juntos cuando tienen más de siete años el que dijo aquello tenía toda la razón del mundo no supe cómo reaccionar ante esa idea me sorprendió que la ética japonesa tradicional fuese tan certera tanto que incluso me resultó violenta nuestros antepasados ya eran conscientes de esa verdad tan crucial lo sabían sencillamente me sentí algo mejor y me tranquilicé un poco a pesar de que me quedé así para siempre pensé con todo el cuerpo infectado de horribles granos al fin y al cabo soy una anciana muy femenina me entraron ganas de reírme de mí misma y seguí leyendo iba por la parte en la que Rodolf se acerca Emma y le susurraba palabras románticas al oído de pronto se me ocurrió algo completamente distinto y solté una pequeña sonrisa y si Emma hubiera tenido granos ¿qué habría pasado? la idea ahora podría sonar extraña pero entonces me pareció algo muy serio seguro que habría rechazado los halagos de Rodolfo y su vida habría cambiado totalmente no hay duda de que le habría rechazado con un cuerpo así ¿qué otra cosa podría haber hecho si no rechazarle? no es algo de lo que una pueda reírse la vida de las mujeres puede cambiar drásticamente dependiendo de su peinado del diseño de su kimono de cuanto sueño tenga y de un millar de pequeños detalles concernientes a su salud hubo una vez en la que una niñera mató a un niño que tenía su cuidado porque ella tenía mucho sueño y no podía dormir a causa del llanto a saber de lo que podía llegar a ser capaz una mujer con el cuerpo lleno de granos es algo que puede hacer cambiar el destino de una llegar incluso a romper relaciones amorosas y matrimoniales ¿qué pasaría si una mujer que está a punto de casarse le empezasen a salir granos por el pecho y después se le extendiesen por todo el cuerpo? es algo que podría ocurrirle a cualquiera los granos son algo que no se pueden evitar aunque se tenga cuidado es algo que depende de la mismísima voluntad de Dios de la mala voluntad de Dios también puede ocurrir que una mujer que vaya al puerto de Yokohama a buscar a su marido después de cinco años sin verlo le salga un bulto morado en la cara mientras la espera llena de ilusión y que el bulto se valvalla extendiendo más y más conforme lo toca convirtiéndola en un abrir y cerrar de ojos en un monstruo parece que muchos hombres no le dan importancia a los granos pero las mujeres dependemos de una piel bonita y si hay alguna que niega esto es que es una mentirosa no sé mucho de Flaubert pero me parece que escribía de manera muy realista con muchos detalles por ejemplo hay una escena en que Charles intenta besar el hombro de Emma y ésta se aparta diciéndole que se le va a arrugar la ropa si Flaubert era una persona tan sensible ¿por qué nunca escribió sobre el sufrimiento de las mujeres que padecen enfermedades cutáneas? ¿es que acaso es algo imposible de entender para los hombres? quizá Flaubert lo comprendía pero también comprendió que era demasiado asqueroso como para meterlo en una novela de amor habría erudido quizá el tema haciendo como que no se daba cuenta pero eso no vale si me hubiesen salido estos granos la noche anterior a mi boda o incluso antes de que alguien a quien amo después de cinco años sin haberle visto me habría muerto literalmente me habría escapado de casa y me habría suicidado las mujeres vivimos solamente por disfrutar de las bellezas de cada momento pese a lo que pase en el futuro de pronto se abrió la puerta él se asomó con su pequeña cara de ardilla y me preguntó con la mirada si todavía quedaba mucho le hice un gesto coloquial con la mano para que se acercase mira verás dije en voz alta y con un tono muy vulgar escogí los hombros y seguí en voz baja esto cuando una mujer renuncia a todo es cuando más femenina está ¿no crees? ¿qué dices? respondió atónito empecé a reírme nada nada déjalo no sé explicarlo en todo este rato que llevo aquí sentada me ha vuelto a sentir como si fuese otra persona creo que ha sido por estar tanto tiempo en un sitio tan decadente como soy tan frágil este sitio de ambientes me afecta mucho me he convertido en una mujer vulgar mi corazón se ha corrompido de una manera ridícula me siento como si fuese una en ese momento apreté los labios y dejé de hablar casi digo la palabra prostituta es una palabra que una mujer nunca jamás por nada del mundo debe pronunciar pero sin embargo pensamos en ella al menos una vez en la vida cuando una mujer pierde todo su orgullo siempre acaba pensando en esa palabra poco a poco empecé a ser consciente de que me había convertido en un ogro a causa de los granos nunca he dejado de decirme a mí misma que soy fea y siempre fingido que no confiaba en mí misma pero de lo que sí me di cuenta era de que aún así tenía una piel suavísima era de lo único que me sentía orgullosa al mismo tiempo también me percaté de que al igual que el resto de mujeres había sido una persona triste y había vivido cegada fluctuando emocionalmente por cualquier cosa modestia humildad y resignación todos aquellos valores que creía haber tenido no eran más que mentiras mentiras vulgares patrallas aunque tuviese una perfección sensible y pudiese captar numerosas sensaciones con facilidad estas no son más que capacidades instintivas que no tienen nada que ver con la verdadera inteligencia reconocí abiertamente que durante toda mi vida había sido una persona totalmente torpe e idiota había vivido en la equivocación hasta aquel día había creído que el tener una percepción delicada era algo noble algo que siempre había asociado con la inteligencia pero en realidad no había sido más que una estúpida he pensado muchas cosas desagradables mientras tú no estabas qué tonta he sido he llegado a perder la cabeza por completo es normal no te preocupes me contestó él con una sonrisa que destilaba sabiduría por un momento pareció como si de verdad hubiese entendido a la perfección todo lo que había dicho mira ya nos toca seguimos a la enfermera hasta la consulta me desaté el opi y me quité el kimono sin reparo alguno en lugar de pechos vi que me salían un par de granadas me dolió más que que me viese la enfermera que estaba detrás de nosotros que el propio médico sentí como si aquel doctor no fuese un ser humano como si simplemente fuese una máquina carente de emociones lo cierto es que ni siquiera recuerdo su cara él por su parte me trató de la misma manera como si yo fuese un objeto me tocó por varias partes del cuerpo y dijo tranquilamente es una intoxicación habrás comido algo en mal estado se curará preguntó él se curará mientras tanto yo escuchaba la conversación como si estuviese en otra habitación pobrecita como no dejaba de teyori que arde decidí traerla no se preocupe se curará enseguida voy a ponerle una inyección y listo dijo mientras se levantaba no es nada de lo que haya que preocuparse no preguntó él para nada me pusieron la inyección y salimos de la clínica ya tengo las manos mucho mejor dije mientras las contemplaba la luz del sol te sientes mejor me preguntó él qué vergüenza fin linterna un cuento de Osamu Dazai digan lo que digan la gente cada vez cree menos en mí cuando alguien se cruza conmigo inevitablemente me trata con desconfianza voy a visitar a alguien a quien echo de menos y tengo ganas de ver y me recibe con una mirada hostil como si no quisiese que fuese a verlo es una situación realmente dolorosa ya no me apetece ir a ningún sitio aunque solamente sea para acercarme a los baños públicos que están al lado de casa elijo momentos como el anochecer no me apetece que nadie me mire a la cara incluso en pleno verano siento como si el blanco de mi yucata resaltase más de lo normal en la oscuridad del atardecer como si llamase demasiado la atención me paso el día muerta de la vergüenza últimamente ha estado siendo mucho más fresco y ya va siendo época de abrigarse así que sacaré el kimono de otoño hecho de tela oscura pronto llegará el otoño luego vendrá el infierno la primavera y de nuevo estaremos en verano y entonces tendré que volver a ponerme el yucata de color blanco el mismo que llevo encima ahora si mi situación no ha cambiado para entonces no sé si seré capaz de seguir adelante al menos el verano que viene espero poder permitirme el lujo de salir a la calle con el yucata de flores de campanilla moradas sin tener que pasar vergüenza me gustaría pasear ligeramente maquillada entre la multitud que acude a los festivales de verano solo con imaginarme con prever la alegría de esos momentos se me llena el corazón de auténtica esperanza he de confesar algo he cometido un robo soy consciente de que está mal y de que me he equivocado pero no mejor lo contaré desde el principio le suplico a Dios que me escuche no necesito a nadie que me ayude en estos momentos los que quieran creerme que me crean soy hija única de una familia que se dedica a la fabricación de jeta ayer por la tarde mientras cortaba cebolleta sentada en la cocina escuché como un niño llamaba a su hermano llorando desde que parecía que hay detrás de casa me quedé quieta y pensé que si yo también hubiese tenido un hermanito o una hermanita pequeña como aquel niño que me siguiese y me llamase llorando puede que no me hubiese visto envuelta en una situación tan miserable pensando en ello me brotó una lágrima tibia debido al escozor que me producen las cebolletas cuando me las quise quitar con el dorso de la mano fue peor y los ojos me empezaron a escocer todavía más no podía parar de llorar y no supe qué hacer fue justo este año en la época en que salían las hojas verdes entre las flores del cerezo y se empezaban a vender claveres y lirios en los puestos de las ferias nocturnas cuando empezó a circular el rumor entre las mujeres que iban a la peluquería de que había una joven caprichosa que había perdido la cabeza por un chico recuerdo con nostalgia aquellos días cada noche cuando caía el sol Mizuno venía a buscarme solía prepararme con atención y antes de que se pusiera el sol ya estaba toda vestida y maquillada recuerdo que salía y entraba de casa sin parar para ver si había venido al cabo de un tiempo me enteré de que los vecinos murmuraban sobre mí riéndose y me señalaban intentando disimular mira saquico la hija del fabricante de jeta se está volviendo loca mis padres también se dieron cuenta de ello pero no me dijeron nada este año cumplo veinticuatro años pero aún sigo soltera la principal razón es que somos una familia pobre pero también influye el hecho de que mi madre fuese en tiempo la amante de un terrateniente famoso en la ciudad al que abandonó tras enamorarse de mi padre a pesar de todo lo que él había hecho por ella poco después nací yo y como mi rostro no se parecía ni al del terrateniente ni al de mi madre el estatus social de mi familia disminuyó todavía más incluso hubo una época en la que a mis padres se les trató como auténticos marginados viniendo de una familia si es normal que tenga problemas para encontrar pareja de todos de todos modos aunque hubiera nacido en el seno de una familia adinerada y noble al ser así de fea tampoco habría tenido mucha suerte que se diga con los hombres aún así no guardo rencor a mis padres a pesar de lo que digan sé que soy hija de mi padre ellos me quieren y yo les trato con todo el cariño que puedo ambos son personas débiles incluso a mí que soy su hija me ocultan ciertas cosas supongo que por vergüenza creo que entre todos deberíamos empezar a tratar con ternura y delicadeza a las personas débiles débiles e inseguras como mis padres estaba convencida de que sería capaz de aguantar cualquier tipo de sufrimiento o soledad por su bien pero cuando conocí a Mizuno dejé a mi familia de lado me da vergüenza incluso referirme a ello Mizumo tiene cinco años menos que yo lo cual es bastante es alumno de secundaria en la escuela de comercio me recrimino cada día haberme enamorado de alguien tan joven nos conocimos esta primavera cogí una infección en el ojo izquierdo y tuve que ir al oftalmólogo lo vi en la sala de espera de la clínica soy de las que se enamoran a primera vista Mizumo tenía un parche blanco en el ojo izquierdo igualito que yo arrugaba el entrecejo mientras consultaba un pequeño diccionario vi que pasaba páginas una tras otra y parecía muy concentrado pero también muy triste verlo así tan maltrecho me dio muchísima lástima yo también me deprimía por tener que llevar el parche mientras contemplaba las hojas frescas de los árboles por las ventanas de la sala de espera me parecía como si esas hojas estuviesen ardiendo entre llamas azules todo se veía como si perteneciese a otro mundo como si fuese un paisaje del país de las hadas quizá fuese a causa de la magia de aquel parche que el rostro de mi zumo me pareció tan hermoso como si tampoco él perteneciese a este mundo pronto supe que mi zumo era huérfano no tenía nadie que lo tratase con cariño provenía de una familia de mayoristas de medicamentos a los que el negocio les iba bastante bien pero su madre falleció cuando él todavía era un bebé y más tarde cuando tenía doce años su padre también murió el negocio empezó a ir mal y sus hermanos mayores dos chicos y una chica tuvieron que irse a vivir afuera cada uno por su lado a casa de familiares lejanos y dejaron a mi zumo al cargo del gerente de la tienda cuando lo conocí le ayudaba para que pudiese asistir a la escuela de comercio pero parecía que se sentía bastante incómodo con la situación y vivía casi en soledad recluido en sí mismo una vez me comentó en tono muy serio que los únicos momentos en los que se sentía verdaderamente alegrera cuando salíamos a pasear juntos me dio la impresión de que tampoco disfrutaba de ciertos elementos que los demás consideramos básicos para la vida cotidiana una tarde me contó que había quedado con sus amigos para ir a la playa en verano pero no estaba contento es más parecía estar deprimido por la situación fue aquella tarde cuando cometí el robo robé un bañador de hombre fue en los grandes almacenes Daimaru entré y comencé a fingir que inspeccionaba un vestido entonces cuando nadie me veía tiré disulmanadamente del bañador negro que estaba por detrás del vestido y me lo metí con la fuerza bajo el brazo salí de la tienda intentando no levantar sospechas pero no llevaría ni cinco metros andando cuando a mi espalda escuché que alguien empezaba a gritarme desde la tienda oiga oiga usted me entró el pánico salí corriendo como una loca parecía como si hubiese perdido la cabeza ladrona escuché que gritaban a mi espalda finalmente me golpearon en el hombro perdí el equilibrio y cuando me di la vuelta alguien me pegó un bofetón me llevaron a un puesto de policía a mi alrededor empezó a en congregarse mucha gente todos los que vinieron eran vecinos conocidos de mis padres con el ajetreo me había despeinado totalmente y el yucata se me había abierto hasta la altura de las rodillas supongo que debía de tener un aspecto de lo más miserable el policía me sentó en un pequeño cuarto con tatami que se encontraba al fondo del edificio y entonces empezó a interrogarme era un tipo de aspecto desagradable calculo que tendría unos veintisiete o veintiocho años llevaba unas gafas con montura dorada y tenía un rostro pálido de facciones afiladas comenzó con preguntas generales mi nombre mi dirección mi edad esas cosas de pronto sonrió con picardía y me preguntó es tu primera vez un escalofrío me recorrió el cuerpo no se me ocurría que contestar si no me daba prisa en convencer a aquel tipo me meterían en la cárcel sin duda y me caería una buena condena seguro busqué desesperadamente una buena excusa que pudiera servirme para liberarme de aquella pero qué podría decirle para demostrar mi inocencia de pronto supe que estaba totalmente perdida jamás en mi vida había estado metida en un lío semejante finalmente y a pesar de todos mis esfuerzos lo que le conté fue humillante y ridículo pero una vez que empecé ya no pude parar como si estuviese poseída por un zorro creo que fue en ese momento cuando perdí del todo la cabeza no me puede meter en la cárcel señor yo no tengo la culpa de que eso que dice tengo 24 años y desde que nací hasta el día de hoy he sido una hija ejemplar he obedecido a mis padres todos y cada uno de los días de mi vida sin protestar qué tengo de malo díganme nunca hasta hoy he hecho nada que me hiciera merecedora de la reprobación de la gente mi zumo es un gran hombre sé que va a tener un gran futuro de eso estoy segura lo último que querría es que pasase vergüenza quedó para ir a la playa con sus amigos y yo solo intentaba que pudiera ir sin tener que preocuparse de nada qué tiene eso de malo qué tonta he sido él proviene de una buena familia es distinto a todos los demás chicos que conozco no me importa lo que me ocurra a mí señor me conformo con que él consiga labrarse un buen futuro y para eso para que eso ocurra todavía me queda mucho por hacer no me puede meter usted en la cárcel no he hecho nada malo en 24 años solamente ayudar a mis pobres padres durante toda mi vida no 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 me puede meter en la cárcel no puede hacerlo no puede hacerme esto solamente por haber movido la mano de manera incorrecta una vez una vez en 24 años no puede arruinarme el resto de mi vida solo por esto eso no está bien no consigo entenderlo acaso el hecho de haber movido la mano derecha unos 30 centímetros sin querer demuestra que sea una ladrona compulsiva no señor no puede ser solo ha sido una vez ni siquiera ha durado más de un par de minutos todavía soy una mujer joven mi vida acaba de empezar seguiré viviendo en la pobreza como he venido haciendo hasta ahora eso es todo dentro de mí no ha cambiado nada sigo siendo Sakiko sigo siendo la misma chica que era ayer qué tipo de molestia puede causarle a una tienda tan grande como Daimaru la pérdida de un mísero bañador hay gente que engaña a los demás gente que se dedica a robar a otras personas que roba mil o dos mil yenes o incluso que se saca por la fuerza todo lo que les llevan encima y a pesar de ello los admiramos ¿para quién demonios está pensada la cárcel? solamente encierran a los que no tienen dinero eso que le quede claro seguramente las cárceles estén llenas de personas débiles y sinceras cuyo único delito sea que son incapaces de engañar a los demás y como no pueden vivir a costa de engañar a la gente su situación va empezando cada vez más y acaban cometiendo robos ridículos de dos o tres yenes y es por eso que los obligan a pasar cinco o diez años en la cárcel qué cosas ocurren hoy en día ay qué ironía como digo me entró un ataque de locura el policía me miraba fijamente detrás de su rostro empalidecía de pronto sin saber cómo empecé a sentirme irremediablemente atraída por él a pesar de estar llorando lágrima viva esbocé una sonrisa torcida creo que se debió de pensar que tenía algún tipo de trastorno mental empezó a tratarme con algo más de cautela y me obligó a incorporarme con sumo cuidado aquella noche dormí en una de las telas de la comisería y a la mañana siguiente mi padre vino a buscarme y me soltaron de camino a casa me preguntó preocupado si me habían pegado luego no volvimos a hablar sobre el tema cuando leí el periódico de aquella tarde se me subieron los colores a la cara de la vergüenza me dedicaban un artículo entero el titular decía así un robo razonable bello discurso de una chica degenerada pero eso no fue lo peor los vecinos empezaron a merodear alrededor de la casa al principio no sabía por qué pero cuando descubrí que venían para cotillear noté que me desbordaba la ira fue entonces cuando empecé a darme cuenta de las auténticas consecuencias de lo que había hecho si en aquel momento hubiese tenido un frasco de veneno a mi alcance me lo habría tragado entero sin dudarlo ni un instante si hubiese habido algún bosque de bambú cerca de casa me habría adentrado en él para ahorcarme incluso tuvimos que cerrar la tienda durante un par de días pocos días después recibí una carta de mi zumo saquico sabes que soy la persona que más cree en ti en este mundo aún así creo que te falta cierta educación eres una buena persona pero me temo que vives en un entorno que no termina de convencer durante todo este tiempo he estado intentando corregir esos aspectos en ti pero hay cosas que me temo que no se pueden cambiar es importante recibir una buena educación el otro día fui a la playa con mis amigos y estuvimos hablando largo y tendido sobre la inquietud del ser humano por superarse a sí mismo estoy convencido de que seremos gente importante en el futuro querida su Kiko portate bien a partir de ahora intenta purgar tu culpa aunque sea poco a poco discúlpate ante la sociedad y recuerda la gente odia el delito pero no al que lo comete firmado saburo mi zumo y por favor quema esta carta después de leerla quema el sobre también te ruego que lo hagas por un momento me había olvidado de que mi zumo había crecido en el seno de una familia con dinero así que eso fue lo que me escribió han sido días muy duros ayer empezó a hacer fresco esta noche mi padre ha venido a ver cómo estaba puesto cara de preocupación esta luz tan débil no te hará ningún bien es muy deprimente y ha cambiado la bombilla del salón de seis tatamis por una más luminosa de cincuenta vatios hemos cenado los tres juntos mi padre mi madre y yo bajo la luz de la nueva bombilla mi madre se ha reído poniéndose la mano con la que sujetaba los palillos en la frente y ha dicho ahí tanta luz me va a dejar ciega yo también me he animado y le he servido saque a mi padre nuestra felicidad reside en las pequeñas cosas como cambiar la bombilla de la habitación y cenar juntos lo cierto es que pensar en ello ha hecho que no me sintiera tan miserable al contrario vivir en una familia tan modesta es lo más parecido que conozco a vivir dentro de una maravillosa lámpara giratoria de papel he sentido unas súbitas ganas de hacerlo saber a todo el mundo de gritárselo a los insectos que cantaban en la oscuridad del jardín los que quieran mirarnos que nos miren nosotros somos gente de corazón noble y así fue como de repente he empezado a sentir una serena alegría en lo más profundo de mi corazón fin hoy de osambu dazai leemos el cuento de título el árbol del cerezo y el silbido mágico relato que aborda con tremenda delicadeza y exquisitez el universo femenino y sus contradicciones la vergüenza el amor no correspondido la incomprensión ante la muerte de un ser querido la felicidad extrema o simplemente los pensamientos que pasan por la cabeza de una adolescente japonesa y ahora damos comienzo a este bellísimo cuento espero que sea de tu agrado el árbol del cerezo y el silbido mágico hay algo de lo que siempre me acuerdo cada vez que llega la época del año en que las flores de cerezo caen y empiezan a brotar sus hojas ocurrió hace 35 años cuando mi padre estaba todavía vivo toda mi familia no espera mi madre ya había fallecido había sido siete años atrás cuando yo tenía 13 así que por entonces estábamos solamente los tres mi padre mi hermana y yo cuando yo tenía 18 años y mi hermana 16 mi padre fue destinado como vicedirector de un instituto a la prefectura de Ximane así que nos fuimos los tres a vivir a una ciudad a orilla del mar del Japón una que tenía un castillo y por entonces unos 20.000 habitantes como no encontramos ninguna casa en alquiler que nos viniese bien tuvimos que conformarnos con una caseta de dos habitaciones que había en el recinto de un templo budista de la zona se trataba de un templo solitario que se encontraba muy cerca de las montañas que había a las afueras de la ciudad estuvimos viviendo allí unos seis años hasta que destinaron a mi padre a un instituto de Matsu me casé cuando ya vivíamos en Matsu en el otoño en que cumplí 24 años lo cierto es que me casé bastante tarde para lo que se estilaba en aquella época como mi madre murió cuando éramos pequeñas y mi padre se pasaba todo el día estudiando y no tenía ni idea de cómo hacer las tareas del hogar era yo quien me encargaba de todo por eso aunque tuve algunas proposiciones de matrimonio no quise casarme por no irme a vivir con otra familia y tener que abandonar la mía si al menos mi hermana hubiese sido fuerte me lo habría tomado con más tranquilidad pero según estaban las cosas decidí proponer todos mis planes de matrimonio indefinidamente mi hermana y yo no nos parecíamos en nada ella era muy guapa e inteligente tenía el pelo muy largo y era muy atractiva pero no gozaba de buena salud era débil dos años después de habernos ido a vivir a aquella ciudad del castillo en la primavera de mil veinte años mi hermana falleció tenía tan solo dieciocho años eso ocurrió hace treinta y cinco resultó que mi hermana llevaba un tiempo bastante enferma nadie ni siquiera ella había reparado en ello padecía de tuberculosis en los riñones una enfermedad cruel cuando se la diagnosticaron ya tenía los dos riñones muy infectados el médico le dijo a mi padre que no sobreviviría más de cien días me contaron que no había nada que se pudiese hacer para salvarla pasó un mes y luego un par de meses más tan solo podíamos observar como mi hermana se iba marchitando mientras tanto el día número cien se acercaba inexorablemente decidimos ocultarle la información del médico para que no se preocupara más de lo necesario aunque tenía que guardar cama durante todo el día estaba bastante bien de ánimo solía cantar muy alegremente cantaba y gastaba bromas de vez en cuando y me pedía toda clase de caprichos me llenaba de tristeza saber que independientemente de todo lo que hiciésemos en treinta o cuarenta días moriría sin remedio cada noche al irme a dormir sentía como si me pinchasen por todo el cuerpo con agujas de coser no podía soportarlo más marzo abril mayo si ocurrió mediados de mayo jamás se me olvidará aquel día mientras viva los campos y las montañas estaban en pleno esplendor y hacía tanto calor que constantemente me entraban ganas de desnudarme y de lanzarme a correr por los campos acariciada por el viento aquel verdor tan intenso me producía como chispas en los ojos un día caminaba sola cabiz baja con una mano metida en mi obi abstraída en mis reflexiones lo único que acudía a mi mente eran pensamientos funestos y a cada paso que daba me sentía más y más agobiada dum 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 un sonido horroroso comenzó a escucharse a lo lejos débil pero muy muy grave como si alguien estuviera tocando un tambor inmenso dentro de lo más profundo del infierno parecía que por viniese del centro de la tierra o de lo más alto del cielo no tenía ni idea de qué podría significar aquel sonido tan macabro pensé que me estaba volviendo loca me quedé totalmente bloqueada incapaz de moverme lancé un grito simplemente no podía seguir de pie me senté en la hierba y empecé a llorar angustiada más tarde me enteré de que aquel terrible sonido no era sino el eco de la batalla del mar del japón se trataba de los cañonazos de los buques de guerra comandados por el almirante toko que destruyeron a la flota rusa del báltico creo que fue por aquella época durante todo el día en la ciudad costera donde vivíamos se estuvo escuchando del fondo el espeluznante sonido de los cañones que tronaban sin cesar en la distancia imagino que el resto de la gente de la ciudad también debió de sentir mucho miedo igual que yo pero lo cierto era que durante todo el día no tuve ni idea de lo que estaba ocurriendo pensaba tanto en mi hermana que casi perdí la cabeza estaba convencida de que aquel siniestro sonido provenía de un tambor que tocaba en el infierno y pasé un rato que se me hizo eterno llorando en el campo cuando empezó a anochecer me levanté por fin y volví caminando al templo con aire distraído me parecía estar muerta hermana dijo ella llamándome cuando entré en casa desde hacía varios días ya estaba totalmente demacrada y sin fuerzas teníamos la ligera impresión de que ella era consciente de que no iba a vivir mucho más ya no me pedía caprichos como solía hacer de vez en cuando así que verla en ese estado me dolía más que nunca hermana cuando ha llegado esta carta me alarmé y noté como empalidecía ¿cuándo ha llegado? me preguntó con inocencia recobré el ánimo como pude y le contesté hace un rato cuando estaba durmiendo como dormías con una sonrisa en los labios te la dejé junto a la almohada con cuidado de no despertarte no te has dado cuenta ¿verdad? no no me he dado cuenta me contestó con una blanca sonrisa que iluminaba la penumbra de la habitación al anochecer acabo de leerla qué curioso es de alguien que no conozco ¿cómo que no lo conocía? yo sabía quién era el remitente un hombre llamado M.T bueno en realidad nunca lo había visto pero sabía quién era cinco o seis días antes cuando estaba ordenando la cómoda de mi hermana encontré un montón de cartas atadas con un lazo verde escondidas en el fondo de un cajón sabía que no era lo correcto pero desaté el lazo y las leí eran unas treinta cartas todas ellas de un tal M.T en los sobres no aparecía su nombre pero sí en la carta los remitentes eran siempre nombres femeninos de amigas de mi hermana que nosotros conocíamos por lo que mi padre y yo jamás sospechamos que se estuviese escribiendo con un chico M.T debía ser una persona extremadamente cuidadosa habría preguntado a mi hermana los nombres de todas sus amigas y por eso cada vez que le escribía utilizaba un nombre distinto me sorprendí de los astutos que pueden llegar a ser los jóvenes cuando están enamorados y si mi padre se hubiese enterado con lo estricto que era me dio tanto miedo pensar en que pudiera haberlo descubierto que me entró un escarro frío pero leyéndolas en orden cronológico empecé a sentirme mucho mejor incluso había partes tan graciosas que de vez en cuando se me escapaba una sonrisa y así aunque fuera a través de otra persona pude sentir las emociones de aquel mundo que hasta entonces a mí me había estado vedado yo acababa de cumplir veinte años y como todas las mujeres me veía quejada por problemas que sabía que no le podía contar a nadie sin embargo leyendo aquellas cartas sentí como si todos se hubieran esfumado en mi interior recuerdo que leí las treinta y tantas cartas una detrás de otra muy rápido pero muy concentrada cuando por fin llegué a la última fechada el otoño del año anterior recuerdo que me levanté como impulsada por un resorte experimenté algo similar a lo que se debe sentir cuando te alcanza un rayo me quedé petrificada tanto que casi me caí de espaldas en aquella última carta descubrí con horror que la relación de mi hermana con ese chico no había sido solo sentimental sino que estaba mucho más avanzada de manera sucia en un rapto de ira quemé todas las cartas al parecer todo indicaba que en ti era una especie de poeta pobre que vivía en la ciudad nada más enterarse de que mi hermana había caído enferma fue tan cobarde que la abandonó vamos a olvidarnos de lo nuestro le decía sin ningún tipo de escrúpulos en la última carta sin dar muestra siquiera de una pizca de arrepentimiento por sus palabras tras aquello no le volvió a escribir soy la única que lo sabe nadie debe enterarse tengo que callármelo de por vida para que mi hermana pueda morir siendo una virgen pura a ojos de los demás decidí guardarme aquel dolor en el pecho no compartirlo con nadie más aún así no fue fácil desde que leí aquellas cartas no podía evitar sentir más pena todavía por la situación de mi pobre hermana me venían a la mente imágenes extrañas que me partían el corazón y me llenaban de amargura fue algo muy triste y también extremadamente desagradable un tipo de dolor que no se puede entender si una no es mujer tan joven como nosotras éramos entonces por un momento me sentí como si estuviese en el infierno como si fuera yo y no mi hermana la que estuviera sufriendo todas aquellas afrentas reconozco que durante aquellos días creí que acabaría volviéndome loca mira léela me dijo y cuéntame qué dice lo cierto es que en aquel momento llegué a odiar su indecencia de verdad no te importa que la lea le pregunté en voz baja cogí la carta con las manos temblorosas me temblaban tanto que por poco pierdo la compostura sin haberla abierto ya sabía que lo que contenía la carta pero tenía que leerla disimulando como si no supiese nada la leí en voz alta casi sin mirarla se podía leer lo siguiente hoy te escribo para pedirte perdón la razón por la que no te he vuelto a escribir hasta hoy ha sido básicamente por mi falta de confianza en mí mismo soy pobre y me temo que algo inútil también y por más vueltas que le doy he descubierto que no tengo ninguna forma de poder ayudarte en tu situación últimamente me he sentido muy decepcionado conmigo mismo sobre todo porque no he podido hacer nada más para demostrarte mi amor con palabras palabras que siempre han sido totalmente sinceras no ha habido un solo día en el que no haya pensado en ti incluso por las noches te veo en sueños aún así no he sido capaz de encontrar la manera de darte ningún tipo de apoyo fue por eso que decidí pedirte que lo dejáramos por todo el dolor que sentía conforme tu salud empeoraba mi amor por ti se hacía más profundo y me resultaba más difícil acercarme a ti espero que entiendas lo que hice no pienses que todo esto no son más que excusas de ninguna manera lo son en un principio pensé que era la manera correcta de acarrear con la responsabilidad que todo esto conlleva pero estaba equivocado fue un error un error tremendo te pido perdón de todo corazón quise que me vieses como alguien perfecto y eso no hacía más que frustrarme me siento impotente y triste ante la idea de no poder haber hecho algo más por ti por lo que al menos intento regalarte estas palabras llenas de sinceridad es la conclusión a la que he llegado después de todo lo que ha pasado lo menos que se puede hacer es dar lo menos de uno mismo independientemente de lo difícil que se presente la situación aunque sean gestos pequeños que a primera vista puedan parecer intrascendentes por eso pienso que sería importante que te diese al menos una flor de diente de león esto sería lo que haría un hombre de verdad no un sinvergüenza como yo no pienso huir más de ti te amo de hoy en adelante te escribiré una poesía a diario además iré a tu casa cada día y te silbaré una canción distinta desde fuera del muro para que puedas escucharla espérame mañana a las seis de la tarde empezaré silbando la melodía de Gunkamachi se me da bien silbar ya verás es lo menos que puedo hacer por ti en estos momentos pero no te rías bueno sí ríete quiero que te alegres y que estés feliz seguro que Dios nos está cuidando los dos desde algún lugar estoy seguro tú y yo somos sus favoritos espero que algún día podamos casarnos y celebrar una bonita ceremonia esperando estuve a que floreciesen las flores del melocotón este año por fin lo hicieron me dijeron que blancas serían pero rojas resultaron ser quiero que sepas que estoy estudiando mucho todo saldrá bien hasta mañana hermana lo sé todo murmuró ella me la escribiste tú ¿verdad? gracias eres muy buena quise romper la carta en mil pedazos y arrancarme el cabello de la vergüenza que me entró al escucharla existe forma en el mundo de expresar cómo me sentía en aquel momento temblaba tanto que no podía estar de pie ni tampoco sentada sí fui yo quien escribió aquella carta no era capaz de seguir viendo sufrir a mi hermana tenía pensado escribirle todos los días imitando la caligrafía de Empty me esforzaría al máximo para escribirle una poesía a diario e incluso saldría a silbarle cada tarde a las seis desde el muro de la casa hasta el día que muriese qué vergüenza llegué incluso a escribirle aquella ridícula poesía estaba tan desesperada que no supe qué responderle no te preocupes hermana no pasa nada me dijo sonriendo ella con absoluta serenidad has visto las cartas que estaban atadas con el lazo verde verdad son todas de mentira como me sentía tan sola empecé a escribirme a mí misma empecé hace dos otoños no te rías de mí por favor la adolescencia es una etapa muy complicada fue algo de lo que me di cuenta al caer enferma qué tonta había sido escribiéndome a mí misma qué ridícula qué miserable me lamentaba por no haber conocido ningún hombre de verdad quería que alguien me abrazase con fuerza ¿sabes qué? jamás he tenido novio ni siquiera he sido capaz de hablar nunca con ningún hombre desconocido tú tampoco verdad hemos estado las dos tan equivocadas todo este tiempo hemos sido demasiado buenas ah no quiero morirme mis manos mis dedos mi cabello que será de ellos no no quiero morirme sus palabras me llenaron el corazón de una mezcla de tristeza dicha y vergüenza no sabía qué hacer apreté mi mejilla contra la suya que estaba hundida y le abracé tiernamente mientras las lágrimas me anegaban los ojos justo entonces se escuchó fue un sonido muy leve pero fácil de reconocer se trataba de la melodía de Gungan Machi mi hermana mi hermana también se dio cuenta y aguzó el oído me fijé y resultó que eran las seis de la tarde nos dio tanto miedo que nos abrazamos inmóviles escuchando las dos aquel silbido enigmático que se oía tras el árbol del cerezo de hojas verdes que crecía nuestro jardín en aquel momento supe que Dios existía estaba segura de que existía mi hermana murió tres días más tarde el médico se extrañó ya que había fallecido demasiado pronto de manera súbita pero a mí no me sorprendió todo fue voluntad de Dios ahora ahora ya han pasado muchísimos años y ya no soy tan inocente como lo éramos entonces es algo de lo que me avergüenzo pero poco a poco me he ido haciendo más escéptica hay veces en las que llego a pensar que fue mi padre el que silbó aquella melodía quizás no se escuchó desde la habitación de al lado al llegar del trabajo y sintió lástima y se propuso realizar la mejor interpretación de su vida hay veces en las que pienso que fue así pero bueno puede que quizá tampoco fuese eso lo que ocurrió exactamente puede que quizá tampoco fuese eso lo que ocurrió si al menos estuviese vivo podría preguntárselo pero ya hace quince años que murió nada dejémoslo fue obra de Dios y punto me gustaría quedarme tranquila creyendo en que fue aquello lo que ocurrió pero cada año que transcurre me voy haciendo más escéptica y voy perdiendo la inocencia de aquellos lejanos días de mi juventud la verdad es que algo que no me agrada pero qué se le va a hacer fin la montaña Kachi Kachi un cuento de Osamu Dasai el conejo de la historia de la montaña Kachi Kachi es una jovencita y el tanuki que saborea la miserable derrota un tipo feo enamorado de ella creo que esta es una verdad imponente sobre la que no cabe la más mínima duda se nos dice que se trata de un suceso acaecido en la región de Koshu en las márgenes del largo Kawaguchi uno de los llamados cinco lagos del Fuji en lo que serían las montañas a la espalda del actual pueblo de Funatsu la gente de Koshu es de sentimientos agrestres y quizás sea por eso que esta historia comparada con otros cuentos tradicionales presente un aspecto más rudo para empezar se mire como se mire ya desde el arranque la historia resulta extremadamente dura algo como una sopa de vieja pero que terrible no puede tomarse ni como chiste ni como ocurrencia ingeniosa también también el tanuki vaya una diablura sin ninguna gracia que ha cometido y cuando llegamos al párrafo en que aparecen los huesos desperdigados de la vieja balro el repecho de madera se alcanza el punto extremo de la crueldad y ya podemos decir que como lectura para niños y lamentándolo mucho debería encontrar el triste destino de ver prohibida su venta por eso en los libros ilustrados actuales donde se incluye la montaña gachi gachi con gran lucidez se ha escamoteado la historia original para explicar en su lugar que el tanuki se ha dado a la fuga causando heridas a la vieja con tal recurso bueno si se ha evitado que prohíban la venta y eso está muy bien pero por contra como castigo al tanuki por una diablura tan simple el martirio que le inflige el conejo por más que se piense resulta demasiado insidioso no se trata de un duelo en que se abata al contrario limpiamente de un rápido golpe se le mata en vida se le tortura y tortura y finalmente se le mete en una barca de barro y glu 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 este no es el modo de proceder propio de bushido japonés en cambio si el tanuki realmente hubiera cometido una treta tan sucia como la de la sopa de vieja puede que no quede más remedio que admitir que se merecía una tortura tan reiterada en venganza por ello sin embargo teniendo en cuenta la influencia que pudiera causar en el corazón de los niños y en que pueda ver prohibida su venta aunque se ha cambiado de manera que el tanuki siempre hiera a la vieja y se da a la fuga como castigo en cambio este continúa recibiendo por parte del conejo toda esa sarta de humillaciones y sufrimientos llevándole hasta esa extremadamente miserable muerte por ahogamiento todo lo cual parece un poco injusto puesto que originalmente era un tanuki que sin culpa ni delito alguno se limitaba a disfrutar alegremente de la vida en la montaña cuando se vio atrapado por el anciano y enfrentado al irremediable destino de convertirse en sopa de tanuki pese a ello no se resignó y pensó desesperadamente en la manera de encontrar una ruta de fuga se retorció angustiado y como último recurso engañó a la abuela salvando su vida por un pelo y aún en el caso de las versiones de los libros ilustrados actuales en las que en su fuga el tanuki causa arañazos a la abuela en ese momento el animal está desesperado por huir y un resultado tal se debe a un acto de defensa propia realizado de manera refleja e inconsciente por lo que es posible que no hubiese premeditación al herir a esta abuela y por tanto no ha cometido un delito tan grave como para guardarle semejante odio mi hija de cinco años se parece físicamente a mí y eso ya es bastante malo pero además por desgracia también se parece a su padre en la forma de pensar por lo que se le ocurren ideas extrañas cuando terminé de leerle este cuento de la montaña kachigachi en un refugio antiaéreo su inesperado comentario fue pobrecito tanuki ¿verdad? aunque en realidad pobrecito es una palabra que esta hija mía ha aprendido hace poco y sea y vea lo que vea repite pobrecito notándole a la legua su oculta intención de ser elogiada por su demasiado tolerante madre así que tampoco resulta un comentario especialmente sorprendente o también es posible que como esta niña fue llevada por su padre acercado zoológico de Inokashira cuando se quedó mirando la jaula donde un grupito de tanukis correteaba sin parar se saca la conclusión de que son unos animalitos encantadores y por eso sin pararse a pensar en el motivo también se pusiera de parte del tanuki de la historia de la montaña kachigachi en cualquier caso el comentario de nuestra compasiva niña no debe tenerse muy en cuenta el fundamento de sus ideas es poco sólido el motivo de su compasión impreciso en definitiva ni siquiera merece la pena hacer de ello un problema sin embargo al escuchar ese comentario extremadamente irresponsable y de la niña me surgiró algo esta niña sin saber nada se limitó a soltar sin pensar la palabra que había aprendido recientemente pero gracias a ello el padre pensó ahora que lo dice el contraataque del conejo es demasiado atroz pero la cuestión es que en el caso de esos niños pequeños bueno puedes decirles esto y aquello y disfrazar un poco las cosas pero los niños más mayores a los que ya han enseñado la versión del bushido sobre la franqueza la rectitud y demás no pensarán que el castigo que inflige ese conejo por decirlo claramente es demasiado sucio aquí aquí está el problema se preocupaba este estúpido padre frunciendo el ceño si como en nuestros libros de cuentos actuales el tanuki simplemente le hubiera causado unos arañazos a la abuela la trama según la cual encuentra tan cruel destino porque el conejo le engaña malevolamente quemándole la espalda luego frotándole pasta de quintilla sobre la parte quemada y por si fuera poco subiéndole una barca de barro para matarle necesariamente provocará enseguida las sospechas de los niños que ya van a la escuela nacional pero incluso en el caso de que el tanuki hubiera planeado algo tan imperdonable como hacer una sopa con la vieja ¿por qué no enfrentarse con él cara a cara dando a conocer su nombre e intenciones limpiamente y sin trucos y castigarle con un tajo de sable alegar que el conejo carece de fuerza y de más en ese caso no sirve de excusa el duelo para vengar la afrenta siempre debe ser limpio y sin trucos los dioses se ponen del lado justo aunque quepa la posibilidad de no ganar hay que atacar de frente al grito de castigo divino si hubiera una diferencia de fuerzas demasiado grande entonces tocaría acudir a un lugar como el monte kurama y sumirse en una estoica preparación al estilo de los místicos hasta que el espíritu de uno domine el arte de la espada desde antiguo los personajes respetables del japón han vencido más o menos haciendo esto fueran cuáles fueran las circunstancias actuar mediante planes retorcidos y encima matar al contrario haciéndolo sufrir reiteradamente es algo que todavía no hemos visto en ninguna historia japonesa de duelo por afrentas eso precisamente es lo que se mire como se mire no está bien de la historia de la montaña cachi cachi en una palabra no es una actitud varonil pensarán los niños y adultos porque en definitiva cualquiera que se sienta atraído por la noción de justicia no debería sentirse algo incómodo al respecto pero podéis estar tranquilos se me ha ocurrido algo acerca de esto y me he dado cuenta de que es perfectamente natural que la actitud del conejo carezca de virilidad puesto que este conejo no es un hombre de esto no hay duda este conejo es una chica virgen de 16 años todavía no sabe utilizar su atractivo erótico pero es bella además generalmente no hay en todo el género humano persona más cruel que este tipo de mujer dentro de la mitología griega aparecen muchas diosas pero de ellas si dejamos aparte a Venus la diosa virgen Artemisa es representada al parecer como la más atractiva de todas ellas como el lector sabrá Artemisa en cuya frente brilla un cuadro de una luz blanquiazul es la diosa de la luna de movimientos rápidos y sentimientos inamovibles es en fin y dicho en pocas palabras la versión femenina del dios Apolo además las terribles bestias del mundo terreno son todas vasallos de esta diosa sin embargo su aspecto no es ni mucho menos el de una mujer grandullona vasta y fuerte como una roca por el contrario es pequeña esbelta sus manos y pies delicados y encantadores y su rostro tan hermoso que estremece sin embargo a diferencia de Venus no presenta una marcada femineidad y también sus pechos son pequeños si hay alguien que no le gusta lo trata con crueldad sin darle importancia de hecho al hombre que la espiaba cuando estaba bañándose lo empapó de un panotazo y lo convirtió al instante en ciervo solamente por echarle una furtiva ojeada cuando se estaba bañando se enfadó hasta este punto no quiero ni pensar lo que hubiera hecho si llegan a acariciarle una mano si un hombre se enamora de una mujer así es evidente que recibirá una lastimosa y enorme humillación y sin embargo los hombres y mucho más cuanto más necios sean se enamoran muy fácilmente de este tipo de mujeres peligrosas y el resultado por lo general es también previsible y quien lo dude hará bien en ver lo que le sucedió a este pobre tanuki desde hace tiempo el tanuki intentaba transmitir indirectamente su sentimiento de amor hacia esta chica conejo cortada por el patrón de artemisa una vez que hemos decidido que el conejo de esta historia era una chica tipo artemisa tanto si el delito del tanuki hubiera sido conocer cocer a la abuela como si se hubiera limitado a causarle unos simples arañazos el que su castigo fuera retorcido y malévolo y que lógicamente no lo fuese aplicado con virilidad es algo ante lo que no queda sino a sentir con un suspiro si además este tanuki enamorado de una coneja tipo artemisa tal y como manda el estereotipo resulta ser un sujeto no muy bien parecido incluso para tratarse de un tanuki y un gran simplón atontolinao que se limita a comer con vastos modales podemos imaginar el trágico desenlace de los acontecimientos el tanuki fue atrapado por el anciano y estuvo a punto de verse convertido en sopa de tanuki pero quería ver otra vez a aquella coneja así que tras mucho patalear y conseguir por fin escapar a la montaña iba de aquí para allá buscándola mientras farfullaba hasta que por fin la encontró alégrate he salvado la vida por un pelo aprovechando que el abuelo se ausentó le he dado su merecido a la abuela y he conseguido escapar y es que soy un tipo al que acompaña la suerte se ufanaba con cara de satisfacción contando cómo había conseguido romper el peligroso cerco que le amenazaba mientras escupía saliva a diestro y siniestro la coneja dio un brinco hacia atrás para evitar la saliva y la escuchó con cara desteñosa no hay ningún motivo especial por el que tenga que alegrarme y qué cochino eres escupiendo saliva al hablar además estos dos abuelos eran mis amigos ¿no lo sabías? ¡ah! vaya dijo el tanuki atónito no lo sabía perdóname si lo hubiera sabido con mucho gusto me hubiera convertido en sopa de tanuki o lo que hiciera falta añadió con abatimiento ahora ya es tarde para decir eso a buenas horas ¿acaso no sabías que yo iba de vez en cuando a jugar a ese jardín y desde la casa me echaban deliciosas judías o alguna otra cosa de comer? y aún así todavía sueltas la mentira de que no tenías ni idea eres odioso te has convertido en mi enemigo le anunció despiadadamente en este momento ya abullía en el interior de la coneja el deseo de vengarse de alguna manera del tanuki la furia de una virgen es terrible y si encima va dirigida contra un tipo feo torpe y estúpido entonces ya es implacable perdóname de verdad que no lo sabía no estoy mintiendo créeme por favor lloriqueaba e imploraba con un tono desagradablemente insistente y se ponía a estirar el cuello inclinando la cabeza cuando descubrió al lado una bellota caída que se apresuró a coger y engullir tras lo cual echó una rápida mirada en derredor con cara de no hay más por si yo de verdad que cuando te enfadas conmigo me entran ganas de morirme qué estás diciendo pero si sólo piensas en comer continuó desteños a la coneja mientras se giraba rápidamente de costado además de lujurioso eres de lo más guarro que he visto comiendo no me lo tengas en cuenta es que tengo hambre seguía implorando mientras daba vueltas en derredor buscando más bellotas si por lo menos comprendieras cómo sufre ahora mi corazón te digo que no te acerques no ves que apestas vete para allá te has comido un lagarto ¿verdad? lo sé porque me lo han contado y también qué gracia me han dicho que te has comido una mierda eso es ridículo sonrió débilmente el pesaroso tanuki aunque por algún motivo pareció incapaz de negarlo con energía y añadió también sin fuerza no habrás creído eso ¿eh? mientras se limitaba a torcer el gesto no te hagas el fino que no te creo que ese olor que suelta no es simplemente mal olor continuó atacando implacable la coneja sin imbutarse de pronto como si pensara en otra cosa totalmente distinta se le ocurrió alguna idea maravillosa y brillándole los ojos se volvió hacia el tanuki con cara de estar conteniendo la risa bueno entonces por esta sola vez te perdono ¿eh? pero no te he dicho que no te acerques está visto que no se puede una descuidar ¿qué tal si te limpias las babas? ¿no ves que tienes toda la barbilla pringosa? tranquilízate y escucha con atención por esta vez y de manera excepcional te perdono pero con una condición ese pobre abuelo ahora debe de estar terriblemente deprimido y sin fuerzas para salir a la montaña a por leña así que nosotros dos iremos a cortar leña para él ¿juntos? ¿tú también vendrás conmigo? preguntó el tanuki con sus turbios ojillos brillando de felicidad ¿te disgusta? ¿pero cómo va a disgustarme? vayamos hoy mismo ahora mismo le ronqueaba la voz de puro contento vayamos mañana mañana a primera hora ¿eh? hoy debes de estar cansado y además seguro que tienes hambre dijo extrañamente amable muchísimas gracias mañana prepararé algo para llevarte comida y trabajaré sin parar hasta reunir kilos y kilos de leña después lo llevaré a casa del abuelo y entonces me perdonarás sin falta ¿verdad? te llevarás bien conmigo ¿verdad? qué pesado eres dependerá de los resultados que muestres en ese momento entonces a lo mejor decidiré hacer buenas migas contigo jí 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 j lloró ruidosa y falsamente. La mañana de verano era clara y de un frescor agradable. La superficie del lago Kahuaguchi estaba cubierta de una ligera neblina que se extendía blancuzca bajo sus ojos. En lo alto de la montaña el tanuki y la coneja, rodeados también de niebla matinal, cortaban leña afanosamente. El aspecto del tanuki, mientras trabajaba, más que el de alguien que se afana con plena dedicación, era el lamentable de quien está medio enloquecido. ¡Uf! ¡Uf! resoplaba exageradamente blandiendo diestro y siniestro la hoz para cortar ramas y soltaba esporádicos quejidos de ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Con la intención evidente de hacerse escuchar por ella. Iba de un lado para otro como loco, obsesionado para mostrarle a la coneja sus esfuerzos y sufrimientos. Así se revolvía terriblemente hasta que, como es lógico, con un... ¡Ya, no puedo más! Escrito en su fatigado rostro arrojó la hoz y dijo. Mira esto, ¿qué te parece? Me han salido ampollas en las manos. Ah, me hormiguean las manos, tengo sed. Y tengo hambre. Y es que vaya un trabajo tan enorme. ¿Qué tal si descansamos un poco? Vamos a abrir el almuerzo, ¿eh? Se rió de manera rara como para disimular su vergüenza y abrió una gran caja de vento con los alimentos que había traído. Hincó el hocico en esa caja grande como una lata de petróleo y empezó a masticar ruidosamente y a babear mientras engullía su contenido. ¡Ay! En el comer sí que demostró dedicación plena e interrumpida. La coneja paralizada por la sorpresa miraba con rostro atónito y, dejando de cortar ramas, echó una ojeada al interior de la caja y ¡ah! lanzó un grito de sorpresa tapándose los ojos con ambas manos. No sé qué podría hacer, pero, por lo visto, en esa caja de almuerzo había algo terriblemente desagradable. Sin embargo, hoy la coneja parecía tener un plan secreto, así que no le soltó ninguna frase despectiva al tanuki, como hubiera sido lo habitual, sino que continuó sin decir palabra, limitando a exhibir una aviesa sonrisa que no iba más allá de sus labios, tras lo cual volvió rápidamente a cortar ramas y, poniendo cara de no darse cuenta, ignoró las inmundicias que hacía el tanuki llevando de su buen humor. Se había llevado un buen susto al ver el contenido de la comida del tanuki, pero, encogiéndose de hombros con impotencia, regresó a su trabajo de cortar leña. Por su parte, el tanuki, al verse hoy tratado con tanta magnanimidad por la coneja, no cabía en sí de gozo y pensaba. Vaya, parece que esta chica, al ver mi varonil forma de cortar leña, por fin se siente atraída por mí. Si es que no hay mujer que se resista mi atractivo de hombre bien plantado. ¡Ah, qué bien he comido! Me está entrando sueño. ¡Qué demonios! Vamos a echar una siestecita. Relajando su postura y actuando a capricho, se quedó dormido emitiendo fuertes tronquidos. Mientras dormía, debía de tener algún necio sueño, pues decía cosas como Las pócimas para enamorar no sirven para nada, no funcionan, y tonterías por el estilo, sin sentido alguno, hasta que se despertó ya casi al mediodía. —¡Has dormido un buen rato, eh! —le dijo la coneja con el mismo tono amable de antes. —Yo también he reunido un buen hasteleya, así que echémoslo a la espalda y vayamos a dejárselo al anciano en el jardín. —¡Ah, sí, claro, eso es! —contestó el tejón con un gran bostezo y restregándose los brazos. —Vaya un hombre que me ha entrado. Con este hambre no podía seguir mucho tiempo dormido. Es que soy muy sensible. Y poniendo cara de gran resolución, añadió. —Bueno, venga, voy a reunir yo también rápidamente toda la leña que he cortado y bajemos a la montaña. La caja de almuerzo ya está vacía, así que terminemos este trabajo cuanto antes para poder dedicarnos a buscar comida. Ambos echaron a la espalda los haces que habían cortado y comenzaron a bajar la montaña. —¡Ve tú delante! —En este lugar hay serpientes y me da miedo —pidió la coneja. —¿Serpientes? —No hay nada que temer de las serpientes. En cuanto le eche el ojo encima alguna la atrapo y... Se interrumpió cuando estaba a punto de decir me la como, pero se reprimió y añadió. —La atrapo y la mato. No tengas miedo. Y caminas detrás de mí. —Desde luego en momentos como este, ¡qué tranquilidad contar con un hombre en quien confiar! —No me adules —contestó con modestia. —¡Qué zalamera estás hoy! —Casi me da miedo. —¿No será que quiere llevarme a casa del anciano para que me haga sopa de tanuki, eh? —¡Ja, ja! —Ah, otra cosa no sé, pero a eso sí que no estoy dispuesto. —¿Por qué? —Pues si andas con estas sospechas, ya no te lo pido, iré yo sola a la... —No, no, no, eso, no es eso. Voy contigo. —No le tengo miedo a las serpientes, ni a ninguna otra cosa en el mundo, pero es que precisamente ese abuelo... —¡No puedo evitar que me caiga mal! —¡Qué odioso eso de querer hacer sopa de tanuki! —¡De entrada! —¡Qué cosa tan basta! —Y como mínimo no creo que ni siquiera tenga buen sabor. —Yo llevaré mi haz de leña hasta el almezo, que está antes de entrar en el jardín de ese abuelo. —¡No lo dejaré allí y luego hazme el favor de llevarlo tú adentro! —He pensado que es mejor que me despida allí. Con solo ver la cara de ese abuelo, me entra una indescriptible sensación de desagrado. —¡Eh! ¿Qué es eso? —¡Vaya un ruido más raro! —¿Qué será? —¿No lo oyes tú también? —¡Suena como un cachicachi! —¡Y no es eso lo normal! —Por eso esta montaña se llama cachicachi. —¿La montaña cachicachi esta? —¿Sí? ¿No lo sabías? —No, no lo sabía. —Hasta hoy no había escuchado nunca que esta montaña se llamara así. —Pero vaya un nombre tan raro. —¿No me estarás mintiendo? —Pero hombre, ¿acaso no tiene nombre todas las montañas? —Aquel es el monte Fuji. —Aquel es el monte Nagao. —Aquel es el Omuro. —¿No tienen un nombre todos? —Pues por eso esta montaña se llama cachicachi. —¿Ves? —Se oye ese sonido de cachicachi. —Sí, lo oigo. —Pero qué extraño. —Hasta ahora ni una sola vez había escuchado semejante sonido aquí. —Nací en esta montaña y ya son treinta y pico los años que vivo aquí. —¿Cómo? —Pero ya eres tan viejo. —¿Y eso que el otro día me dijiste que tenía diecisiete años? —¡Qué espantoso! —Con esa cara llena de arrugas y la espalda un poco curvada ya me parecía a mí extraño lo de diecisiete. —Pero no creí que estuvieras quitándote veinte años. —O sea que ya estás cerca de los cuarenta. —Vaya un buen montón de años, ¿eh? —No, no, diecisiete, diecisiete, son diecisiete. —Esta forma que tengo de andar un poco encorvado no es de ningún modo por culpa de la edad. Es que como tengo hambre me sale esta postura de manera natural. Treinta y pico son los años de mi hermano mayor. —Como él siempre lo anda repitiendo he terminado por soltar lo mismo sin darme cuenta. —Vamos, que se me ha pegado de él. Es solo eso, querida. Estaba tan nervioso buscando excusas que se le escapó la palabra querida. —Ah, sí, contestó la coneja con frialdad. —Pues es la primera vez que oigo que tienes un hermano mayor. —¿No me dijiste una vez algo así como, me siento muy solo, siempre ando en solitario, no tengo padres ni hermanos? —Me pregunto si tú podrías comprender una soledad como la mía. —Entonces, ¿qué querías decir con aquello? —Sí, eso es. —Ya, ni el mismo Tanuki sabía lo que estaba diciendo. Es que desde luego este mundo es muy complicado. No se puede explicar con un sí o un no. Tengo y no tengo hermano. —Pero todo esto no tiene ningún sentido. —Se casó la coneja. —No tiene sentido ni pies ni cabeza. —Sí, verás, en realidad tengo un hermano mayor. Es duro decir esto, pero es un borracho y un maleante. Me avergüenza mucho y no puedo presentárselo a nadie. Desde que nací hace treinta y pico años, no, quiero decir mi hermano, desde que mi hermano nació hace treinta y pico años, no para de causarme problemas. —¿No crees que eso también suena un poco extraño? ¿Cómo es posible que le causen problemas durante treinta y pico años a alguien de diecisiete? El Tanuki ya optó por hacer como si no escuchara. —En este mundo hay muchas cosas que no se pueden explicar con una frase. Ahora mismo, para mí, él ya no cuenta nada y es como si no existiera. Le he repudiado. —¿Eh? Pero qué raro huele a quemado. ¿Tú no notas nada? —No. —¿Tú crees? —El Tanuki, como siempre comía cosas malolientes, no tenía mucha confianza en su olfato. Giraba su cuello desconcertado. —Será por preocuparme demasiado, pero... —¿Qué es esto? ¿No oyes un ruido de pachi-pachi-bu-bu-pachi-pachi-bu-bu como si se estuviera quemando algo? —Pues claro que sí. Esta es la montaña-bu-bu de pachi-pachi. —Mentirosa. Pero se acaba de decir hace que era la montaña-pachi-pachi. —Sí, pero es una misma montaña dependiendo del lugar. Los nombres pueden ser diferentes. También, a media altura del Fuji hay una montaña llamada Fuji Menor. Y el monte Omuro o el Nagao. ¿No están ambos unidos por el monte Fuji? —¿Es que no lo sabías? —No, no lo sabía. —Me pregunto si será así, porque ese nombre de la montaña-bu-bu de pachi-pachi, en mis treinta y pico años, quiero decir, según cuenta mi hermano mayor. Esto no es más que una colina, pero... ¡Eh! ¡Qué calor hace de pronto! ¿Será que va a haber un terremoto? No sé qué pasa hoy. Que todo me da mala espina. ¡Ah! ¡Qué calor tan terrible! ¡Ah! Al día siguiente el tanuki estaba en el fondo de su madriguera gemoteando. ¡Ah! ¡Qué dolor! Finalmente puede que también a mí me haya llegado la hora de morir. Pensándolo bien. No hay hombre más desgraciado que yo. Porque nací un tanto bien parecido. Las mujeres por contra se cohiben y no se acercan. Por lo visto, es una desventaja ser un hombre educado y elegante. A lo mejor se piensan que a mí no me gustan las mujeres, pero ¿qué creéis? No soy ni mucho menos un santo. Claro que me gustan las mujeres y, sin embargo, parece que ellas creen que soy un idealista que busca una mujer perfecta y ni siquiera intentan seducirme. Llegados a este punto, me dan ganas de echar a correr como un loco diciendo a gritos. ¡Me gustan las mujeres! ¡Ah! Pero cómo me duele, cómo me duele. Me parece que estas quemaduras no se van a curar fácilmente. Me entran punzadas de dolor. Ahora que por fin me alegraba de haber escapado del guiso de Tanuki, he caído en la trampa de la incomprensible montaña Bo-Bo, que ha terminado con mi suerte. Esa montaña es una montaña de lo más mezquina. ¡Qué cosa tan terrible! Hacer ater la leña con ese Bo-Bo en treinta y pico años se interrumpió mirando alrededor. Bueno, ¿y por qué ocultarlo? ¿Este año cumplo los treinta y siete? Sí, sí. ¿Y qué pasa? En cuanto pasen otros tres ya tendré cuarenta. ¿Cómo es evidente? Es una conclusión perfectamente natural. ¿Acaso no basta con verme? ¡Ah! Pero qué dolor. Sin embargo, el caso es que en mis treinta y siete años de vida me he criado y jugueteado en esta colina y ni una sola vez se me ocurrió una cosa tan extraña y terrible como ésta. Que si la montaña Cachicachi, que si la montaña Bo-Bo, hasta el nombre le viene extrañamente bien. ¡Qué inexplicable es todo! Así reflexionaba una y otra vez, golpeándose la cabeza. En ese momento escuchó la voz de un vendedor ambulante pregonando sus mercancías que le llegaba desde el exterior de la madriguera. Traigo pomada de senkin para sus quemaduras heridas para la piel renegrida. El tanuki, más por las quemaduras o las heridas, se sintió atraído por lo de la piel renegrida. ¡Eh! ¡Eh! Pomada de senkin. Al momento. ¿Desde dónde me llama? Aquí dentro de la madriguera. ¿También sirve para aclarar la piel demasiado oscura? Pues claro, en un solo día. ¡Ajajaja! Se alegró el tanuki haciendo arrastras de la madriguera. ¡Eh! Pero, sí. ¿Eres la coneja? Bueno, sin duda soy un conejo, pero soy macho y vendedor de medicamentos. En realidad llevo treinta y pico años recorriendo esta zona con mis productos. ¡Puf! Suspiró el tejón agitando la cabeza. Sí que hay parecidos entre los conejos. Treinta y pico años. ¡Vaya! ¿Usted también? Bueno, dejemos de hablar de pasar el tiempo. No tiene maldito interés. ¿No resulta pesado? Bueno, pues... Eso. Farfullaba dando vueltas al asunto para disimular. Por cierto, ¿no me podrá dar un poco de esa medicina? Resulta que tengo algunas molestias y preocupaciones. Oh, pero qué quemaduras tan terribles. Esto no se puede dejar así. Si no se cuidan va usted a morir. No. Si lo que tengo son ganas de morirme de una vez más, bien, lo que me preocupa es cómo decirlo. Mi aspecto. Pero, ¿qué está usted diciendo? Si está justo en el filo entre la vida y la muerte. La espalda es lo que tiene peor, ¿verdad? Pero, ¿se puede saber qué le ha pasado a usted? Pues, verá, empezó el tanuki, torciendo el gesto. Nada más poner los pies en esta montaña de nombre estúpido de Bo-Bo, de Pachi-Pachi. Bueno, sucedió algo espantoso. Me llevé un gran susto. El conejo, sin poder contenerse, soltó una risita. El tanuki no supo por qué se reía el conejo, pero arrastrado se rió él también. ¿Cierto, verdad? No hay cosa más tonta y absurda que esta. Le voy a dar un consejo. Evita en particular esta montaña a toda costa. Al principio se pasa por una montaña llamada Cachi-Cachi, que luego lleva a esta otra de Bo-Bo-De Pachi-Pachi, y ahí está el gran peligro. Suceden cosas espantosas. En fin, que es mejor no pasar más allá de la montaña Cachi-Cachi y despedirse en ese momento del lugar. Si uno comete el error de penetrar en la Bo-Bo, al final, ya ve, se acaba como yo. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¿Comprende usted? Se lo advierto de veras. ¿Usted que parece que todavía es joven escuche las palabras de alguien entrado en años como yo? Bueno, no ha entrado en años, pero... De todas formas, no se lo tome como una tontería y acepte con respeto este consejo de amigo, por favor. Mire que le está hablando a alguien que ya ha pasado por ello. ¡Ay! ¡Ay! Pero, ¿cómo duele? Muchas gracias. Tendré cuidado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el medicamento? Como agradecimiento por el atento consejo que acaba de darme, no le cobraré nada por el producto. Déjeme que le aplique la pomada sobre las quemaduras de la espalda. Ha tenido lugar la feliz coincidencia de que yo pasara por aquí precisamente en este momento, porque, si no, es posible que dentro de poco estuviera usted muerto. Debe de ser algún tipo de predestinación, algo que nos ha unido. Sí, es posible que estuviésemos destinados a encontrarnos. Y gimiendo en voz baja, el tanuki prosiguió. Bueno, si es gratis, dejaremos que nos lo unten. Bien, últimamente estoy empobrecido y es que, al enamorarme de las mujeres, cuesta dinero, por desgracia. De paso, ¿no podría echarme una gota de esa pomada también en la palma de mi mano? ¿Para qué? Preguntó el conejo con rostro intranquilo. No, no, para nada. Solo es que me gustaría echarle una ojeada. Me preguntaba qué olor tendría. El color es como el de cualquier otra pomada. ¿Está bien así? Y echó una pizca en la palma de la mano que extendía el tanuki. Rápido como una centella el tanuki estuvo a punto de untarse la cara con la gota de pomada, pero el conejo, sorprendido, consiguió aparterle la mano no fuese a ser que, por algo así, le descubriera el verdadero contenido del medicamento. —¿Eh? ¿No debe usted hacer eso? —Para untar en la cara esta pomada es poco fuerte, ni hablar. —No, suélteme —se revolvía el tanuki insistiendo sin amilanarse. —Se lo pido, por favor, suélteme el brazo. El tanuki terminó por apartar de una patada al conejo. Y con una celeridad que se escapaba al ojo, se embadurnó la cara con la pomada. Como mínimo, creo que mi cara, la forma del nariz y los ojos no está ni mucho menos nada mal. Pero andaba desalentado solo por culpa de esta piel tan oscura. Ahora ya no habrá problema. —¡Ah, pero qué terrible es esto! Siento un picor imparable. ¡Qué pomada tan fuerte! Claro que si no fuera un medicamento tan fuerte como este, creo que no sería eficaz para remediar la negrura de mi rostro. —¡Ah! ¡Qué terrible! Pero hay que tener aguante. ¡Maldita sea! La próxima vez que esa tía se encuentre conmigo se quedará fascinada, embelesada ante mi rostro. Y no quiero saber nada si luego sufre de amor por mí. ¡Que no me hago responsable, eh! ¡Ah, qué escozor! Este medicamento sí que funciona. Venga, pues ya puestos en la espalda o donde sea. —¡Húntemelo usted por todo el cuerpo! Total, no me importa morir con tal de que mi piel se vea más blanca. ¿Qué importa morir? Vamos, vamos, húntemelo. No se coípa usted. Y embadúrneme generosamente todo el cuerpo, por favor. Se había vuelto un espectáculo dolorosamente patético. Sin embargo, la crueldad de una virgen consciente de su belleza no conoce límite. Casi igual a la del diablo, se levantó con toda su sangre fía y se puso a cubrir toda la piel quemada de tanuki con gruesas capas de aquella pomada de quintillas. Al momento el tanuki se revolcaba levantándose y cayendo una y otra vez. —¡Mmm! Esto no es nada. Este medicamento es verdaderamente eficaz. ¡Qué terrible! Denme agua, por favor. Pero ¿dónde estoy? ¿Es el infierno? Perdón, por favor. No recuerdo haber hecho nada, por lo que merezca ir al infierno. No, solamente porque no quería convertirme en sopa de tanuki. Acabé con aquella abuela. No tengo ninguna culpa, desde que nací hace treinta y pico años, por culpa de mi piel renegrida ni una sola vez he gustado a las mujeres. Y además, por culpa de mi gula, ah, no sé, la de veces que me visto en situaciones incómodas, nadie me comprende, soy un solitario, soy una buena persona, pero mi cara no está nada mal. Sufría tanto que soltaba sin parar lastimosas frases inconexas, hasta que la cosa terminó en que perdió el conocimiento y cayó en redondo. Sin embargo, la desgracia del tanuki no acabó aquí. Incluso yo, que soy el autor, no puedo evitar suspirar mientras escribo. Con toda probabilidad no creo que encontremos en toda la historia del Japón apenas personaje alguno que haya tenido una parte final de su vida tan inexorablemente dirigida a la desgracia. Tras conseguir escapar de la sopa de tanuki a que estaba destinado, sin apenas darle tiempo para alegrarse en la montaña Boobo, sufre grandes quemaduras sin causa aparente y, salvando la vida por un pelo, consigue llegar arrastrándose a duras penas hasta su madriguera, donde se halla agimoteando con el gesto torcido para encontrar que esta vez le baduna todas las heridas con pasta de guindillas, por lo cual pierde la conciencia de tanto sufrir y, por último, como colofón, le suben a una barca de barro que se hunda en el fondo del lago Kawaguchi. Sí, realmente, no hay ni el menor lado bueno, sin duda. Esta también puede ser considerada como una historia de desgracia acaecida por culpa de una mujer, pero, aún así, dentro de este género de perdición por una mujer, resulta demasiado áspera. No hay ni un solo momento de buen gusto. El tanuki pasó tres días en su escondrijo con un alito tan débil como el de un insecto medio vivo medio muerto, errando, ahora sí, en la frontera entre la luz y las tinieblas, hasta que al cuarto día, acosado por un hambre salvaje, consiguió apoyarse en un bastón y saliendo medio a rastra de la madriguera, farfullando esto y aquello por lo bajo, mientras buscaba allí y aquí algo de comer, andando con un aspecto tan lastimoso que no admite comparación. Sin embargo, como en el fondo era de constitución fuerte, antes de que pasaran diez días, ya se había recuperado por completo. Y, si su cula había vuelto por los fueros con las mismas ganas que antes, su apetito sexual también había rebrotado un poco. Así que, aunque debería haberse quedado quietecito, le dio por ir de nuevo a la morada de la coneja como si nada hubiese pasado. He venido a estar un rato contigo, juju, se rió vergonzoso y lastivo. —¿Eh? —se sorprendió la coneja con evidente cara de terrible desagrado. —Un sentimiento tipo, pero, ¿cómo? ¿Eres tú, o mejor dicho, aún peor, algo del estilo? —¿Pero por qué vienes otra vez? —Oh, pero qué cara más dura tienes. —No, no, todavía peor, algo como —¡Ah, qué insoportable! —O —¡Ha llegado el café, ha llegado el café! —Pero no, no, todavía peor que eso —¡Asqueroso, apestoso, muérete! Algo en esta línea de desagrado extremo era lo que en ese momento se reflejó en la clara del rostro de la coneja. Sin embargo, el tipo de visitante a quien desea invitar es un sujeto que no se da cuenta ni de lejos del sentimiento del disjusto del dueño del lugar que visita. Realmente, se trata de una psicología incomprensible. Vosotros, queridos lectores, haréis bien también en andaros con cuidado. Cuando el ir de visita a una casa supone, por algún motivo, un gran esfuerzo o una incomodidad, y aún así, aunque con desganas se decide ir, sorprendentemente la gente de esa casa se alegra de vuestra visita desde el fondo de su corazón. Por contra, cuando vais pensando —¡Ah, qué agradable es aquella casa! Me siento como si estuviera en la mía, o incluso todavía mejor. Es el único refugio donde olvidar las penas. No hay cosa más agradable que ir de visita a aquella casa, etcétera. Por lo general, los habitantes de dicho hogar se sienten indeciblemente molestos. Os ven como una presencia sucia. Os temen y están deseando que os marchéis cuanto antes. Seguramente, el hecho de desear un refugio en casa ajena para olvidar las penas es ya una prueba de estupidez. Pero, de todas maneras, en lo que se refiere a las visitas, resulta sorprendiente lo equivocado que suele llegar a estar el visitante. Creo que, si no tenemos un motivo concreto que nos lleve allí, por muy próxima que sea la relación con un determinado hogar, es mejor no acudir con demasiada frecuencia. Quien dude que este aviso del autor hará bien en ver qué le sucede al tanuki. Ahora mismo está clarísimo que el tanuki está cometiendo un espantoso error de apreciación. No ha interpretado bien ese «¡Eh!» y la cara de disgusto de la coneja. Para el tanuki ese grito de «¡Eh!» ha sido sólo de sorpresa ante su inesperada visita, con un tono de regocijo añadido, un gritito inocente propio de una virgen, emitido de forma inconsciente, un estremecimiento de alegría, y la expresión de la coneja frunciando el seño, la malinterpreta, de nuevo, como una muestra indudable del sufrimiento que sentía por lo que le sucedió el otro día en la tragedia del monte Bo-Bo. «¡Gracias!» expresó su reconocimiento aun cuando ella no le había dirigido ninguna muestra de preocupación. «No tienes por qué inquietarte, ya estoy bien. Dios siempre me protege. Soy un tipo con suerte. Esa montaña de Bo-Bo me importa menos que el pelo de un Kappa. Por cierto, que la carne de Kappa debe de ser bastante bien. Tengo que hacer lo que sea para probarla un día de estos. Bueno, ese es un tema aparte. Pero vaya un susto el del otro día. Y qué manera tan tremenda de arderla de ese fuego. ¿Qué tal te fue a ti? No parece que tengas ninguna herida. Menuda suerte haber podido escapar sin daños en medio de todo aquel fuego. No salí del todo indemne, no creas, respondió cínica y fríamente la coneja. Pero tú, vaya un comportamiento tan odioso que tuviste, pues no me dejaste sola en medio de aquel fuego y te escapaste a todo correr. Me cocía en medio de todo aquel humo y por poco no me muero. Te odié de veras. Está claro que, en momentos como ese, es cuando aparece la verdadera naturaleza de cada uno, ¿no crees? Esta vez ya he visto claramente cuál es la tuya. Lo siento, perdóname, por favor. En realidad, yo también terminé muy mal con unas quemaduras terribles. Después de todo, quizá ni Dios ni nadie esté protegiéndome porque no dejan de ocurrirme de gracias una tras otra. No creas que en ningún momento dejé de preocuparme por lo que hubiera podido pasarte a ti, pero cuando sentí que de pronto comenzaba a arderme la espalda, no tuve tiempo ni de ir a salvarte ni de nada. Pero no lo comprendes. De ninguna manera soy un hombre desleal. Unas quemaduras así son algo que no te pueden tomar a la ligera. Y luego está lo de la pomada esa de senguín o senguí o como se llame, que hay que evitar. Ese sí que es un medicamento odioso por no servir, ni siquiera sirve para aclarar la piel oscura. ¿La piel oscura? ¿Eh? ¿Qué? Ah, nada, un medicamento oscuro y espeso demasiado fuerte. ¡Falla! Un sujeto muy parecido a ti, pequeño. Un tipejo raro. Me dijo que no me cobraba el medicamento. Entonces me dejé llevar y pensé que no hay que dejar de probarlo todo en esta vida. Así que consentí que me untara su pomada. Sin embargo, se mide como se mide. Aquello no era un simple medicamento. Es mejor que tú andes también con cuidado. No bajes la guardia un momento. Porque sentí como si por lo más alto de mi cabeza estuviera pasando un tornado chirriante y de pronto me desplomé inconsciente. ¡Paf! Replicó despectiva la coneja. ¿Y no te está bien empleado? Has tenido tu castigo por ser tan tacaño. ¿Cómo viste que era gratis entonces te decidiste a probar el medicamento? No sé cómo pudiste hacer algo tan vulgar y encima contármelo sin avergonzarte. ¿Qué cosas tan terribles dices? Dijo el tanuki en voz baja. Pero aparte de eso no pareció sentir ninguna otra cosa en especial sino que simplemente continuó como arrobado por el calorcito de la felicidad de estar junto a alguien que le gustaba y así como lo más natural del mundo tomó asiento en aquel lugar. Con sus ojos brumosos como los de un pez muerto miró en derredor atrapó un pequeño insecto y lo engulló diciendo pero con todo soy un hombre afortunado por muchas desgracias con que me tope siempre consigo salir con vida a lo mejor así me protege Dios me alegro mucho de que tú también terminaras a salvo y ahora que yo también estoy repuesto de mis quemaduras como si nada podemos estar otra vez así los dos hablando tranquilamente ah me siento exactamente como en un sueño la coneja tenía desde el principio unas ganas enormes de que se marchase de una vez sentía un desagrado tal que se quería morir tenía que encontrar como fuese la forma de que el tipo se marchase por fin de su hogar así que se le ocurrió de nuevo un plan diabólico oye tú sabías que este lago Kawaguchi nadan hasta rebosar unas tengas deliciosas no no lo sabía de verdad los ojillos del tanuki brillaron de inmediato cuando yo tenía tres años mi madre me trajo una tenka que había atrapado para que me la comiese estaba buenísima yo no es que sea torpe no nada de eso pero no consigo atrapar las tenkas ni ningún otro animal que esté en el agua así que aunque sé que están muy ricas han pasado desde entonces treinta y pico años que no que no jaja otra vez se me ha pegado la muletilla de mi hermano es que a mi hermano también le gustaban las tenkas ah ya claro le siguió la corriente la coneja con la cabeza en otra cosa yo por mi parte no es que tenga ganas de comer tenka pero ya que a ti te gustan tanto estoy dispuesta a acompañarte ahora para atrapar alguna de verdad el tanuki no cabía así de gozo pero es que esas dichosas tenkas son muy rápidas una vez que intenté coger una estuve a punto de convertirme en un fiambre ahogado dijo confesando excepcionalmente uno de sus fracasos pasados será que tú has pensado alguna vez de manera de hacerlo si se utiliza si se utiliza una red no tiene ninguna dificultad cerca de las cosas del islote uga últimamente se concentran muchas tenkas de gran tamaño vayamos vayamos allí ¿eh? ¿tú sabes remar? mmm empezó con un leve suspiro bueno si remar puedo remar si me pongo a ello no es nada mintió con dificultad ¿así que puedes remar? contestó la coneja simulando creerle aunque sabía que le había soltado una trola para presumir entonces perfecto tengo un parquito pequeño pero es tan pequeño que no podemos subir los dos además está hecho de madera muy fina y de forma muy chapucera por lo que entra el agua por todos los sitios y es peligroso a mí no me importa lo que me pase pero no quiero que te pase a ti así que vamos a construir tu barca juntos ahora uniendo nuestras fuerzas como una barca de madera como la mía es peligrosa vamos a hacer la tuya más resistente amasando barro no sé cómo agradecértelo voy a echarme a llorar por favor déjame que llore ¿por qué será que enseguida me entran ganas de llorar? y mientras lloraba falsamente añadió aprovechando la ocasión y ya puestos ¿por qué no me construyes tú sola esa barca tan resistente? por favor te lo suplico y tras una petición tan descarada añadió quedaré en deuda contigo por esto mientras construyes esa barca tan resistente para mí yo prepararé el almuerzo estoy seguro de que podría llegar a ser un estupendo encargado de intendencia seguro que sí continuó la coneja simulando creer esta arbitraria opinión de tanuki asintiendo dócilmente ante lo cual el tanuki se sonrió pensando cuán inocente era la gente de este mundo en ese mismo instante se decidió la trágica suerte del tanuki que en el interior de esta persona que siempre cree todas las trolas que uno dice con frecuencia puedan advergarse terribles y diabólicos planes era algo que desconocía el necio y despistado tanuki de buen humor andaba por ahí sonriente salieron juntos hacia la ribera del lago sobre la blanquecina superficie del cabo aguchi no había ni una ola la coneja se aprestó a amasar el barro y a emplearse a fondo en construir eso que llamaba una barca resistente mientras que el tanuki repetía siento las molestias siento las molestias siento las molestias y correteaba y daba saltitos por los alrededores preocupado únicamente por encontrar alimentos para su merienda para cuando el viento del atardecer empezó a soblar suavemente la superficie del lago se cubrió de pequeñas olas la barquichuela de barro relucía con el color del acero e iniciaba su singladura bueno no está nada mal comentó alborozado el tanuki mientras subía en primer lugar a la barca aquella caja de almuerzo grande como una lata de petróleo hay que reconocer que eres una chica muy bañosa ¿eh? y es que vaya una barca más bonita que has conseguido hacer en un santiamén una técnica prodigiosa la elogió de una manera que sonaba increíblemente falsa y secretamente el tanuki pensó si consigo casarme con esta mujer tan habilidosa a lo mejor puedo llevar una existencia de diversión y lujo mientras vivo de su trabajo y así además del atractivo sexual comenzó a acostarse otro tipo de deseo que le hizo reafirmarse en su intención de pegarse como fuera esta mujer y no separarse nunca de ella con gran decisión se subió a la barca seguro que a ti también se te da de maravilla remar ¿verdad? por supuesto que yo algo como remar en una barca vaya no es que no sepa claro que no ni mucho menos pero hoy me gustaría comprobar el buen hacer de mi esposa en la faena soltó con un descaro cada vez más desagradable en mis tiempos me llamaban cosas como rey del remo o el maestro del remo pero he pensado que hoy me gustaría ir tranquilamente tumbado y ver cómo lo haces tú a mí no me molesta así que une con una cuerda la proa de mi barca y la popa de la tuya por favor si morimos que sea juntos no me gustaría que me dejase solo y tras decir estas desagradables palabras que sonaban a mal agüero se tumbó extenuado en el fondo de su barca de barro por su parte la coneja al oír que el tanuki le pedía unir las dos barcas se sobresaltó pensando si este estúpido no estaría sospechando algo pero tras estudiar disimuladamente su rostro vio que no había por qué preocuparse pues el tanuki se las prometía muy felices sonriendo libidinoso y se notaba que ya había comenzado su andadura por el mundo de los sueños despiértame cuando consigas alguna tenka y es que hay que ver qué ricas están ya tengo 37 años y todo tipo de sandeces murmuradas medio en sueños la coneja sonreía despectiva y tras atar la barca de barro del tanuki a la suya comenzó a golpear con un chapoteo la superficie del agua con el remo las dos barcas fueron alejándose sin dificultad de la orilla el pinar del islote de Uga bañado por el crepúsculo parecía un incendio aquí aquí el autor va a permitirse presumir del sabiondo con la anécdota del pinar que aparece en las cajas de tabaco Shikishima que es un diseño realizado a partir del pinar de esta isla puesto que es algo que escuché de una persona de fiar no creo que el lector tampoco pierda nada creyéndome claro que como en nuestros días el tabaco Shikishima ya ha desaparecido esta es una anécdota por la que los jóvenes lectores no mostrarán el menor interés me he dedicado a presumir de saber cosas sin ninguna importancia y es que dárselas de listo al final siempre acaba en un resultado tanto un toco como este bueno solamente los lectores que hayan nacido antes de más de treinta y tantos años se acordarán difusamente con un A aquellos pinos al igual que el recuerdo de los juegos de geizas o cosas semejantes y poner cara de aburrimiento será posiblemente a lo más que llegarán pues bien la coneja se dedó a robada contemplando esta visión al atardecer del islote de Uga y susurró oh qué paisaje tan hermoso esto es realmente muy curioso se puede pensar que alguien malvado al extremo cuando está a punto de cometer un crimen cruel no le sobra la disposición de ánimo necesaria para quedarse arrebatado ante la belleza de un paisaje pero esta hermosa virgen de 16 años entrecerraba los ojos admirando la vista del islote al atardecer en verdad que entre la inocencia y el mal no hay mayor separación que el grosor de una hoja de papel esos hombres a los que se le cae la pava ante una chica caprichosa que no conoce los sufrimientos de la vida con unas maneras tan presuntosas que dan ganas de vomitar y que exclaman por ello ah la pureza de la juventud harán bien en tener mucho cuidado lo que esos hombres llaman la pureza de la juventud y demás a menudo como sucede con el caso de esta coneja guardan sus eno un impulso de matar junto a un tipo de placentera embriague conviviendo ambas pulsaciones de una manera más natural en un baile sensual y desacompasado donde no se distinguen bien unos sentimientos de otros es como la espuma de la cerveza que no permite ver el peligro que hay debajo una situación donde se ocultan las sensaciones a flor de piel mediante la moral y a eso se le llama idiosía o maldad en esas películas americanas que no hace mucho estaban de moda en el mundo entero salían por doquier machos y hembras jóvenes con este tipo de pureza pululando de aquí para allá como impulsadas por un resorte sin saber qué hacer con esos sentidos que les hormigueaban a flor de piel no es por retorcer las cosas buscando culpables pero daría para pensar si el origen de esa expresión de pureza de la juventud no habría que buscarlo precisamente en los Estados Unidos esas cosas del tipo de que divertido es esquiar venga vamos para luego por otro lado cometer sin el menor reparo un crimen estúpido no si no es idiocía entonces es maldad pura o quizá lo que llamamos el mal sea en su origen la estupidez pequeñita esbelta con manos y pieles delicados comparable a aquella artemisa diosa de la luna nuestra conejita virgen de 16 años también por desgracia ha pasado de golpe de ser un personaje muy interesante a convertirse en algo vulgar así que se trata de sin piel y diócia ante eso ya no se puede hacer nada ¿no? ah surgió una extraña voz a los pies de la coneja nuestro querido hombre que era de todo menos puro y que tenía 37 años estaba chillando como un principito tanuki agua está entrando agua estoy en peligro vaya un escándalo que armas si solo es una barca de barro claro que terminará por hundirse ¿no lo sabías? no lo entiendo me resulta incomprensible no tiene lógica algo así es imposible no puedo creer que tú no no puede ser cierto que tú quieras que yo es algo propio de un demonio no no entiendo absolutamente nada pero tú no eras mi esposa ah que se hunde de todo lo que veo como mínimo tengo la certeza de que esto se está hundiendo para ser una broma es demasiado pesada esto es prácticamente un acto de violencia que se hunde ¿cómo me vas a compensar de esto? ¿no ves que se va a echar a perder la caja de la merienda? en esa caja hay unos macarrones con lombrices espolvoreados con mierda de comadreja no es una pena ah ya he empezado a tragar agua eh te lo ruego déjate de una vez de bromas pesadas eh eh pero no cortes esa cuerda si hay que morir que sea juntos los esposos vuelven a casarse tras la reencarnación están amarrados por un destino que aunque se intente no se puede cortar ah no la has cortado sálvame por favor no no sé nadar lo confieso de joven podía nadar un poco pero con 37 años los tejones tenemos endurecidas las articulaciones seguía ya y ya no hay manera de que podamos nadar lo confieso tengo 37 años la verdad es que te llevo demasiados años tienes que tratar con cariño a la gente mayor no olvides que el debido respeto a los ancianos glup 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 ah eres una buena chica eh así que como eres una buena chica alarguenme por favor ese remo que tienes en la mano para que pueda agarrarme a él ay 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 pero que haces no ves que eso duele como se te ocurre golpearme la cabeza con ese remo con que esas tenemos eh muy bien entendido así que quieres matarme eh he comprendido el tanuki a llegar a las puertas de la muerte por primera vez se dio cuenta de las intenciones diabólicas de la coneja pero entonces ya era demasiado tarde pocan pocan sonaba implacable el remo el remo al llover sobre su cabeza el tanuki se hundía y volvía a salir a flote sobre la superficie del lago que relucía rojiza la luz del atardecer y gemía ay 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 qué dolor qué espantosa eres qué mal te he hecho yo a ti es un delito enamorarse se hundió de golpe y ya no volvió a salir la coneja se enjugó el rostro y dijo hay que sudor tan horrible y bien ¿pretende ser esto una especie de advertencia contra la lujuria? ¿o será una historia en clave humorística para ponernos el amable consejo de ni te acerques a una preciosa virgen de 16 años aunque también es posible que ya que por mucho que alguien nos guste ir a visitarlo continuamente hasta ponerse pesado puede hacernos finalmente tan odiados que incluso podamos encontrar el horrible destino de ser asesinados estemos ante una especie de trajeo didáctico sobre la cortesía y los buenos modales que quiere enseñarnos a observar la moderación o también más que una visión moral sobre el bien y el mal quizás se quiera dar a entender bajo la forma de una historia cómica que en este mundo la gente es capaz de llegar a maldecir castigar premiar o dominar a otros simplemente por una diferencia de percepción en los gustos pero no no sin apresurarse a sacar este tipo de conclusiones propias de los críticos literarios no basta con tener en cuenta las últimas palabras del tanuki cuando estaba a punto de morir a saber es un delito enamorarse no creo que exagere si digo que desde tiempos remotos el tema principal de las historias tristes en la literatura mundial vende en torno a esta sola frase en toda mujer anida oculta esta despiadada coneja y en todo hombre siempre chapotea a punto de ahogarse este buen tanuki esto es una verdad clara y meridiana como atestigua también el inexorable historial de experiencias de este autor a lo largo de treinta y pico de años y seguramente el tuyo también querido lector punto y final nadie sabe un cuento de Osamu Dazai es algo que nadie sabe cuenta la señora Yasui de cuarenta y un años con una leve sonrisa fue algo gracioso que me pasó una vez ocurrió hace mucho ahora ya veinte años o así en la primavera en la que yo tenía veintitrés fue poco antes del gran terremoto lo cierto es que las cosas no han cambiado mucho por Ushikom hicieron la calle principal más ancha y para ello usaron parte del jardín de la casa antiguamente teníamos un estanque pero con las sobras también lo taparon básicamente esto ha sido lo único que ha cambiado desde el balcón de la primera planta se sigue viendo el monte Fuji justo enfrente también se sigue escuchando el sonido de las trompetas del ejército al amanecer y al atardecer mi padre era gobernador de la prefetura de Nagasaki hasta le ofrecieron ser alcalde de la ciudad en una ocasión en aquel verano yo tenía 12 años y mi madre todavía estaba viva mi padre nació aquí en Ushikom pero mi abuelo era de Morioca en Rikuchu vino a Tokio cuando era joven y empezó a labrarse una carrera en el mundo de la política y de las finanzas podríamos decir que fue un gran hombre de negocios las cosas le fueron bien desde el principio pasados unos años compró esta casa en Ushikom y consiguió así poder llevar una vida tranquila no sé si será verdad pero solía decirme que era del mismo pueblo que Takashi Ara aquel político que llegó a primer ministro y al que puñalaron en la estación de Tokio hace ya muchos años como era mayor que él y tenía mucha más experiencia en el mundo de la política le tenía un gran respeto a mi abuelo según él cada año nuevo incluso después de haber sido nombrado primer ministro Takashi Ara le venía a visitar a Ushikom aunque esto último es algo que dudo ¿por qué? porque cuando mi abuelo me lo contó ya era un viejo decrepito de 80 años vivía solo y lo que más le gustaba era contar batallitas e inventarse cosas yo tenía 12 años y todavía no nos habíamos venido a vivir con él de hecho hasta ese momento y debido al trabajo de mi padre no habíamos hecho más que cambiar la ciudad constantemente Urawa Kobe Wakayama Nagashaki yo nací en la residencia oficial de Urawa así que durante mis primeros años no tuve mucha relación con mi abuelo de hecho casi nunca veníamos a Tokio cuando cumplí 12 años empezamos una vida más tranquila en Ushikom junto a él pero aún así me seguía pareciendo un desconocido y he de reconocer que hasta me daba asco además mi abuelo tenía un fuerte acento de Tooku y no entendía muy bien lo que decía lo que nos distanciaba aún más como yo le ignoraba él intentaba hacer todo lo posible para llamar mi atención me contó lo de Takashi Ara una noche de verano sentado de piernas cruzadas en el Engagua que da al jardín alzando los codos y abanicándose con un pay-pay como me aburría mortalmente su relato comencé a bostezar de manera exagerada entonces mi abuelo me miró disimuladamente y dijo en voz baja cambiando de tono vale ya veo que lo de Takashi Ara no te interesa pasemos entonces a los siete misterios de Ushikon érase una vez no sé qué pero mi abuelo era un viejo muy astuto por eso siempre dudé de aquella relación que él tenía con Takashi Ara más tarde cuando se lo pregunté abiertamente a mi padre sonrió con cierta amargura y me dijo mientras me acariciaba cariñosamente la cabeza sí es cierto puede que alguna vez haya tenido relación y haya venido a esta casa el abuelo no dice tantas mentiras como tú te crees falleció cuando yo tenía 16 nunca había sido mi abuelo preferido pero el día de su funeral lloré mucho como la ceremonia fue tan espectacular era difícil mantener la compostura y puede que fuese aquella la razón por la que lloré tanto al día siguiente fui a clase y todos los profesores fueron pasando uno a uno para darme el pésame cada vez que me recordaban a mi abuelo me ponía a llorar mis amigas también me trataron con mucho respeto lo cual me sorprendió enormemente solía ir andando al instituto femenino de Ichiguaya por aquel entonces me trataban como una pequeña reina no merecía tanta felicidad nací cuando mi padre tenía 41 años y ejercía el cargo de ministro de enseñanza en Uragua como era su primera y única hija tanto mis padres como las personas que tenían a su alrededor me concedían todos los caprichos yo misma me sentía una niña tímida y débil digna de lástima pero pensándolo ahora la verdad es que al parecer no era más que una niña egoísta y caprichosa nada más empezar el instituto en Ichigaya me hice amiga de una chica llamada Serikawa siempre tuve la impresión de que la trataba con ternura delicadeza pero ahora si me pongo a reflexionar un poco puede que desde el punto de vista de los demás simplemente la tratase con amabilidad yo era una egoísta por entonces Serikawa solía mostrarse conforme con todo lo que yo decía y ambas ejercíamos sin saberlo una extraña relación de ama y sirvienta su casa estaba justo frente a la mía era una tienda de wagashi llamada Kagetsudo sí sí todavía está abierta y al parecer con bastante éxito su especialidad siguen siendo los Izayoi Monaka rellenos de anco con castañas ahora es su hermano mayor quien la lleva está allí hasta sol y nieve trabaja sin descanso su esposa al parecer es también muy trabajadora siempre está sentada en la oficina atendiendo los pedidos y dando órdenes a los trabajadores Serikawa se casó con su novio tres años después de haber terminado el instituto me parece que se fue a vivir a Keiho hace ya 20 años que no sé nada de ella su marido estudió en la universidad privada de Keiho en Mita Tokio y era muy atractivo me contaron que montó un periódico en Keiiku Serikawa y yo seguimos siendo amigas hasta bastante después de haber terminado el instituto nunca fui a su casa siempre era ella quien venía a visitarme a la mía y casi siempre hablábamos de libros desde siempre le había gustado leer a Natsumi Suseki y a Roka Tukutomi y escribía unos relatos tan buenos que uno cuando los leía se imaginaba que los había escrito alguien bastante más maduro que ella a mí se me daba fatal escribir la literatura no me llamaba nada la atención aún así tras terminar el instituto empecé a leer las novelas de Serikawa me prestaba para pasar el rato y empecé a interesarme un poco pero a ella los libros que a mí me atraían no le parecían tan buenos y yo por el contrario no me enteraba mucho de lo que decían los libros que le gustaban a ella a mí me interesaban por ejemplo las novelas históricas de Ogai Mori pero Serikawa se reía de mí diciendo que tenía un gusto muy anticuado me dijo que Takeo Arishima era mucho más profundo que Ogai y me trajo dos o tres libros suyos pero no logré enterarme de nada de lo que decían quizás si los leyese ahora de nuevo mi opinión sería diferente pero me parecía que Arishima profundizaba demasiado en temas sin importancia y eso me aburría creo que tengo un gusto mediocre en lo que al libro se refiere en aquella época empezaron a surgir montones de escritores importantes como Sane Atsu Musha no Koji Naoya Shiga Junichiro Tanizaki Kankikuchi Rinuzuki Akutagawa y muchos otros de todos ellos los que más me gustaban era Naoya Shiga y Kankikuchi ambos escribían novelas cortas que me encantaban Serikawa se reía de mí diciendo que tenía un gusto demasiado superficial en realidad lo que me pasaba es que no podía soportar esas novelas en las que el autor no paraba de expresar sus propias opiniones en vez de centrarse en la de los personajes cada vez que venía a visitarme Serikawa me traía revistas de literatura o novelas que se acababan de publicar solía decirme que trataban y de vez en cuando me contaba cotilleo sobre sus autores su entusiasmo era auténticamente desbordante pero algo sospechoso finalmente descubrí por qué estaba tan interesada por este tema entre las amigas era común que nos enseñásemos nuestros árboles de fotos un día Serikawa trajo uno muy grande para enseñarme empezó a mostrarme las fotos y a explicarme cada una de ellas con tantísimo detalle que en un momento dado empecé a desconectar y a pensar en las musarañas hasta que de repente apareció una foto que me llamó la atención en ella salía un chico muy guapo sujetando un libro frente a un rosal qué chico tan mono dije sin pensar mientras me sonrojaba sin saber muy bien por qué no quita dame exclamó de pronto mientras me quitaba el álbum bruscamente de las manos en aquel momento supe perfectamente lo que pasaba qué más da te crees que no lo sabía ya dije sin darle mucha importancia ella me contestó alegremente con una sonrisa cómo te has enterado menuda eres de verdad lo has sabido nada más verlo bien pues sí estamos juntos desde que íbamos al instituto así que ya lo sabías verdad contestó hablando muy rápido lo cierto es que yo no sabía nada de nada pero ella me lo contó todo serikawa siempre había sido de lo más simple e inocente conoció aquel chico tan mono de la foto en una de esas revistas a las que los lectores mandan cartas para conocer a otras personas enseguida surgió cierta afinidad entre los dos se dice así no es que no tengo un lenguaje muy culto que se diga el caso es que poco a poco empezaron a escribirse directamente y cuando terminó la secundaria serikawa se tomó la relación más en serio y entonces comenzaron a planificar su futuro juntos serikawa me contó montones de cosas sobre él como como de su familia que tenían una compañía de mensajería marítima en yokohama también me dijo que algún día llegaría a ser un gran escritor todo lo que me decía me daba pavor y hasta me parecía sucio en cierto modo pero la verdad es que lo que me pasaba era que tenía envidia de ella sentí como si mi corazón se oscureciese y se estremeciese mientras ella me contaba todas esas cosas pero intenté ocultar aquellos sentimientos y le dije quien sabe que bien sabes que te deseo lo mejor en la vida serikawa pero debió de darse cuenta de que estaba incómoda porque se enfadó y me dijo que mala eres jamás me habría imaginado que fueses tan cruel no haces más que despreciarme con frialdad eres como diana nunca la había visto tan a la defensiva así que le contesté perdóname jamás se me habría ocurrido despreciarte simplemente es uno de los inconvenientes de mi forma de ser que me hace parecer una persona fría si te soy sincera me da miedo vuestra relación tu novio es demasiado guapo a lo mejor es que te tengo envidia así que le solté lo que sentía tal cual entonces serikawa recuperó el buen humor y me dijo alegremente ese es el problema solamente se lo he contado a mi hermano y opina igual que tú él quiere que me case con alguien normal y con un futuro asegurado bueno en realidad es lógico que él opine así mi hermano es una persona muy realista pero yo no le hago caso me da igual que se oponga el año que viene en primavera cuando termine sus estudios nos casaremos y no me importa lo que diga la gente al respecto dijo dijo con energía de manera simpática y con la espalda muy recta yo la escuchaba con una sonrisa forzada y asentía con la cabeza envidiaba su ingenuidad me parecía preferible a mi carácter vulgar y conservador a veces yo podía ser un poco insoportable a partir de aquella confesión serikawa y yo empezamos a distanciarnos es algo que a veces ocurre entre las amigas cuando parece un hombre se interpone entre las dos y aunque hasta ese momento hayáis sido las mejores amigas la actitud de ambas cambia y todo se vuelve más serio así que al final acabéis distanciándoos eso es un hecho no es que nuestra relación cambiase radicalmente de un día para otro pero tanto ella como yo empezamos a ser más discretas a saludarnos con más formalidad y dejarnos de hablar con tanta frecuencia como antes se podría decir que adoptamos un comportamiento más maduro jamás volvimos a hablar de aquella foto entre unas cosas y otras tocó a su fin una noche a finales de marzo mes en el que serikawa y yo cumplíamos 23 años a eso de las 10 de la noche me encontraba yo a solas con mi madre cosiendo entre las dos el kimono de mi padre que se había roto de pronto la sirvienta abrió el choji de la habitación silenciosamente y me hizo un gesto con la mano para que fuese con ella ¿me llamas? le pregunté con la mirada a lo que ella afirmó inclinando la cabeza con seriedad dos o tres veces seguidas ¿qué pasa? pregunto mi madre colocándose las gafas la sirvienta tosió ligeramente y le contestó esto es el hermano de serikawa que ha venido para hablar con la señorita dijo con dificultad y volvió a toser dos o tres veces más me levanté enseguida y salí al patio no sé por qué pero al instante intuí de qué quería hablarme el hermano de serikawa serikawa habrá metido la pata seguro me encaminé a la sala de invitados de pronto la sirvienta me susurró no señorita está en la puerta trasera y me adelantó a paso ligero y medio agachada como si estuviese muy nerviosa a causa de algún suceso muy grave y allí en la oscuridad de la puerta trasera estaba el hermano de serikawa con una sonrisa de oreja a oreja cuando iba al instituto nos saludábamos los dos cada vez que pasaba frente a la tienda siempre le pillaba muy ocupado con el trabajo cuando me gradué seguía viniendo a casa al menos una vez por semana para traernos los dulces que pedíamos de su tienda me llevaba bien con él y solía llamarle hermano era la primera vez que nos visitaba tan tarde además nunca había venido a hablar expresamente conmigo con tanta discreción por lo que me imaginé que se trataría de serikawa y de su boda secreta me palpitaba el corazón con tanta emoción que antes de que pudiese hablar le dije hace mucho que no veo a tu hermana o sea que ya sabes lo que ha pasado me dijo sorprendido no verás mi hermana se ha escapado de casa será tonta una chica tan aficionada a la literatura no podía acabar de otra manera de eso de lo que su novio escritor sí que te habrás enterado ¿no? sí de eso sí me costaba hablar y notaba que las palabras se me quedaban atascadas en la garganta algo había oído han huido juntos los muy estúpidos afortunadamente creo que me hago una ligera idea de dónde pueden estar no habrás hablado con ella últimamente ¿no? no la verdad es que llevamos algún tiempo distanciadas ¿pero qué tendrá en la cabeza esa chica? ¿quieres pasar? me gustaría poder charlar tranquilamente contigo y no aquí en la puerta vaya gracias pero es que me tengo que ir tengo que ponerme a buscarla cuando antes en este momento me di cuenta de que iba vestido con traje y que sujetaba una maleta ¿tienes idea de dónde pueden estar? sí creo que sí iré le arrearé un bofetón a cada uno y luego que se casen si quieren se marchó riéndose de modo despreocupado yo me quedé allí en la puerta viendo cómo se alejaba por la calle al rato volví a la habitación y me senté sin hacer ruido junto a mi madre que seguía cosiendo las mangas del kimono mi madre me preguntó si había ocurrido algo entonces volví a levantarme discretamente y sin responderle salí al pasillo corrí hasta la puerta trasera y me puse la jeta salí a la calle ¿qué me ocurrió en aquel momento? aún hoy sigo sin entenderlo en aquel instante supe que debía alcanzar al hermano de Serigawa como fuera debía permanecer junto a él pasase lo que pasase me daba igual lo que ocurriese a su hermana lo quería a él necesito verte una vez más iré iré contigo a donde me digas llévame huyamos de aquí arrástrame a donde quieras de pronto aquella noche sin previo aviso mis deseos más íntimos se desbordaron corrí en silencio como un animal entre los oscuros callejones de vez en cuando me tropezaba y me caía al suelo pero me colocaba de nuevo el kimono y salía y volvía a retomar la marcha en silencio tenía el rostro bañado en lágrimas ahora cuando lo pienso siento como si en aquel momento hubiese visitando lo más profundo del infierno cuando por fin llegué a la estación de tranvía de chikawaiya mitsuke tenía todo el cuerpo dolorido y casi no podía ni respirar ante mí se alzaba la oscuridad más absoluta y noté que estaba a punto de desmayarme la estación estaba desierta parecía que el tranvía acababa de irse ¡Hermano! grité con todas mis fuerzas me aferré a mi última esperanza obtuve por respuesta un silencio abrumador volví a mi casa cabiz baja cuando llegué a la puerta me arreglé el kimono como pude y entré cuando abrí el shogi de la habitación mi madre me preguntó extrañada ¿qué ha pasado? nada Serikawa que ha desaparecido ¿qué cosas pasan, verdad? le contesté con naturalidad mientras retomaba mis labores de costura parecía que mi madre seguía escamada por mi extraño comportamiento pero se abstuvo de preguntarme y siguió cosiendo sin decir nada y eso fue todo no ocurrió nada más Serikawa como he comentado antes se casó felizmente con el chico de Mita y al parecer acabaron yéndose a vivir a Corea yo también me casé al año siguiente con mi actual marido vi al hermano de Serikawa un par de veces más pero jamás volví a sentir por él lo que sentí aquella noche ahora es dueño de Kagechudo y se ha casado con una mujer guapa aunque algo bajita parece que les va bien sigue viniendo a casa una vez por semana para traernos los dulces que encargamos en su tienda nada más lo que ocurrió aquella noche fue verdad ¿acaso no sería un sueño que tuve al quedarme dormida mientras cosía? lo dudo mucho todo fue demasiado real para ser un sueño ¿sabes cómo te digo? sé que suena a broma pero por favor te pido que lo mantengas en secreto yo soy madre y mi hija está a punto de empezar tercero de secundaria no es momento de que salgan a la luz este tipo de cosas fin un grillo cuento de Osamu Dazai voy a despedirme de ti todos estos años no han sido más que una sucesión de mentiras puede que también haya algo malo en mí pero lo cierto es que no sé en qué debería cambiar tengo 24 años ya he llegado a una edad en la que ya me es imposible mejorar a pesar de que me dijesen en qué exactamente no sabría qué hacer no lo conseguiría a no ser que muriese y resucitase como Cristo pero no creo en el suicidio pienso que es el peor de los pecados posibles así que por eso me gustaría despedirme de ti para intentar empezar a vivir de la forma que yo crea conveniente lo cierto es que me das bastante miedo puede que en este mundo tu manera de vivir sea correcta pero yo ya no puedo seguir con este tipo de vida que tú me impones ya han pasado cinco años desde que nos casamos tenía 19 años cuando nos presentaron en aquel mi ahí que tuvo lugar en primavera ¿recuerdas? no me llevé casi nada cuando me fui a vivir contigo poco después nunca te lo conté pero desde un principio mis padres se opusieron con vehemencia a nuestro matrimonio mi hermano pequeño que por aquel entonces acababa de empezar la universidad también se opuso solía preguntarme de bastante mal humor hermana ¿estás segura de lo que vas a hacer? tampoco te había dicho porque pensé que te molestaría que durante aquella época recibí otras dos propuestas de matrimonio por lo que recuerdo una de ellas fue de un hombre de familia adinerada que acababa de licenciarse en derecho por la universidad nacional y se estaba preparando para ejercer de diplomático incluso me mostraron algunas fotos suyas tenía una expresión alegre y parecía un chico de lo más optimista la propuesta llegó gracias a las amistades de mi hermana mayor la que vive en Ikebukuru el otro candidato era un ingeniero de unos 30 años que trabajaba en la empresa de mi padre ya han pasado cinco años de aquello por lo que lo recuerdo todo con tanto detalle como debería pero me comentaron que era una persona maravillosa principal heredero de una familia muy bien situada era uno de los trabajadores predilectos de mi padre así que no es de extrañar que tanto él como mi madre me animarán para que lo eligiese creo recordar de ese incluso no llegué a ver ni las fotos en realidad esto que te cuento no son más que cosas triviales pero te lo cuento tal y como lo recuerdo para que no te burles de mí no pienses que te estoy contando todo esto para hacerte sentir mal ni nada por el estilo créeme tampoco estoy queriendo insinuar que si me hubiese casado con alguno de mis otros pretendientes mi vida ahora sería mejor lo cierto es que no podía elegir a otro que no fueses tú me molestaría mucho que te ríes de mí como sueles hacer siempre comprende que estoy sincerándome contigo por favor préstame atención hasta que acabe ni durante aquellos días ni ahora he tenido la más remota intención de casarme con otro que no fueses tú eso tenlo por seguro desde pequeña he odiado mi indecisión en la época en que tú y yo nos conocimos tanto mis padres como mi hermana me insistían para que acudiese al menos a otros mi hay que había en la ciudad pero para mí el hecho de asistir a uno de esos mi hay se equivalía a una especie de obligación de casarme con mi acompañante así que me resultaba difícil plegarme a sus exigencias por muy insistentes que se pusieran además si eran hombres tan maravillosos como todo el mundo decía porque no tendrían problemas en encontrar a una mujer mejor que yo no me entusiasmaba mucho la idea de conocerles por entonces solía pensar que sólo me casaría con alguien que de entre todas las mujeres del mundo y siempre que digo esto te ríes de mí me eligiera sólo a mí un hombre a quien le resultara imposible casarse con otra justo en aquel momento fue cuando nos llegó tu petición como fue una propuesta muy informal mis padres se opusieron desde el primer momento recuerdo que me contaron cómo vino el señor Tajima el dueño de la tienda de antigüedades a la empresa de mi padre para venderle unos cuadros después de mantener una charla interminable le dijo estoy seguro de que el autor de este cuadro va a convertirse en alguien muy famoso algún día ¿qué le parece a usted para su hija? mi padre se lo tomó como una broma de mal gusto y no le hizo menor caso aún así compró el cuadro y lo colgó en la pared de la sala de espera de su oficina dos o tres días más tarde el señor Tajima volvió para proponérselo de nuevo pero esta vez de modo más formal ¡qué barbaridad! mis padres se quedaron anonadados sin dar crédito a que el señor Tajima y el autor y el autor del cuadro pudieran actuar de una manera tan inopinada pero posteriormente después de haber hablado contigo nos enteramos de que tú no sabías nada de aquellos manejos y que todo había sido cosa del señor Tajima que tenía un corazón de oro y quería ayudarte a que te ganases una buena posición el señor Tajima ha hecho mucho por ti nunca olvides eso todo el éxito del que gozas ahora se lo debes a él ha hecho todo lo posible por ayudarte incluso en ocasiones ha dejado su negocio de lado todo por ti es un hombre que confía plenamente en tus capacidades reconozco que en aquel momento aquella propuesta temeraria traída por el señor Tajima me sorprendió mucho y quizás por eso me entraron tantas ganas de conocerte en persona no sé por qué pero todo aquello me resultaba muy emocionante un día fui a escondidas a la empresa de mi padre para mirar tu cuadro alguna vez te lo había contado entré a la sala haciendo como que iba a ver a mi padre y me quedé contemplando tu obra a solas recuerdo que aquel día hacía mucho frío me quedé un buen rato de pie en un rincón de la amplia sala sin calefacción tiritando de frío mientras analizaba tu obra hasta el más mínimo detalle intentando averiguar cómo eras tú ¿recuerdas? la pintura representaba un engagua con un pequeño jardín iluminado por el sol en el engagua no había nada solo un cojín blanco todo estaba hecho a base de tonos azules amarillos y blancos muy sencillos mirando aquella imagen me acuerdo de que empecé a temblar tanto que casi no podía mantenerme en pie pensé que nadie más que yo podría entender esta obra en toda su dimensión te lo digo en serio no te rías por favor incluso dos o tres días después de haber visto aquel cuadro seguía temblando fue entonces cuando llegué a la conclusión de que debía casarme contigo no me cupo ninguna duda de que tú serías el elegido se lo supliqué a mi madre aún sabiendo que no era más que adecuado constantemente sentía una vergüenza que me abrazaba el cuerpo entero al principio mi insistencia no le hizo nada de gracia pero yo ya sabía que iba a reaccionar de aquella manera así que decidí ir a hablar directamente con el señor Tajima cuando me sinceré con él el señor Tajima se alegró muchísimo se puso a dar voces de alegría y al levantarse se tropezó con la silla y se cayó al suelo pero ninguno de los dos nos reímos a partir de aquí ya sabes lo que ocurrió mi familia hablaba cada vez peor de ti tú habías venido a Tokio desde tu pueblo en el mar interior de Seto sin decir nada a tus padres ellos suponían que tu familia estaría harta de ti te criticaban porque bebías mucho sake porque nunca habías expuesto tus obras porque parecías de izquierdas porque no estaba claro que hubieses terminado tus estudios y por muchas cosas más no sé dónde habrían sacado toda esa información aún así y gracias al impagable esfuerzo del señor Tajima que hizo de intermediario conseguimos celebrar el MIAI mi madre y yo acordamos una cita contigo en la primera planta de Sempiquilla resultaste ser tal como yo te imaginaba aunque lo que más me llamó la atención fue lo limpios que llevaba los puños de la camisa me tembraba todo el cuerpo y cuando cogía la taza de té y sostenía el plato con la otra mano la cucharilla se tambaleaba ruidosamente aquello fue de lo más incómodo aquella tarde después de habernos ido a casa mi madre me dijo que había aparecido un mal educado parecía que lo que más le molestó fue que no le hubieses hecho mucho caso mientras fumaba sin parar también solía repetirme que tenías cara de mala persona y que no te creía capaz de labrarte un buen futuro a pesar de todo yo ya había decidido que quería casarme contigo estuve de mal humor un mes entero y al final mis padres se rindieron pedí consejo al señor Tajima y me fui a vivir contigo sin llevarme apenas nada de casa aquellos dos años que pasamos en el apartamento del barrio de Yodobachi fueron los mejores de mi vida cada mañana me levantaba emocionada pensando en lo que nos depararía al día mientras tú pintabas lo que te apetecía sin darle la más mínima importancia a ser reconocido o a exponer es curioso a medida que nos íbamos haciendo más pobres mi felicidad aumentaba debía de sentir nostalgia por las tiendas de empeño o por las librerías de segunda mano era como si mis recuerdos de infancia estuviesen vinculados a ellas cuando nos quedábamos sin dinero siempre podía poner a prueba mi esfuerzo y eso me servía de acicate creo que la comida que se toma cuando uno no tiene dinero es mucho más sabrosa y divertida que la que uno disfruta cuando está saciado no paraba de inventar nuevos platos deliciosos hechos con cuatro cosas ¿recuerdas? ahora ya no soy capaz el hecho de saber que puedo comprar lo que quiera en cada momento hace que mi imaginación se haya quedado estancada voy al mercado y se me quitan las ganas de elegir y al final acabo siempre comprando lo mismo que el resto de las mujeres desde que saltaste a la fama y dejamos el apartamento de Yodobashi para venirnos a vivir a Mitaka perdí todo lo que me divertía ya no encuentro ocasiones para mostrar mis habilidades de repente empezaste a ser más comunicativo con todo el mundo y al mismo tiempo empezaste a tratarme como una reina pero yo me sentía como una gata mimada y me aburría te confieso que al principio no creía que pudiese llegar a tener éxito estaba convencida de que serías pobre toda la vida de que nunca te arrastrarías por nadie y de que solamente pintarías lo que de verdad te apeteciese sin tener en cuenta las opiniones de los demás bebiendo tu saque favorito de vez en cuando y manteniéndote alejado de la vulgaridad de la gente seré tonta aún así siempre he creído y todavía lo sigo creyendo que deben existir personas así de puras en el mundo soy la única que ve la corona del laurel que hay en su cabeza todos le tratarán como un imbécil y nadie querrá casarse con él así que seré yo quien lo haga y podré apoyarle y ayudarle durante toda la vida eso es lo que yo pensaba al principio creía que eras un ángel que siempre había buscado creía que nadie más que yo sería capaz de entenderte no sé por qué pero pensar en tu éxito tan repentino me produce muchísima vergüenza no es que odié que te hayas hecho tan famoso cuando me enteré de tus pinturas que transmitían una melancólica inexplicable atraían cada vez a más gente pasaba las noches dándole gracias a Dios por la suerte que habíamos tenido de hecho hasta lloraba de alegría durante aquellos dos años en el apartamento de Yodobashi solías pintar el jardín que tanto te gustaba o el paisaje nocturno de Shingonjuku pintabas lo que de verdad te apetecía cada vez que nos quedábamos sin ahorros el señor Tajima venía a traernos algo de dinero a cambio de dos o tres de tus cuadros lo que siempre te solía poner muy triste en aquella época el dinero no te interesaba siempre que venía el señor Tajima me llamaba para que fuese al pasillo sin que te dieses cuenta y haciéndome una profunda reverencia me decía muchas gracias por todo y acto seguido me metí un sobre blanco entre el obi y el kimono solías poner cara de aquello que no te interesaba y tú no te rebajabas a abrir el sobre corriendo para ver cuánto dinero había dentro aunque no fuese mucho me apañaba con lo poco que teníamos jamás te hice saber lo mal que lo pasábamos para llegar al final de mes no quería corromperte nunca te pedí que ganaras dinero ni que te hicieses famoso creía que alguien brusco y que no sabría expresarse bien como tú perdón no sería capaz de hacerse rico ni de alcanzar la fama nunca pero al parecer todo era fingido o eso o es que yo fui una tonta todo el rato cuando el señor Tajima vino para sugerirte que mostraras una exposición fue cuando empezaste a cuidar un poco tu imagen lo primero que hiciste fue acudir al dentista tenías muchas caries y cuando te reías parecías un anciano pero no le dabas importancia siempre que yo te pedía que visitases alguna clínica dental me decías bormeando ¿qué más da? si me terminan cayendo todos los dientes me pondré dentadura postiza ¿quién querría tener más éxito entre las mujeres si es cosa de tener todos los dientes de oro pero no sé por qué a partir de una determinada época empezaste a hacer huecos con frecuencia para poder ir a la consulta del dentista y cada vez volvías con un diente de oro nuevo cuando te insistía para que te rieses y me los enseñases las mejillas cubiertas de vello se te sonrojaban y me contestabas con un tono de modestia que jamás te había escuchado es que Tajima me insiste para que lo haga la exposición se celebró cuando ya llevábamos dos otoños en Yotopachi en aquel momento yo era feliz por supuesto que me alegraba mucho saber que cada vez había más gente a la que le gustaban tus obras tuve buen ojo ¿no crees? pero al mismo tiempo que todo estuviese yendo también me asustaba los periódicos te alababan la exposición se vendió entera e incluso recibíamos cartas con halagos de algunos grandes maestros el señor Tajima y tú me insistíais para que fuese a ver la exposición pero yo no podía más que quedarme en casa haciendo puntos sin parar de temblar muerta de miedo solo de imaginarme veinte o treinta de tus cuadros colocados en línea con un montón de gente contemplándolos me entraba la histeria incluso llegué a pensar que si de repente recibíamos tantas cosas buenas eso era porque luego nos pasaría algo malo todas las noches le pedía perdón a Dios pedía que no nos diese más que ya éramos suficientemente felices con lo que teníamos y rezaba para que te protegiese y te alejase de las enfermedades y las demás cosas malas de la vida empezaste a salir cada noche con el señor Tajima para conocer a los grandes maestros a los que tanto admirabas había veces que cuando llegaba ya había amanecido y a mí no me importaba pero tú me contabas todos los detalles de la noche anterior que si tal maestro era no sé qué que si el otro era un imbécil y cosas por el estilo aquellas charlas te lo aseguro podían ser sumamente aburridas no te reconocía tú siempre habías sido de muy pocas palabras hasta aquel momento después de haber pasado dos años viviendo juntos jamás te había escuchado hablar mal de nadie parecía como si los demás maestros te diesen igual pero a raíz de tu primera exposición adoptaste una actitud en la que la única persona que te importaba eras tú mismo además al darme tantos detalles de tu vida yo pensaba que lo que intentabas era demostrarme que la noche anterior no había ocurrido nada raro que tuvieses que ocultarme pero si no tenías por qué darme una justificación tan rebuscada yo ya no soy una niña que no se entera de nada sabes que aunque tuviese que sufrir un poco prefiero siempre que me cuentes la verdad no es que me fíe ciegamente de ti cuando sales pero tampoco me preocupo de manera exagerada es algo que no me quita el sueño aunque ocurriese algo podría aguantarlo con una sonrisa al fin y al cabo era yo la mujer con la que ibas a compartir el resto de tu vida de la noche a la mañana nos hicimos ricos empezaste a estar muy ocupado te hicieron miembro de la asociación NICA empezaste a sentir avergonzado de nuestro humilde apartamento el señor Tajima te recomendó que nos mudásemos no creo que sea fácil conseguir la confianza de los demás viviendo en un apartamento como este te decía además no creo que los precios de tus cuadros suban mucho más date el lujo de alquilar una casa grande ahora que puedes a lo que tú emocionado contestabas tienes razón la gente me va a tomar por un muerto de hambre si sigo viviendo en este apartamento de mierda que sepas que eso que dijiste me entristeció mucho el señor Tajima fue en bicicleta a buscar por todas partes y nos encontró un sitio en Bitaka a finales de año trajimos los pocos muebles que teníamos y empezamos a vivir en esta casa inmensa un día te fuiste a los grandes almacenes sin decirme nada y compraste un montón de muebles caros cuando empezaron a llegar los repartidores uno tras otro recuerdo que sentí un fuerte dolor en el pecho me entró una tristeza muy grande al ver cómo habías cambiado no nos diferenciábamos en nada del resto de los nuevos ricos a los que tanto odiaba me sentía mal por ti así que te ocultaba mis verdaderos sentimientos y hacía como si me alegrase mucho de todo sin que me diese cuenta estaba representando el papel de una de esas esposas desagradables que pueblan los suburbios de las ciudades hasta llegaste a decirme que contratásemos una sirvienta pero me negué rotundamente me veo incapaz de mandarle a otra persona que haga mi trabajo después de la mudanza encargaste una imprenta que hiciese trescientas tarjetas de año nuevo en las que figuraba nuestra dirección trescientas cuando conociste a tanta gente empecé a sentir que corríamos un gran peligro y eso me asustaba algo malo ocurrirá dentro de poco no somos del tipo de personas que entablamos relaciones superficiales para sacar beneficio pensaba sin poder hacer nada al respecto salvo temblar pasaba los días sumida en una gran preocupación sin embargo no paraban de ocurrirte cosas buenas será que estaba equivocada hasta mi madre empezó a visitarnos de vez en cuando cada vez que venía me traía mis piezas de kimono mis libretas y otras cosas que me había dejado en casa siempre estaba de muy buen humor mi padre que odiaba tu cuadro de la sala de espera y lo había escondido en el almacén de la empresa lo llevó a casa le puso un marco de lujo y lo colgó en su despacho incluso mi hermana la de Ikebur Kuru empezó a mandarme cartas de felicitación luego empezó a venir a casa muchísima gente ha habido veces en las que nuestro salón se ha llenado de invitados tus carcajadas se podían escuchar desde la cocina nunca parabas de hablar antes eras una persona muy reservada y yo lo achocaba que como sabías y entendías de todo no te merecía la pena decir nada pero resulta que estaba equivocada te pasabas el día hablando de cosas aburridas con todo el mundo hubo una vez en la que incluso repetiste las mismas teorías sobre el mundo de la pintura que le habías escuchado a otro pintor explicarte a ti el día anterior recuerdo cuando te conté mis conclusiones sobre una novela que acababa de leer incluso Maupassant sentía temor de la religión te dije al día siguiente cuando iba a entrar al salón para serviros el día a ti a tus amigos estabas diciendo exactamente lo mismo que yo te había comentado la noche anterior la vergüenza que sentía en aquel momento me dejó paralizada por un buen rato nunca has tenido ni idea de nada lo digo con todos los respetos tampoco es que yo sepa mucho pero al menos tengo mis propias opiniones tú sin embargo o no dices nada o bien si lo dices se lo copias a los demás y a pesar de todo curiosamente eres el que ha tenido éxito la obra que representaste para la exposición de la asociación NICA de aquel año recibió un premio por parte de un importante grupo de prensa los periódicos hablaban tus cuadros de manera exagerada usando palabras que casi no puedo ni repetir de la vergüenza que me daban cuando las leía que si traslucían una hermosa soledad que si el autor gozaba de una honorable pobreza que si en ellos se apreciaba el poder de la meditación y la oración que si recordaban a chavans patrañas por el estilo luego le contaste a tus invitados sin el más mínimo recato que el artículo del periódico te había parecido más o menos correcto como eres capaz nosotros no somos unos pobres honorables de eso nada quieres que te enseñe la libreta del banco desde que nos mudamos a esta casa no haces más que hablar de dinero de dinero de dinero era como si tu personalidad hubiese cambiado por completo una vez que empezaste a tener éxito cuando alguien te encargaba un cuadro lo primero que hacías era decirle el dinero que le costaría y ni te inmutabas es mejor dejarlo todo claro desde el principio para no tener problemas después eso decías cada vez que te escucho con ese cuento me pongo enferma ¿por qué estás tan obsesionado con el dinero? creo que si siguieses haciendo buenas obras simplemente obras decentes y brillantes podríamos seguir perfectamente con nuestra vida como si nada no hay necesidad de hacerse famoso uno puede ser pobre y llevar una vida modesta sin tener que venderse a sí mismo no hay forma más divertida de vivir yo no necesito más dinero me encantaría poder llevar una vida discreta sin poner en peligro mi orgullo incluso has empezado a controlar cuánto dinero me gasto últimamente cuando cobras divides parte del dinero metiendo cinco grandes billetes en tu cartera y uno doblado en cuatro partes en mi monedero lo que sobra lo depositas en la oficina de correos o en el banco y mientras yo no hago más que mantenerme a tu lado viendo cómo actúas hubo una vez que se me olvidó echar la llave del cajón de la estantería donde guardábamos la libreta del banco al darte cuenta te molestó tanto que me regañaste muy mal me gritabas muy mal aquello fue humillante siempre que vas a alguna galería a cobrar tardas unos tres días en volver a casa abres la puerta haciendo mucho ruido y nada más entrar me dices cosas que me entristecen como mira no he gastado tanto todavía me quedan trescientos yenes compruébalo venga es tu dinero no debería importarme cuánto gastas ¿no crees? imagino que habrá ocasiones en las que te entren ganas de gastar parte de tu dinero en diversiones por mí como si te lo gastas todo yo también soy consciente de que el dinero es importante para vivir y mantenerse pero no me paso todo el día pensando exclusivamente en él lo que sí que me molesta es tu actitud consigues no gastar trescientos yenes y vuelves a casa orgulloso de ello a mí el dinero no me importa no me interesa comprar comer en restaurantes caros o asistir a espectáculos las cosas necesarias para el hogar las consigo reutilizando lo que sobra y reparando todo lo que se rompe cuando estropeo un kimono o se me queda viejo lo tiño de nuevo y lo coso así no tenemos que comprar nada sé apañarme con poco no necesito estar todo el día comprando cosas nuevas ni siquiera me hace falta un colgador para las toallas es algo innecesario ha habido veces en las que hemos ido al centro y me ha llevado comer a restaurantes chinos de lujo pero a mí esa comida no me parece tan deliciosa como tú dices me hace sentir incómoda cada vez que vamos siempre me ha parecido un derroche inútil quieres que te diga lo que me alegraría muchísimo que me construyeses una pérgola con una enredadera que diese frutos en el jardín cuando se pone el sol entra mucha luz por el lengagua si colocamos allí la pérgola quedaría muy bien y daría sombra cada vez que te lo he pedido me dices que llame un jardinero y cosas por el estilo odiaría comportarme como la gente rica así que me niego a llamar a un jardinero quiero que me lo hagas tú pero siempre te escabulles diciendo que el año que viene el año que viene y al fin nunca lo haces cuando gastas dinero para tus cosas ahí sí que no tienes reparos pero cuando se trata de gastar para los demás haces como si aquello no fuese contigo no recuerdo cuando fue exactamente pero una vez vino tu amigo el señor a pedirte ayuda porque su esposa había caído enferma me llamaste para que fuese al salón y me preguntaste muy serio ¿nos queda algo de dinero ahora mismo en casa? tu pregunta me pareció tan ridícula y tan estúpida que no supe qué contestarse me puse colorada y me bloqueé entonces me dijiste con sorna venga no lo ocultes busca por ahí seguro que encuentras veinte yenes o algo solo veinte yenes entonces hiciste un gesto con la mano como intentando apartar mi mirada y me dijiste vale vale déjalo pero mira que eres tacaña y te volviste para seguir hablando con el señor a memilla qué duro es ser pobre cuando se tiene ese tipo de problemas ¿verdad? le decías no daba crédito a lo que estaba oyendo lo que no tienes es dignidad melancolía ¿qué parte de ti contiene algo tan bonito como ese sentimiento del que tampoco sabes? tú eres todo lo contrario a alguien melancólico no creo más que no eres más que un egoísta y un despreocupado todas las mañanas cuando estás en el lavabo cantas a grito pelado esa canción de hoy toco buchi me da mucha vergüenza lo que puedan pensar los vecinos cuando te oigan meditación chavans no eres digno siquiera de esos halagos hermosa soledad pero no te das cuenta de que vives rodeado de gente que no hace más que halagarte cuando los que vienen a visitarte te llaman maestro entonces tú te dedicas a criticar las obras de los demás como si nadie pudiese hacerte sombra si en serio lo creyeses no haría falta hablar mal de los demás para convencer a la gente de tu entorno lo que intentas es conseguir su aprobación aunque solo sea por un instante siendo así ¿qué es eso de la hermosa soledad de la que hablan? no hace falta que todo el mundo que venga a casa quede prendado de tus obras no eres más que un mentiroso recuerdo lo mal que lo pasé cuando el año pasado te fuiste de Nica y fundaste esa asociación llamada neo-romanticistas has juntado a todos aquellos a los que ridiculizabas y criticabas y has creado una asociación con ellos careces de personalidad ¿acaso te crees que tu manera de vivir es la correcta? cuando viene el señor Casay soléis hablar mal de señora Memilla y os reís de él y lo criticáis pero cuando viene el señor a Memilla le tratas con mucha amabilidad y le dices que es tu único amigo de verdad se lo dices con tanto entusiasmo que me cuesta creer que sea mentira y actos seguidos ponéis lotos a criticar al señor Casay ¿acaso serán así todas las personas que disfrutan como tú del éxito? ¿cómo podéis seguir así sin caer en vuestra propia trampa? Pensad en ello me produce escalofríos seguro que le ocurrirá algo malo será lo mejor en algún rincón oculto de mi corazón llegué a desear que te ocurriese alguna desgracia por tu bien aunque solo fuera para demostrar que Dios existe sin embargo no ocurrió nada ni siquiera un pequeño tropiezo nada por el contrario no hacíamos más que recibir buenas noticias si hasta la primera exposición de tu ridícula asociación tuvo éxito algunos visitantes me comentaron que tu pintura de crisantelmo mostraba que tu corazón era todavía más puro que antes y que era capaz de transmitir la esencia del amor verdadero ¿cómo puede ser posible? ¿qué cosa más extraña? en año nuevo recuerdo que me llevaste a visitar el famoso maestro Okai del que se rumorea que es uno de los mayores admiradores es un hombre muy famoso pero vive en una casa algo más pequeña que la nuestra como tiene que ser es una persona horonda y da la sensación de que nadie sea capaz de moverle de su silla allí sentado con las piernas cruzadas me lanzó una mirada con sus grandes ojos desde detrás de sus gafas esos ojos sí que expresaban una hermosa soledad no pude evitar sentir escalofríos al contemplarlos era casi igual a lo que sentí cuando vi por primera vez tu cuadro en la fría sala de espera de la empresa de mi padre el maestro nos estuvo hablando un buen rato de cosas sencillas no se hizo el interesante en ningún momento al verme exclamó dirigiéndose a ti anda qué buena esposa tienes parece que provenga de una familia de samuráis no era más que una broma pero tú contestaste lleno de orgullo bueno lo cierto es que sí su madre es descendiente directa de samuráis un sudor frío me recorrió la espalda como que mi madre es descendiente directa de samuráis los familiares de mis padres han sido plebeyos durante generaciones seguro que dentro de poco también empezarás a contarle a los que te halagan que mi madre proviene de una familia de samuráis qué horror no entiendo como incluso alguien tan distinguido como aquel maestro no fuera capaz de calarte funciona así la sociedad que tú conoces el maestro parecía muy preocupado de que últimamente sufriese esa causa del trabajo yo mientras tanto apenas podía contener la risa al pensar en ti cantando esa horrible canción cada mañana al salir de tu casa cuando ni siquiera habíamos caminado 100 metros le diste una patada a una piedra y dijiste Tix no soporto cómo se comporta delante de las mujeres aquello me impactó ¿serás despreciable? hasta hacía un momento te humillabas ante esa bellísima persona y no te alejas ni 100 metros de su casa y ya empiezas a criticarle tú no estás bien de la cabeza fue justo en aquel momento cuando decidí poner fin a esta relación no te aguanto más creo que no lo estás haciendo bien espero que sufras alguna desgracia pero hasta ahora nunca te ha ocurrido nada malo además parece que hubieses olvidado todo lo que el señor Tajima ha hecho por ti acuérdate de lo que les dices a tus amigos cada vez que él aparece otra vez el tonto de Tajima que ha venido a visitarme no sé cómo pero debe de haberse enterado de lo que andas diciendo a sus espaldas y últimamente cuando nos visita entra por la parte de atrás diciendo con una sonrisa humilde otra vez viene el tonto de Tajima a visitarnos yo ya no entiendo nada ¿dónde habrá ido a parar su orgullo? voy a despedirme de ti últimamente hasta me ha dado por pensar que tú y tus amigos me criticáis a mis espaldas el otro día supongo que te acordarás hablaste por la radio sobre el significado de la asociación de los neoromanticistas aplicado a la situación actual del arte yo estaba leyendo el periódico de la tarde en la sala de estar cuando de repente dijeron tu nombre y a continuación se escuchó tu voz me pareció la voz de un desconocido una voz turbía qué persona más desagradable pensé en aquel momento fui capaz de vislumbrar tu personalidad con claridad desde el punto de vista de una persona que no te conociera resulta que no eres más que un hombre normal y corriente y aún así tremendamente exitoso qué absurdo apagué la radio justo cuando empezaste a decir hoy en día no estaría aquí si no fuese por no sé qué pretendes debería darte vergüenza por favor nunca más vuelvas a repetir una frase tan terrible como hoy en día no estaría aquí si no fuese por en fin creo que lo mejor será que tropieces cuanto antes y espabiles aquella noche me fui pronto a la cama apagué la luz y me tumbé boca arriba mirando al techo de pronto bajo mi espalda noté como un grillo cantaba con todas sus fuerzas estaba entre el suelo de la casa y el terreno del jardín pero como se encontraba justo debajo de mí sentía como si aquel pequeño grillo estuviese cantando desde dentro de mi columna vertebral decidí guardar aquel débil sonido en mi interior para no olvidarlo jamás imagino que en este mundo tú serás quien tenga razón y yo la que esté equivocada pero lo cierto es que todavía no consigo comprender qué es lo que he hecho mal fin cuento de una noche de nieve por Osamu Dazai recuerdo que aquel día estuvo nevando desde por la mañana acababa de terminar de coser los mompe para Utsuru mi sobrina por lo que al salir del instituto fui a visitar a mi tía en el barrio de Nakano para dárselos a cambio ella me regaló dos urume para cuando llegué de vuelta a la estación de Kichohoki ya era de noche la nieve alcanzaba los 30 centímetros y seguía cayendo yo estaba radiante como llevaba botas de agua me puse a andar por donde más nieve había cuando llegué a la altura del buzón de correos que hay cerca de mi casa me di cuenta que había perdido los calamares que llevaba envueltos en papel de periódico bajo el brazo a pesar de ser una descuidada y una despistada por lo general no se me suelen caer las cosas habría sido por haber estado saltando como una tonta entre la nieve aquello hizo que mi buen ánimo se esfumara lo cierto es que me da vergüenza admitir que me deprimí por el simple hecho de que se me cayeron unos calamares del camino a casa pero es que quería regalárselos a mi cuñada que va a dar a luz en verano como tiene que alimentar al bebé también tiene que comer el doble quizá sea por eso por lo que dicen que tener un bebé en la tripa da mucha hambre mi cuñada es muy distinta a mí siempre suele ir muy bien arreglada y con mucha elegancia hasta no hace mucho comía muy poco como si fuese un canario y nunca merendaba pero desde hace un tiempo tiene tanta hambre que incluso se avergüenza de ello de vez en cuando le entran hasta antojos días atrás mientras recogíamos los platos de la cena me dijo en voz baja y suspirando siento la boca amarga daría lo que fuera por poder chupar unos surume desde entonces estuve dándole vueltas al asunto de los surume y como justo aquel día dio la casualidad de que mi tía de Nakano me había regalado unos volví a casa toda ilusionada porque me apetecía darle una sorpresa por eso me puse tan triste cuando me di cuenta de que los había perdido por el camino como ya sabes en mi casa somos tres mi hermano mi cuñada y yo mi hermano es escritor y es un tanto especial tiene ya casi 40 años pero nunca ha publicado nada que haya tenido éxito y él y su mujer siempre andan con problemas de dinero no hace más que decir que se encuentra fatal y se pasa los días metido en la cama a pesar de ello tiene un carácter muy fuerte y siempre nos está regañando además aunque sea muy hablador jamás nos ayuda con las tareas del hogar por lo que es al final mi pobre cuñada la que tiene que hacerlo todo incluso los trabajos en los que se requiere fuerza de un hombre un día me enfadé y le dije hermano podrías coger la mochila y salir a comprar verduras o algo de vez en cuando casi todos los maridos de las demás vecinas lo hacen a lo que me contestó furioso idiota yo no soy un hombre cualquiera químico que es como se llama mi cuñada eso también va por ti recordad bien porque lo diré solo una vez aunque nos estemos muriendo de hambre jamás haré algo tan miserable como salir a hacer la compra que no se os olvide he de mantener un poco el orgullo que me queda vale reconozco que no soltó un buen discurso al escucharlo pude encontrar razonable que un hombre no quiera hacer la compra pero en el caso de mi hermano no sé si lo dice por ser un auténtico defensor del orgullo patrio o por siempre pereza mis padres eran de Tokio pero mi hermano y yo nacimos en la ciudad de Yamagata debido a que mi padre trabajaba en una oficina del gobierno allí cuando mi padre falleció mi hermano tendría alrededor de 20 años y yo todavía era muy pequeña mi madre se vino a Tokio con nosotros dos a cuestas el año pasado mi madre falleció así que ahora en casa solamente somos mi hermano su mujer y yo al no tener familiares en ningún pueblo nadie nos manda alimentos del campo como ocurre en otras familias además como mi hermano es un tipo extraño que no se relaciona con los demás no tenemos oportunidad de que nos regalen nada nunca por eso aunque solamente se tratase de dos orume estaba ilusionada porque imaginaba que mi cuñada se alegraría muchísimo cuando se los diera aunque pueda parecer un comportamiento inapropiado decidí dar media vuelta y volver despacio por el camino que había recorrido a ver si así lograba recuperarlos como era de esperar no encontré ni rastro de ellos era demasiado difícil identificar el papel de periódico de color blanco en un camino cubierto de nieve además de que seguía nevando sin parar llegué hasta cerca de la estación de Kichiko pero allí no se podía ver ni una piedra suspiré y sujeté el paraguas con fuerza alcé la mirada hacia el cielo que ya se encontraba totalmente oscuro y vi como miles de copos revoloteaban ante mis ojos como si fuesen luciérnagas qué bonito pensé de vez en cuando los árboles a ambos lados de la calle se mecían ligeramente como si suspirasen debido a los montones de nieve que tenían acumuladas en sus ramas haciendo que éstas se doblasen sentí como si me hallasen un mundo de fantasía y por un momento me olvidé de los surume de pronto se me ocurrió una gran idea le llevaría aquel precioso paisaje nevado a mi cuñada sería un regalo mil veces mejor que los surume además de que es vergonzoso llegar a aferrarse de tal manera a un simple alimento tenía que dejar de pensar en ello recuerdo que una vez mi hermano me enseñó que el ojo humano era capaz de conservar los paisajes que veía si te fijas en una bombilla y cierras los ojos la podrás ver claramente dentro de tus párpados ¿no es así? esa es la clave hay un cuento danés que habla sobre esto érase una vez y entonces me contó una historia preciosa aunque los cuentos que suele contar mi hermano son bastante disparatados y no me suelo fijar nada en ellos este aunque sonaba igual de absurdo me pareció muy bonito érase una vez en Dinamarca un médico que tenía que hacer la optosia de un joven marinero que había naufragado durante el proceso examinó sus ojos con un microscopio allí descubrió que en su retina aparecía grabada la escena de una hermosa familia cenando la familia parecía muy alegre cuando el médico se lo comentó a su amigo que era escritor éste le dio inmediatamente una explicación para aquel fenómeno tan extraño aquel joven marinero náufragó y las fuertes olas lo arrastraron hasta tierra firme junto a un faro el marinero feliz por la suerte que había tenido acudió a pedir ayuda impulsado por el impacto de una gran ola se agarró a una de las ventanas donde vio a la familia del guardián del faro dispuesta a comenzar una modesta cena oh no si grito ahora pidiendo socorro desesperadamente estropearé la felicidad de la que goza esta familia pensó el pobre marinero mientras perdía la fuerza de los dedos con los que se agarraba al marco de la ventana justo en ese momento otra fuerte ola le arrastró de nuevo a alta mar seguro que esto fue lo que ocurrió aquel marinero fue la persona más amable y noble que este mundo haya visto jamás el médico compartió la teoría de su amigo y escritor y juntos rezaron por el alma de aquel joven marinero ahogado a mí la historia me pareció preciosa y decidí creer en ella aunque no se pudiera demostrar científicamente durante aquella noche en Nevada me acordé de aquel bonito relato por lo que decidí grabar aquel bello paisaje nevado en mis retinas para cuando llegase a casa poder decirle a mi cuñada hermana mira dentro de mis ojos hará que tengas un bebé precioso porque hay otra cosa que quiero contar el otro día mi cuñada estaba en su habitación y le dijo a mi hermano me gustaría que decorase las paredes con retratos de gente bella por favor si los contemplo todos los días nuestro hijo nacerá muy guapo también dijo riéndose entonces mi hermano asintió seriamente con la cabeza y dijo educación prenatal eso es muy importante colocó dos fotografías de máscaras de no en la pared la primera se trataba de una hermosa reproducción de una máscara maho kiro y la segunda era una preciosa yuki no ko o mote las dos bellísimas la habitación quedó ideal hasta que colocó una tercera fotografía de sí mismo con el ceño fruncido presidiendo las máscaras quita esa fotografía de ahí por favor solo de verla me pongo mala mi cuñada por lo general es una mujer bastante sumisa pero no podía aguantar aquella fotografía de su marido que es bastante feo no me extraña que quisiese quitarla estoy segura de que a base de contemplar aquella imagen todos los días el bebé acabaría saliéndose con la cara de mono acaso mi hermano se pensará que es una persona atractiva con esa cara de mono que tiene menudo personaje mi cuñada mi cuñada solo quiere contemplar las cosas más bellas de este mundo para que su bebé le salga precioso sabía que si le enseñaba aquel paisaje nevado que grabaría en el fondo de mis ojos su alegría sería diez veces mayor que si simplemente le hubiese dado los surume así que dejé de buscar los calamares y me dediqué a contemplar fijamente el paisaje nevado mientras iba camino a casa cuando llegué sentí como si aquel blanco paisaje hubiese impregnado todo mi cuerpo y se hubiese alojado dentro de mí hermana mírame a los ojos hay un hermoso paisaje escondido al fondo le dije a mi cuñada ¿qué? ¿qué te ha pasado? dijo riéndose mientras se levantaba y me agarraba de los hombros vamos a ver ¿qué te has hecho en los ojos? ¿no te acuerdas de lo que nos contó mi hermano un día? ¿eso de que las imágenes que acabas de ver te quedan guardadas en la retina? no suelo prestar atención a las historias de papá siempre está bromeando pero aquella historia era verdad por favor mírame a los ojos hermana mientras volvía a casa procuraba irme fijando en todos los paisajes nevados con los que me encontraba todos eran preciosos por favor mírame fijamente así tu bebé nacerá con una piel tan bonita y suave como la nieve mi cuñada me miró en silencio supongo que estaría pensando que responderme en aquel momento mi hermana salió de la habitación en vez de mirar los aburridos ojos de chunco que es como me llamo será cien veces mejor que mire los míos por qué por qué en aquel momento le odié tanto que me entraron ganas de pegarle pero si tu mujer me dijo que se ponía mala solo de mirarte a los ojos eso es mentira pasé los primeros veinte años de mi vida en Yamagata rodeado de montañas y cumbres nevadas cuando vinimos a Tokio shunco era todavía muy pequeña por eso como no se acuerda de los maravillosos paisajes nevados de Yamagata se emociona como una tonta con la porquería de nieve que cae en Tokio he visto muchísimos más paisajes nevados que ella cientos de miles tantos que hasta que me llegué a hartar de la nieve además es obvio que mis ojos son mucho mejores que los suyos me dio tanta rabia que estuviese a punto de echarme a llorar entonces mi cuñada salió en mi defensa sonrió y dijo tranquilamente pero los ojos de papá además de haber visto cientos de miles de hermosos paisajes también ha visto cientos de miles de cosas horribles ¿no es así? es verdad es verdad dije yo eso es tienes muchas más cosas malas que buenas dentro de ti por eso tienes los ojos tan amarillos y tan turbios pero qué idiota eres mi hermano se enfadó y se volvió a meter en la habitación de seis tatamis y ahí se acabó la discusión fin 8 de diciembre un cuento de Osamu Dazai voy a intentar ser lo más cuidadosa posible en relatar el día de hoy me dispongo a dar testimonio escrito de cómo una ama de casa de una familia pobre de Japón pasó el día 8 de diciembre del año 16 de la era Showa quizá dentro de cientos de años cuando se esté celebrando con hermosas fiestas la llegada del siglo 28 alguien encuentre este diario escondido en un rincón de algún almacén perdido y mi testimonio ayude al estudio de la historia para que la gente de esta época sepa cómo vivieron las mujeres de Japón una fecha tan importante y trascendental como esta por eso aunque se me dé muy mal escribir voy a tener mucho cuidado en relatar todo tal y como lo viví es una gran labor y hay que llevarla a cabo pensando en qué será reída en el año 2700 por lo menos aún así tampoco voy a intentar ser demasiado puntillosa mi marido suele decir que las cartas que escribo y también mi diario son demasiado serias y que no le harían gracia a nadie que carecen de sensibilidad y que el estilo no es nada hermoso lo cierto es que desde pequeña siempre he sido muy estricta con el tema de la educación aunque por dentro no sea una persona tan seria como aparento suelo sentirme incómoda mostrándome alegre y divirtiéndome ante los demás siempre he tenido alguna que otra desventaja ya les digo quizás sea por ser demasiado vanidosa ya reflexionaré sobre ello en otro momento hay algo de lo que siempre me acuerdo últimamente cuando hablo del año 2700 aunque en realidad sea una tontería sin la mayor importancia el otro día vino a casa el señor Irma un amigo de mi marido llevaba mucho tiempo sin verse me escabullí en la habitación de al lado y me dediqué a escuchar la conversación que mantenían todavía me entra la risa de recordarlo verás decía el señor Irma hay algo que me preocupa mucho cuando se celebre el año 2700 ¿cómo se dirá? ¿2700 o 2700? me agobio me agobio me preocupa encontrar la solución a este dilema a ti ¿no? mmm murmuró mi marido con seriedad ahora que lo dices lo cierto es que también a mí me parece preocupante ¿a que sí? contestó el señor Irma también muy serio parece que al final la pronunciación oficial sería 700 pero si me dejas en opinar preferiría que fuese seti cientos no sé 700 no me termina de convencer ¿a ti no te parece raro? no se trata de un número de teléfono o de algo que haya que pronunciar correctamente ojalá terminen diciendo seti cientos dijo el señor Irma muy afectado pero a ver le interrumpió mi marido con tono solemne también puede ocurrir que dentro de cien años exista una manera totalmente distinta de pronunciarlo por ejemplo algo como si ti cientos no me podía parar de reír qué conversación más ridícula mi marido siempre suele hablar de cosas sin importancia con los invitados pero suele adoptar un tono muy serio para hacerlo menuda diferencia cuando alguien mete sentimiento en lo que cuenta mi marido se gana la vida escribiendo novelas así que como es un vago gana muy poco dinero desde hace años tenemos que vivir con lo básico yo sus novelas ni las leo no tengo ni idea de qué tipo de cosas escribe pero por lo que compruebo diariamente parece que no se le da muy bien razonar vaya ya me he desviado del tema no puedo seguir hablando de este tipo de cosas si pretendo que esto sea un documento histórico bien escrito voy a empezar de nuevo 8 de diciembre ha ocurrido a primera hora de la mañana mientras estaba metida en el flutón dando de mamar a mi hija Sonoco que nació en junio quería que terminase lo antes posible para poder realizar todas mis tareas del hogar cuando he escuchado el sonido lejano de una radio Cuartel General Imperial informa hoy día 8 de diciembre al alba el ejército de tierra y la marina imperial han entrado en guerra con el ejército de Estados Unidos y de Inglaterra al oeste del océano pacífico el mensaje se escuchaba vivamente y con fuerza mientras se filtraba entre los resquicios de los amado cerrados como si se tratase de un rayo de luz que entra en una habitación oscura el mensaje se repitió dos veces con un tono de voz cada vez más potente mientras lo escuchaba en silencio sentí como si hubiese nacido de nuevo como si iluminada por un fuerte rayo de luz mi cuerpo se hubiese hecho transparente o como si hubiese recibido un soplo de aire fresco en el alma y un pétalo de flor brotase de mi corazón sentí que Japón como yo también había vuelto a nacer esta mañana quise avisar a mi marido que se encontraba durmiendo en la habitación de al lado así que le desperté para contárselo antes de terminar me contestó firmemente a través de la puerta corrediza de papel lo sé lo sé ya me he enterado se notaba que estaba algo nervioso e irritable fue una casualidad que justo hoy alguien tan perezoso como él estuviese despierto tan temprano dicen que los artistas tienen un sexto sentido así que puede que notase alguna señal y se despertase no sé en aquel momento sentí cierta admiración por él pero lo que dijo a continuación hizo que aquella admiración mía se desvaneciese pero ¿por dónde cae exactamente el oeste del océano pacífico? por San Francisco ¿no? aquella salida suya me defraudó muchísimo no sé qué le pasará a mi marido con el tema de la geografía pero es que no se entera de nada hay veces en las que dudo de si verdad sabe dónde está el este y dónde el oeste hasta hace poco creía que el lugar más caluroso del mundo era el polo sur y el más frío era el polo norte cuando me dijo llegué incluso a dudar de que tuviera coeficiente intelectual el año pasado me contó que cuando fue de viaje a la isla de Sado y pudo divisarla desde el barco de vapor a lo lejos se pensó que se trataba de manchurria es muy necio que se creía que estaba en China para mí que es absolutamente estúpido no sé cómo alguien tan tonto logró entrar en la universidad no pasa un día en que no me lleve una decepción con él el oeste del océano pacífico será la parte más cercana a Japón le contesté pues vale dijo de mal humor se puso a pensar y prosiguió espera no lo entiendo cómo puede ser que los Estados Unidos se encuentren al este y Japón al oeste Japón es el país de sol naciente porque eso sale por el este no y yo que siempre había creído que eso salía por Japón qué decepción y ahora vas y me dices que Japón no está en el este asiático no hay ninguna manera de demostrar que Japón esté al este que los Estados Unidos estén al oeste pero qué estúpido es qué estúpido aparte tiene una idea muy rara y extremada del patriotismo no va el otro día y me comenta muy orgulloso de sí mismo que estos bárbaros occidentales llenos de pelo jamás serán capaces de cometerse un plato entero de shiokara de atún pero que él sin embargo podría comerse cualquier tipo de plato occidental sin problemas así que dejé de escuchar sus tonterías y me fui a abrirlos amado era un día soleado pero hacía muchísimo frío los pañales que había puesto a secar la noche anterior estaban congelados y el jardín estaba cubierto de escarcha pero las camellias florecían con cierta gracia todo estaba en silencio a pesar de que en aquel mismo instante la guerra acababa de comenzar en el océano pacífico tuve una extraña sensación y di gracia de todo corazón por vivir en Japón mi país fui al pozo a lavarme la cara mientras limpiaba los pañales de Sonoko la vecina de la casa de al lado salió al jardín la saludé y le comenté vaya supongo que a partir de ahora las cosas se complicarán un poco ¿verdad? estaba hablándole sobre la guerra pero ella se pensó que me refería a su nombramiento como presidenta de la asociación de vecinos bueno haré lo que pueda me contestó con timidez a partir de ahí la conversación se tornó algo incómoda no es que ella no tuviese la guerra en mente pero seguro que estaba muy nerviosa por toda la responsabilidad que conllevaba su nombramiento sentí lástima por ella lo cierto es que ser presidenta de la asociación de vecinos debe ser un trabajo de lo más importante y más ahora ya no se trata de un simulacro cuando nos ataquen de verdad ella tendrá la enorme responsabilidad de organizar al resto de los vecinos de la calle puede que si las cosas se ponen peligrosas no me quede más remedio que ir a refugiarme a casa de mis padres y además con sonoco a cuestas en ese caso mi marido tendría que quedarse aquí pero ya tengo comprobado que es una persona que no sabe manejarse sola me preocupa seguramente lo deje todo hecho un desastre llevo ya mucho tiempo diciéndole que tiene que prepararse para cuando comience la guerra pero ni siquiera se ha hecho con un uniforme de ciudadano me da miedo que se meta en problemas cuando pase algo no es más que un vago no hago más que decírselo y sé que si le coso y se lo fabrico aunque se queje en el fondo se sentiría mejor pero es que es muy grande y me imagino que no será fácil encontrar materiales para hacer uno de su talla que complicado esta mañana se levantó a las 7 aunque fuese muy pronto para él desayunó rápidamente y se puso a trabajar parece que este mes le han salido varios trabajillos durante el desayuno me entró miedo y le pregunté Japón va a ganar la guerra ¿verdad? si se han metido en ellas ¿por qué la vamos a ganar? tú no te preocupes me dijo muy serio todo lo que suele decir mi marido son patrañas y tonterías pero aquello lo dijo con tanta seriedad que no pude evitar creérmelo la cabeza me daba vueltas mientras recogía la cocina me parecía extraño que se generase tanta hostilidad por el simple hecho de tener un color de ojos o de pelo diferentes me gustaría inflarles a todos esos americanos a tortas lo que siento hacia nuestros nuevos enemigos es totalmente distinto a lo que sentía cuando luchábamos contra China no puedo soportar la idea de todos esos brutos estadounidenses pisoteando como animales nuestra preciosa patria si ponéis un solo pie en nuestra tierra sagrada aunque solo sea para dar un paso os enteraréis ojalá se os pudran las piernas no sois dignos de pisar nuestro país por favor espléndidos soldados de Japón destrozantes hacedles pedazos a partir de ahora puede que pasemos por momentos difíciles a causa de la escasez de alimentos y de materias primas pero no hay de qué preocuparse podremos con ellos no lamento haber nacido en tiempos revueltos al contrario me siento contentísima por haber nacido ahora y ser capaz de presenciar in situ lo que está ocurriendo me siento una mujer de lo más afortunada ay me gustaría ser capaz de mantener una larga conversación con alguien sobre la guerra podría decir ¿has visto? al final ha estallado la guerra y cosas por el estilo durante toda la mañana estuvieron retransmitiendo canciones militares por la radio se ve que hasta los que trabajan en la radio están dando lo mejor de sí mismos al rato de estar emitiendo canciones militares parece ser que se quedaron sin más y empezaron a retransmitir canciones muy antiguas como la de aunque mil millones de enemigos vengan me ha encantado comprobar lo concentrados que han trabajado los chicos de la radio se han dejado la piel en la misión su comportamiento me ha parecido de una pureza increíble como mi marido odia la radio nunca hemos tenido una en casa lo cierto es que yo tampoco le había prestado nunca mucha atención pero ahora con lo que está ocurriendo no nos vendría mal tener una cuántas ganas tengo de escuchar noticias noticias y más noticias se lo consultaré quizá ahora me diga que sí a mediodía empezaron a retransmitir noticias importantes una detrás de otra me sentí muy inquieta cogía sonoco en brazos y salía del jardín a ver si lograba escuchar la radio del vecino bajo las ramas de arce que tiene plantado en su jardín los ataques sorpresa en malasia y hong kong y las gloriosas palabras de nuestro emperador en la declaración de guerra han hecho que brotasen lágrimas de mis ojos como tenía sonoco en brazos no sabía qué hacer entré a casa y le conté a mi marido que seguía trabajando todo lo que acababa de oír tras escucharme hasta el final dijo sonriendo pues muy bien se levantó y un segundo después volvió a sentarse parecía algo nervioso poco después del mediodía terminó uno de sus trabajos y salió de casa corriendo llevaba una carpetita con lo que había escrito debió de dirigirse a la imprenta para entregarlo supongo todo indicaba que iba a volver tarde a casa cuando sale con tanta prisa que parece que esté huyendo de algo casi siempre vuelve tarde aunque a mí me da igual siempre y cuando duerma en casa después de que se fuese me hice una comida simple a base de sardinas secas asadas luego cogía a sonoco y salí de compras de camino pasé por casa de los camey para darles algunas manzanas que nos había mandado la familia de mi marido quería dárselas a Juno una niña muy guapa que tienen de cinco años me encontré con ella frente a la puerta mamá ha venido sonoco y se fue corriendo a avisar a su madre parecía muy entusiasmada de vernos mi hija le sonrió desde mi espalda y la mujer del señor camey no paraba de repetir lo guapa que era su marido salió a la entrada con una cazadora puesta tenía aspecto de rudo hombre trabajador me contó que estaba colocando esteras de paja bajo la casa siento que tenga que verme con un aspecto tan sucio gatear bajo la casa es tan duro como adentrarse en territorio enemigo para qué estaría metiendo esteras de paja y abajo para refugiarse allí cuando comiencen los bombardeos qué raro pero el señor camey al contrario que mi marido cuida mucho de su familia que envidia me comentaron que antes de dedicaba mucho más tiempo pero que desde que no vivimos a vivir aquí empezó a salir a beber con mi marido y que se ha ido relajando poco a poco me imagino que su mujer debe odiar bastante a mi marido lo siento mucho por ella frente a la puerta de su casa tenían colocadas distintas herramientas anti incendios como varios y tataki y kumade en mi casa no tenemos nada preparado normal con un marido tan vago anda lo tenéis todo muy bien preparado sí siendo el presidente de la asociación de vecinos es lo menos que puedo hacer contestó el señor Kamey muy animado su mujer me dijo en voz baja que en realidad era vicepresidente pero que el presidente era una persona muy mayor y le encargaba la mayoría de los trabajos a su marido el señor Kamey es un hombre muy trabajador comparado con el mío son como el día y la noche me ofrecieron algunos dulces así que tomé un par en la entrada y me despedí de ellos luego me dirigí a la oficina de correos para cobrar lo que le habían pagado mi marido por un artículo que ha escrito en la revista Shin Cho cogí los 65 yenes y fui al mercado para echar un ojo sigue sin haber mucho donde elegir no hay más que calamares y sardinas secas compré un par de calamares que me costaron 40 céntimos y una bandeja de sardinas secas por 20 de nuevo volví a escuchar la radio en el mercado dando noticias me tiré un buen rato frente a ella para ver si me enteraba de alguna novedad seguían anunciando noticias de la máxima trascendencia una tras otra ataques aéreos en Filipinas y Kwan y un bombardeo en Hawái aniquilación de todas las tropas estadounidenses de la zona y la declaración de guerra por parte del gobierno imperial me empezó a temblar todo el cuerpo y sentí mucha vergüenza de que la gente me viera me entraron ganas de darle las gracias a todo el mundo por su patriotismo al rato dos o tres señoras se acercaron para escuchar la radio también al principio éramos pocas pero luego empezaron a venir más y más y acabamos siendo unas diez tras salir del mercado fui al kiosco de la estación para comprar cigarrillos a mi marido el ambiente en las calles estaba igual que siempre salvo por un papel que habían pegado frente a las verduras donde habían ido escribiendo todo lo que se iba anunciando en la radio tampoco vi mucha diferencia en las tiendas ni en las conversaciones de la gente respecto a ayer aquella serenidad me hizo sentir muy segura como hoy me ha sobrado algo de dinero me he dado el capricho de comprarme unos zapatos aunque no tenía ni idea de que a partir de este mes tendríamos que pagar un 2% de impuesto por cada tres yenes que gastásemos si lo hubiese sabido antes los habría comprado el mes pasado aunque tampoco soy de las que va por ahí como una loca a comprar de todo antes de que suban los precios me parece una actitud de probable el par de zapatos que costó 6 yenes con 70 también me he comprado un tubo de crema de manos por 35 céntimos y un paquete de sobres por 31 poco después de volver a casa apareció Sato para despedirse ya que acaba de terminar sus estudios en la universidad de Huaseda y le han llamado a filas por desgracia mi marido no se encontraba en casa lo que me dio mucha lástima le dije que tuviese cuidado y le despedí con una profunda reverencia me salió de lo más profundo del corazón justo después de haberse ido apareció Tuzumi de la universidad imperial Tuzumi también acaba de terminar sus estudios pero tras el reconocimiento médico militar le han puesto en tercera categoría me comentó que era una lástima Sato y Tuzumi habían llevado el pelo largo hasta hacía poco pero ahora se lo han rapado al cero me emocionó profundamente comprobar que hasta los estudiantes daban lo mejor de sí por la patria por la tarde nos visitó el señor con apodado en su bastón hacía mucho que no lo veíamos por lo que también sentí tener que decirle que mi marido no se encontraba en casa había venido hasta mi taca exclusivamente para verlo pero como no estaba no tuvo más remedio que volver a recorrer andando todo el largo camino de vuelta oh me imagino lo disgustado que habrá tenido que sentirse al tener que volverse de ese modo a casa solo de hacerme a la idea me sentí muy mal cuando me disponía a preparar la cena apareció la vecina de al lado vino a preguntar qué podíamos hacer con las cartillas de razonamiento de saque ya que solamente habían repartido seis para nueve familias pensé que sería una buena idea turnarnos cada mes pero como todas las familias queríamos recibir nuestro razonamiento cuanto antes quedamos en compartirlo entre todos las señoras reunieron seis botellas vacías y fueron a llenar la sala de estilería de isemoto a mí me dijeron que me quedase en casa ya que acababa de poner el arroz a cocer en cuanto pude salí con sonoco a cuestas y vi como volvían con un par de botellas en la mano me dieron una de ellas y así regresamos al barrio frente a la entrada de la casa de mi vecina colocamos nueve botellas en un show en fila y fuimos llenándolas con mucho cuidado para que todas tuviesen la misma cantidad lo cierto es que fue bastante complicado más tarde recibí el periódico de la tarde aparte de lo de siempre había cuatro páginas fuera de lo común el imperio declara la guerra a Estados Unidos e Inglaterra decían estas páginas en grandes titulares y luego volvían a contar lo que ya habíamos escuchado por la radio a pesar de ello volví a leérmelo todo de cabo a rabo me entró la emoción un par de veces cené sola y fui a los baños públicos con sonoco cargada la espalda no hay momento más divertido que cuando le tengo que bañar le gusta mucho meterse en el agua caliente parece que la calma mientras la baño sosteniéndola entre mis brazos me mira con las piernas y los brazos encogidos supongo que incluso ella se sentirá algo inquieta con todo lo que está pasando también parece que el resto de mujeres que bañan a su bebé sienten mucho mucho cariño por ellos todas suelen juntar sus mejillas con las de sus hijos la barriga de sonoco es redondita como si lo hubiesen dibujado con un compás es blanquita y blandita como una pelota de goma se me hace extraño pensar que allí dentro pueda haber un pequeño estómago con sus intestinos y todo un poco más abajo del centro de esta tripita tiene un ombligo que parece la flor de un ciruelo sus piernas y sus brazos son tan bonitos que me hacen volverme loca no importa el tipo de ropa que le ponga jamás será tan mona como cuando está desnuda me da mucha pena tener que vestirla después del baño me gustaría tenderla desnuda entre mis brazos toda la vida cuando íbamos de camino a los baños las calles todavía estaban iluminadas pero al volver a casa ya estaba todo oscuro es para evitar el gasto innecesario de energía de pronto me sentía algo tensa ya no se trata de ningún simulacro pero no estaba todo demasiado en penumbra nunca había caminado por una calle tan oscura di un par de pasos con mucho cuidado pero todavía me quedaba mucho camino por delante la senda que llevaba al bosque de cerros por el huerto de Araleas estaba tremendamente oscura de pronto me acordé del pánico que sentí cuando estaba en el cuarto año del colegio y tuve que atravesar esquiando una tormenta de nieve para ir desde Onsen de Nozawa hasta Kijima ahora en lugar de la mochila tenía a Sonoco dormida conmigo ella por supuesto no se enteraba de nada de pronto escuché detrás de mí los pasos de alguien era un hombre caminaba muy torpemente mientras cantaba desafinando horriblemente nuestro emperador nos necesita ejem ejem toseó de tal manera que enseguida lo reconocí a Sonoco le da miedo cruzar por aquí le dije ya veo ya exclamó muy alto creo que vuestra falta de fe hace que os dé miedo la oscuridad yo tengo tanta fe que este camino me resulta igual que cuando este día venga seguidme nos adelantó y siguió andando a paso ligero me quedé atonita todavía no soy capaz de distinguir cuando bromea y cuando habla en serio fin vergüenza un cuento de Osambu Dazai Kikuyo qué vergüenza he hecho el mayor ridículo de mi vida no puedes ni imaginar lo roja que he podido ponerme ni aunque me revolcara por el campo y me pusiera a gritar sería capaz de expresar cómo me siento me viene a la cabeza una frase del segundo libro de Samuel entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza rasgó la túnica de varios colores que llevaba puesta y se fue gritando con las manos sobre la cabeza pobrecita Tamar cuando una mujer joven siente tanta vergüenza como ella le entran ganas de echarse ceniza a una misma y ponerse a llorar ¿no crees? entiendo a Tamar perfectamente Kikuyo creo que al final tenía razón los escritores son todos escoria son lo peor no son monstruos son horribles he hecho algo de lo que me avergüenzo muchísimo nunca te lo había dicho pero llevo un tiempo enviándole cartas al señor toda al escritor al fin lo acabé visitando y créeme pasé el mayor ridículo de mi vida vas a pensar que soy una idiota después de leer esta carta comenzaré desde el principio a primeros de septiembre decidí escribirle una carta con todo lo bastante pretencioso todo hay que decirlo al señor toda el escritor decía así estimado señor toda siento molestarle le escribo sabiendo que esto que hago no es muy normal imagino que sus novelas nunca han tenido muchas seguidoras femeninas las mujeres solo leen libros llenos de publicidad eso es porque no tiene mucho gusto propio solo se interesan por los libros que leen los demás para satisfacer su vanidad sienten una admiración profunda hacia la gente pedante y adoran las teorías inútiles estimado señor perdone mi atrevimiento pero me da la impresión de que usted sabe poco de la vida tampoco me da la impresión de que tenga estudios conocí sus novelas en verano pasado y creo que ya me las he leído casi todas es así como he llegado a saber sobre su vida su aspecto y circunstancias no hace falta que uno tenga la necesidad de conocerle en persona para darse cuenta de que no tiene ninguna seguidora femenina usted confiesa sin tapujos que es horriblemente pobre tacaño feo y sucio también habla sobre sus discusiones matrimoniales sobre su enfermedad su adicción al chuchu y su costumbre de chupar los tentáculos de pulpo cuando se los ponen delante de un plato sobre cómo se queda dormido en el suelo tras armar un buen follón sobre todas las deudas que tiene sobre muchas otras cosas sucias y deshonrosas que permítame que se lo diga afectan de forma muy negativa a su persona no debe hacer cosas y señor toda las mujeres por instinto apreciamos la limpieza aunque al principio podamos sentir compasión al leer sus relatos una vez empieza usted a hablar sobre cómo se está quedando calvo y sobre todo los dientes que le faltan nos invade una terrible sensación de amargura que nos incomoda ligeramente siento decírselo pero muchas nos entran tentaciones de aborrecerle además usted suele afirmar que frecuenta a las mujeres de esos lugares sucios que ni siquiera soy capaz de pronunciar eso ya es incalificable incluso he llegado a tener que taparme la nariz al leer algunos de los fragmentos que usted dedica a sus andanzas es normal que todas las mujeres del mundo hasta la última le aborrezcan y se escandalicen con lo que usted cuenta tengo que leer sus novelas a escondidas sin que ninguna de mis amigas lo sepa si alguna de ellas se enterase seguro que se burlaría de mí dudaría de mi personalidad y rompería su amistad conmigo por favor debe usted reflexionar un poco sobre sí mismo señor toda aún así a pesar de su carencia de estudios de su pobre estilo literario de su personalidad más bien innoble de su falta de consideración para con el género femenino y de su poca inteligencia encuentra una cierta tenue melancolía en el fondo muy en el fondo de sus relatos yo aprecio esa melancolía créame es algo que no entenderán el resto de las mujeres como ya le había comentado antes las mujeres suelen leer libros solo por vanidad les gustan los temas como el amor aparentemente elegante en lugares de veraneo o bien las novelas ideológicas de tipo occidental pero yo al no interesarme solo por eso he llegado a la conclusión de que la melancolía contenida en sus obras es algo digno de respeto por favor no se desespere por tener tan mal aspecto por las cosas feas que haya podido hacer en el pasado o incluso por el hecho de escribir tan mal y mantenga esa melancolía única que anida en usted fomentela cuide su salud estudie filosofía o idiomas e intente profundizar en sus ideas un poco más le hará bien y si algún día en el futuro consigue ordenar su originalidad filosóficamente la gente ya no se reirá de sus novelas como lo hacen hoy en día y creo que su personalidad también se perfeccionará en ese caso yo también me quitaría la máscara y le felicitaría mi nombre y mi dirección para poder así verla en persona sin embargo de momento me gustaría mantenerme en anonimato mientras tanto le mando ánimos desde la distancia déjeme aclarar que esta no es una fan letar le pido por favor que no enseñe esta carta a su esposa o a nadie que pudiera hacer bromas vulgares sobre el hecho de que usted haya conseguido una admiradora femenina yo tengo mi orgullo sí qué cuco eso es lo que le dije en mi primera carta llamarle estimado señor fue algo incómodo pero el señor toda y yo tenemos una diferencia de edad considerable lo que me impide tutearle además de que no quería mostrarme demasiado cercana pensé también en el caso de que el señor toda se pusiese a presumir e intentase algo raro conmigo tampoco le admiro tanto como para llamarle maestro aparte de que como ya te dije no tiene tantos estudios como para hacerse merecedor de ese calificativo por eso decidí dirigirme a él como estimado señor pero pensándolo ahora fríamente me parece que suena un poco raro la verdad aún así no tuve remordimientos cuando fui a echar la carta al buzón estaba segura de que había hecho algo bueno sienta bien echarle una mano a alguien que lo necesita pero en aquella carta tuve buen cuidado de no ponerle mi dirección ni mi nombre comprendelo me daba miedo mamá se moriría del susto si el tipo se nos presentase en la puerta de nuestra casa todo borracho y desarreglado incluso podría llegar a chantajearnos para que le prestásemos dinero o algo de todos modos era una persona extraña y a saber qué tipo de cosas nos podría hacer me gustaría haberme mantenido en el anonimato pero Kikuyo no pude simplemente no pude antes de que hubiese pasado un mes desde mi primera carta ocurrió algo sorprendente que hizo que tuviese que escribirle de nuevo y además esta vez decidí que era imprescindible incluir en esa segunda carta mi dirección y mi nombre Kikuyo cuando leas lo que le conté en la segunda carta te darás cuenta de que soy una chica de lo más miserable por favor no te rías de mí señor toda le confieso que me ha sorprendido usted mucho como ha conseguido usted adivinar mi verdadera identidad exacto mi nombre es Kazuko además soy hija de un profesor y tengo 23 años me ha identificado usted con gran maestría estoy verdaderamente sorprendida cuando leí su nueva obra en el número de este mes de el mundo de la literatura me quedé simplemente atónita efectivamente a ustedes los escritores no se les escapa ni una como lo ha sabido es más me ha leído la mente en su relato usted dice hasta he llegado a imaginar cosas obscenas esa ironía mordaz que usted demuestra hacia mí me ha sorprendido y me ha parecido un gran progreso en lo que se refiere a los defectos de los que hablaba en mi primera carta me alegra mucho de que aquella carta anónima mía le haya despertado la creatividad tan pronto que el apoyo de una mujer le ayudas a mejorar tan notablemente era algo que ni me podía imaginar cuando la escribí según dice la gente hasta los grandes maestros como Víctor Hugo o Balzac llevaron a cabo muchas de sus mejores obras gracias al consuelo y ayuda de las mujeres que los rodeaban yo también he decidido ayudarle en lo que pueda aunque sea poco anímese por favor no tiene de qué preocuparse le escribiré de vez en cuando es cierto que su último relato muestra un progreso notable que aunque sea tímidamente presenta cierta disección de la psicología femenina e incluso contiene algunas partes brillantes que admiro sinceramente pero también quedan algunas partes que no llegan a ser lo suficientemente buenas como soy una mujer joven a partir de ahora intentaré mostrarle distintos sentimientos y formas de pensar propias de las mujeres algo me dice que usted tiene un gran futuro por delante imagino que sus obras también irán mejorando con el tiempo por favor lea más libros buenos y adquiera usted más conocimientos relacionados con la filosofía si le faltan conocimientos nunca llegará a ser un gran escritor y cuando algo le haga sufrir no dude usted en escribirme y contarme sus cuitas ya me han descubierto voy a quitarme la máscara mi nombre y mi dirección son los que vienen escritos en el sobre que le he mandado no se preocupe no se trata de un nombre falso en caso de que usted consiga perfeccionar su personalidad le prometo que algún día iré a verle pero por ahora permítame por favor dejarlo así simplemente escribiéndonos cartas y no sufra continuaré escribiéndole cartas de verdad quiero que sepa que me ha sorprendido mucho su perspicacia es que hasta ha sido capaz de adivinar mi nombre correctamente imagino solo imagino el entusiasmo que usted sintió por aquella carta que le mandé hace tiempo se la habrá enseñado sin duda a todos sus amigos y tomando como pista el matasellos y algún detalle del sobre y con la ayuda de la editorial de algún periódico habrá descubierto mi nombre ¿no es cierto? ah como cambian los hombres cuando reciben cartas de mujeres por favor escríbame explicándome cómo averiguado exactamente mi nombre y mi edad sepa que pienso escribirle durante muchos años a partir de ahora mis cartas se dan de lo más amable pierda cuidado cuídese Kikuko mientras te copiaba esta segunda carta he tenido que parar unas cuantas veces para no echarme a llorar es como si todo mi cuerpo estuviese cupierto por una especie de sudor grasiento comprende mi dolor estaba completamente equivocada con el señor toda resulta que el señor toda no había escrito una palabra sobre mí ni me había prestado la más mínima atención era todo imaginación mía ay qué vergüenza qué vergüenza querida Kikuyo compadécete de mí te sigo contando has leído el relato corto titulado Nana Cusa que apareció publicado este mes en el mundo de la literatura ese era el relato del señor toda del que te hablé cuenta la historia de una chica de 23 años que tiene miedo al amor y odia el placer por lo que acaba casándose con un anciano rico de 60 años pero al fin tampoco es feliz por lo que se suicida es un relato un poco crudo y sombrío pero se nota el estilo del señor toda tras leerlo estaba totalmente convencida de que de verdad se había basado en mí para escribirlo no sé por qué pero fue empezar a leerlo y me puse válida es que la chica se llama cazuko ¿vale? y tiene 23 años igual que yo ¿entiendes? hasta el padre era profesor de universidad como el mío el resto no tiene nada que ver conmigo ni con mi vida pero no sé por qué me convencí de que él había creado ese personaje inspirándose en la carta que yo le había mandado ese fue el origen de esta gran vergüenza que siento ahora cuatro o cinco días después de mandarte la segunda carta recibí una postal del señor toda estimada señora en respuesta a su amable carta le agradezco su apoyo también leí la carta anterior que usted me mandó jamás me atrevería a hacer nada tan grosero como reírme de una carta enseñándosela a mi familia tampoco me he burlado de usted enseñándosela a mis amistades sobre esos asuntos no tiene nada de lo que preocuparse me comunica usted que me permitirá verla cuando consiga perfeccionar mi personalidad pero es posible para un ser humano perfeccionarse a sí mismo un cordial saludo sentí una rabia enorme aunque tras recibir aquella carta postal me di cuenta de que los escritores tienen todos una retórica excelente me pasé el día entero distraída y al día siguiente me entraron ganas de ir a ver al señor toda y decirle lo que sentía al menos tengo que darle la oportunidad de que nos veamos seguramente esté sufriendo si no lo visito ahora mismo puede que empeore seguro que estará esperando a que vaya enseguida empecé a prepararme kikuko ¿crees que para ir a visitar a un pobre escritor que vive en un piso de un solo cuarto podría ir vestida con mis mejores galas? de ninguna manera podría hacer eso ¿recuerdas aquella vez cuando las organizadoras de una asociación femenina solidaria hicieron una visita a un barrio pobre vestidas con boas de zorro? aquello provocó un gran escándalo hay que tener cuidado con esas cosas según lo que contaba en sus novelas el señor toda no tenía suficiente ropa y por toda vestimenta llevaba un dotera de estar por casa el suelo del tatami de la casa estaba roto y tenía hojas de periódico puestas por toda la estancia que cubrían los desperfectos creí que si iba a visitarle a una casa tan pobre con el vestido color rosa que me acababa de comprar habría hecho que él y su familia se sintiesen inferiores y les habría incomodado aquello habría puesto una falta de respeto hacia su familia finalmente decidí ponerme una falda llena de remiendos que solía usar cuando iba al colegio también me puse una chaqueta amarilla que hacía mucho que no usaba de cuando iba a esquiar aquella chaqueta ya me quedaba pequeña y las mangas me llegaban casi a la altura de los codos además la tela del extremo de las mangas estaba toda descosida y le colgaban algunos hilos de lana por lo que era perfecta para la ocasión además como sabía por sus novelas el señor toda sufría brotes de beriberi todos los años cuando se acercaba el otoño así que se me ocurrió llevarle una de las mantas que tenía en mi cama envuelta en un furoshiki para que cuando estuviese escribiendo pudiesen volverse las piernas con ella salí por la puerta trasera para que mi madre no se enterase como ya sabes uno de mis dientes incisivos es falso y se puede retirar así que cuando iba en el tren me lo quité para parecer más fea si no recordaba mal señor toda contaba en sus relatos que tenía la dentadura destrozada así que para no avergonzarle y evitar que se sintiera peor aún de lo que se sentía decidí mostrarle que yo tampoco tenía los dientes muy bien que se dijera me alboroté el pelo y me hice pasar por una mujer poco agraciada y pobre qué delicadeza hay que tener para animar a una persona débil pobre y sin estudios como él la casa del señor toda estaba a las afueras de la ciudad bajé del tren pregunté en un puesto de policía y encontré la casa sin problemas pero guicuco la casa no estaba en un edificio cochambroso ni era de esas de un solo cuarto de eso nada era una casa tradicional y aunque pequeña daba buena impresión y estaba limpia tenía un jardín bien cuidado y las rosas de otoño estaban en flor todo fue muy rápido abrí la puerta y vi un arreglo foral decorado con margaritas en un recipiente colocado sobre el armario zapatero la señora de la casa tranquila y muy elegante salió para recibirme y me hizo una reverencia al principio dudé y creí que me había equivocado de casa esto es esta la casa del señor toda el escritor le pregunté temerosamente si aquí es la sonrisa de la señora supuse que era su esposa al responderme con tanta ternura me desarmó completamente y el maestro usé la palabra maestro inconscientemente está el maestro la mujer me acompañó al despacho del señor toda me encontré con un hombre de sembrante serio sentado muy correctamente frente a un escritorio no llevaba dotera ni nada que se le pareciese llevaba un kimono de invierno de tela gruesa de color azul oscuro yo no vi color negro con una talla blanca que lo atravesaba el despacho recordaba a uno de esos cuartitos reservados para la ceremonia del té el toco nama estaba adornado con un kakejiku en el que había escrita una poesía en chino no había ni una sola letra que yo pudiese leer parecía como escrita en un idioma ignoto había un bonito arreglo foral de hiedra colocado elegantemente sobre una cesta de bambú al lado del escritorio había muchísimos libros amontonados al señor toda no le faltaba ningún diente tampoco era calvo tenía el rostro bien definido y la verdad es que era bastante guapo no daba ninguna impresión de suciedad no podía imaginarme a aquella persona tirada en el suelo borracho de shoku verle a cien personas totalmente distinto a lo que hace creer en sus novelas le dije recobrando el ánimo ah sí me contestó en voz muy baja parecía que no tenía mucho interés en mí como llegó a saber tanto sobre mí había venido para preguntarle eso le dije para intentar quedar algo mejor ¿cómo? daba la sensación de que no entendía yo ocultaba mi nombre y mi dirección pero usted los descubrió el otro día le escribí una carta donde le preguntaba sobre ese asunto qué raro no la conozco usted en absoluto me miró fijamente con sus ojos claros y de repente empezó a reír pero ¿qué dice? noté que empezaba a perder la compostura entonces usted no entendió en absoluto nada de lo que le escribí en aquella carta y no me ha dicho nada no hay derecho habrá pensado usted que soy estúpida me entraron ganas de echarme a llorar allí mismo había interpretado todo como me había dado la gana qué ridículo Kikuko no puedes ni imaginar qué roja me puse ni aunque me revolcara por el campo y me pusiera a gritar sería capaz de expresar cómo me siento entonces devuélvame todas las cartas que le mandé por favor qué vergüenza devuélvemelas por favor el señor toda afirmó con la cabeza manteniendo la seriedad de su rostro puede que se hubiese enfadado un poco leí en su mirada lo que estaba pensando qué desastre de mujer intentaré buscarlas descuide como no puedo guardar toda la correspondencia que recibo a diario puede que nos encuentren aquí pero le diré a mi mujer que las busque luego si las encuentra se las mandaré fueron dos no es así sí dos qué miserable el señor toda sí recuerdo que decía usted algo de que mi último relato había incluido algunas referencias a su vida pero yo jamás uso modelos reales para mis escritos todo es ficción para empezar en su primera carta se cayó de repente y bajó la cabeza lo siento mucho dijo de pronto me vi a mí misma allí una miserable mendiga a la que le faltaba un diente en medio de aquella habitación tan limpia y arreglada con una chaqueta demasiado pequeña con las mangas descocidas y una falda repleta de apaños seguro que pensó que era una pobre mujer totalmente estúpida los escritores te lo juro son todos unos monstruos unos mentirosos fingen ser pobres aun siendo ricos provocan compasión en la gente diciendo que son feos pero en verdad tienen un rostro envidiable hacen el tonto afirmando que no tienen estudios cuando en realidad han estudiado mucho afirman estar discutiendo todo el día con sus esposas cuando lo cierto es que las aman con locura fingen dar pena aunque no sufran me sentía totalmente engañada por él hice una reverencia en silencio me levanté y le dije ¿cómo está de su enfermedad? recuerdo que sufría de beriberi estoy bien de salud gracias no sufro de nada le había llevado una manta pero al final me la tuve que traer de vuelta a casa que cuco me pasé todo el camino de vuelta abrazada a ella sin poder parar de llorar qué vergüenza caminaba caminaba apretando la cara contra el furoshiki en el que estaba envuelta un coche pasó a mi lado y el conductor me gritó ¡eh idiota! anda con cuidado dos o tres días después llegó un sobre por correo certificado contenía aquellas dos cartas que le había escrito al señor por toda pero como suele decirse la esperanza es lo único que se pierde a lo mejor el maestro me ha escrito algunas veces a lo mejor me ha escrito de consuelo que me salven de esta vergüenza que siento puede que haya algo suyo en mis cartas dentro del sobre abracé el sobre y recé al abrirlo me di cuenta de que no había nada más que lo que yo le había enviado bien dos cartas solamente puede que haya escrito algo por detrás algún apunte alguna impresión comprobé cada hoja con sumo cuidado pero no encontré nada te puedes imaginar qué vergüenza sentí me entraron ganas de arrojarme cenizas sobre la cabeza sentí que había envejecido diez años de golpe los escritores no tienen coraje son escoria solo escriben mentiras y mal mentiras no tienen ni una pizca de romanticismo en las venas se instalan con su familia en una casa con jardín e ignoran a las pobres señoritas mal vestidas a las que les falta un diente ni siquiera las acompañan a la puerta para despedirse y por si fuera poco presumen poniendo cara de indiferencia son terribles los escritores pero qué falsos fin esperando un cuento de osamu dazai todos los días voy a la misma estación de tren para esperar a alguien alguien a quien ni siquiera conozco volviendo a casa después de haber hecho la compra en el mercado paso por la estación y me siento en un frío panko puso la cesta de la compra sobre mi regazo y me quedo contemplando la entrada del edificio con aire distraído cada vez que un tren cualquiera llega al andén las puertas se abren y expulsan una multitud que acude hacia la salida en tropel sacando sus carnés o enseñando sus billetes con cara de pocos amigos luego caminan precipitadamente sin dejar de mirar al frente y pasando por delante del banco sobre el que estoy sentada salen a la plaza que hay delante de la estación y se dispersan dirigiéndose cada uno hacia su destino mientras yo me mantengo allí sentada abstraída si alguien me sonriese y me dijese algo ahí qué miedo pasaría uff sería un engorro el corazón me late desbocado solo de pensarlo me agobio y me entran escalofríos como si me echasen agua fría por la espalda aún así sigo esperando a alguien pero ¿a quién espero aquí sentada todos los días? ¿a qué clase de persona? no a lo mejor no estoy esperando a una persona yo odio a las personas bueno no exactamente en realidad me da miedo siempre que me encuentro con alguien y le digo sin ganas simplemente por educación ¿qué tal te va todo? cada vez hace más frío ¿verdad? me agobio y pienso que quizá no existe nadie tan mentiroso como yo en el mundo me entran ganas de morirme y luego esa persona con la que hablo también me trata con prevención compadeciéndome con palabras vacías u opinando sobre temas superficiales en esas situaciones me entristece lo cerrada que puede llegar a ser una persona cuando intenta ser prudente hace que el mundo me parezca cada vez más desagradable más insoportable ¿acaso será así todo el mundo? debemos seguir toda la vida agotándonos los unos a los otros intercambiando tensos saludos y teniendo cuidado con lo que decimos a los demás me desagrada tener que encontrarme con alguien a quien conozco por eso a no ser que hubiese algún modo excepcional jamás visitaba a mis amigos me sentía mucho más cómoda quedándome en casa cosiendo con mi madre en silencio pero desde que empezó la segunda guerra mundial y la situación se puso cada vez más tensa empecé a sentirme muy mal cuando no salía y me quedaba a solas sin hacer nada en especial he empezado a sentirme incómoda y ya nunca estoy tranquila me gustaría ser útil de alguna manera trabajando sin parar por ejemplo ya no creo en el modo de vida que había llevado hasta ahora siento que no puedo quedar en casa sentada pero aunque salga tampoco tengo ningún sitio a donde ir hago la compra y a la vuelta paso por la estación y me siento en ese frío blanco distraída sentada y si aparece alguien de repente suelo pensar algo inquieta ay y si aparece qué hago no sabría qué hacer pienso también y me invade el temor de todas formas en caso de que apareciese no tendría más remedio que ofrecerle mi vida mi vida entera mi destino quedaría fijado en ese preciso momento algo parecido a la resignación unido a un conjunto de pensamientos indignos se enredan de manera extraña en mí y me inundan el corazón haciendo que me duela y me sofoque me siento insegura como si no supiera si estoy viva o muerta o como si estuviera soñando a plena luz del día el escenario frente a la estación en el que la gente se cruza continuamente me parece algo lejano y diminuto como si lo estuviese observando a través de un catalejo y en ese momento dentro de mi cabeza el mundo se queda en completo silencio ay ¿a qué demonios estaré esperando? puede que en realidad yo sea una mujer sumamente impúdica puede que el sentirme incómoda porque haya estallado la guerra y mi deseo de trabajar sin parar sea mentira puede que en realidad no esté más que esperando la oportunidad de dar rienda suelta a todos mis pensamientos obscenos y a ocultarlos bajo ingeniosas excusas aquí sentada de esta manera con aire distraído siento como algo dentro de mi corazón arde algo indigno oculto ¿a quién demonios estaré esperando? no sé con qué certeza podrá ser solo percibo una sensación vaga aún así sigo esperando desde que estalló la guerra todos los días todos paso por la estación y me siento en este frío banco a esperar si alguien me sonriese y me hablase ay qué miedo pasaría uff sería un engorro no eres tú a quien estoy esperando entonces ¿a quién demonios espero? a un marido no a un amante no a una amiga que va más dinero no puede ser a una aparición oh qué miedo espero a algo más tranquilo más alegre y radiante aunque no sé qué podrá ser quizá algo parecido a la primavera no eso no es hojas verdes llenas de frescor al mes de mayo al agua cristalina que corre por los campos de trigo no nada de eso hay pero lo estoy esperando lo espero con ansia la gente la gente frente a mí una persona después de otra después otra y otra esto no es aquello tampoco lo estoy esperando con ansia tiritando y con la cesta de la compra entre mis brazos te ruego que no te olvides de mí por favor acuérdate siempre sin reírte de aquella chica de veinte años que acudía todos los días a esperar a alguien a la estación y volvía sola a casa prefiero no decirte el nombre de aquella pequeña estación aunque no te lo diga sé que algún día me encontrarás fin dinero un cuento de Osamu Dazai nota del autor a diferencia de otros idiomas el vocabulario japonés no distingue entre el femenino y el masculino por lo que imaginaremos que el billete protagonista de esta historia es femenino soy un billete de cien yenes número de serie siete siete ocho cinco uno mire a ver dentro de su cartera puede que me encuentre ahí ya soy vieja estoy agotada y apenas me entero de lo que ocurre a mi alrededor hace tiempo que no sé si estoy dentro del bolsillo de alguien o tirada en un cubo de basura corre el rumor de que dentro de poco van a renovar las monedas japonesas por lo que se desharán de todas nosotras prefiero que me quemen y morir de una vez a estar sin saber dónde me encuentro ni qué será de mí una vez lo hayan hecho no sé si iré al cielo o al infierno eso será decisión de Dios pero es posible que acabe yendo al infierno sí al infierno cuando nací no tenía un aspecto tan decadente como ahora aunque luego fueron sacando billetes con un valor mayor que el mío como los de doscientos o mil yenes en aquella época los de cien yenes eran los reyes de los billetes incluso a la persona que me sacó por primera vez de la ventanilla de un gran banco de Tokio le temblaban ligeramente las manos cuando lo hizo que sí que sí que pasó de verdad fue un joven carpintero me metió con mucho cuidado y sin doblarme en el bolsillo de su delantal de hecho se pasó todo el trayecto del banco a su casa con la mano izquierda sobre el bolsillo en el que me encontraba cualquiera que lo hubiese visto habría pensado que le dolía la barriga nada más llegar a casa me colocó en el altar para poder adorarme así de feliz fue el comienzo de mi vida me hubiese gustado haberme quedado en la casa de aquel carpintero para siempre pero sólo pude quedarme allí un día aquella noche el carpintero estaba de muy buen humor bebía a saque acompañado de su pequeña y joven esposa a la que de vez en cuando le decía alegremente pero con cierto tono soberbio ¿ves? ya no puedes reprocharme nada mira yo también traigo dinero a casa y acto seguido me bajaba del altar para alzarme con las dos manos sobre su cabeza y adorarme de manera exagerada mientras ella reía al final se pusieron a discutir y la mujer me dobló en cuatro partes y me metió en su monedero y así fue como a la mañana siguiente la mujer del carpintero me llevó a una tienda de empeño para recuperar las diez piezas de kimono que tiempo atrás había empeñado allí me metieron en una húmeda caja fuerte donde hacía frío que pelaba cuando ya me empezaba a doler el estómago me sacaron de allí y pude volver a ver la luz del sol esa vez me cambiaron por el microscopio que un estudiante universitario de medicina llevó para empeñar aquel universitario me llevó de viaje bastante lejos al final me abandonó en un río can de una pequeña isla de mar interior de seto pasé bastante tiempo metida dentro del cajón de una cómoda que tenían en recepción desde allí pude escuchar a las mujeres que trabajaban en el río can comentar que aquel universitario tras abandonarme en aquel lugar y salir se suicidó tirándose al mar qué desperdicio de chaval exclamaba una de las trabajadoras que rondaría los cuarenta obesa y con la cara llena de granos mientras hacía reír a sus compañeras con lo guapo que era no me habría importado acompañarle y morir junto a él luego me pasé una buena temporada dando vueltas por Shikoku y Kyushu mientras me deterioraba de manera considerable según fue pasando el tiempo los dueños que iba teniendo me trataban cada vez peor y empecé a sentir repugnancia de mí misma tras volver a Tokio después de seis años y ver cómo había cambiado mi situación durante todo ese tiempo en la capital sólo me estuve moviendo entre los comerciantes de mercado negro durante aquellos cinco o seis años que había estado fuera había cambiado bastante pero el cambio que se había producido en Tokio sí que era estremecedor una noche a eso de las ocho un comerciante del mercado negro que iba algo bebido me llevó desde la estación de Tokio por Neonbashi hasta Shinbashi pasando por Kyobashi y Ginza durante todo el trayecto caminamos entre tinieblas tenía la sensación de que cruzábamos un bosque negro y profundo por supuesto que no nos cruzamos con nadie ni siquiera con algunos de esos gatos que tanto abundan por la zona la ciudad tenía un terrible aspecto de muerte y mal augurio debido al inminente comienzo de la guerra al cabo de un tiempo comenzaron aquellos que poco a poco se hicieron tan habituales durante el caos de aquellos días no pararon de moverme de un lugar a otro pasando por innumerables manos de manera vertiginosa como si de una carrera de relevo se tratase lo que hizo que me arrugase y que me pegase en todo tipo de olores tanta vergüenza hizo que ya todo me diese igual por aquel entonces Japón también se abandonó a la desesperación imaginó que se podrá hacer a la idea de que por qué tipo de manos pasé por qué razones y qué tipo de crueles conversaciones escuché mientras me intercambiaban así que no voy a entrar en detalles no creo que esto sea un problema único de los japoneses sino de la humanidad en general imagino que una persona en una situación de vida o muerte lo último que se le pasaría por la cabeza sería alimentar sentimientos de lujuria o de codicia pero en realidad parece que esto no es tan simple y cuando la gente se encuentra en una situación de la que quizás no escape con vida en lugar de sonreír parece que intentan devorarse mutuamente sumidos en la avaricia compréndalo solo con el hecho de que haya una persona desgraciada en este mundo ya no puedo ser feliz pensar de esta manera sería justo pero lo cierto es que mucha gente que busca su propia felicidad o la de su familia es capaz de insultar engañar o maltratar a los que le rodean sí seguro que usted también lo ha hecho alguna vez es algo que se suele hacer de forma inconsciente sin darse uno cuenta lo que me enfurece todavía más debería avergonzarse si aún queda algo de humanidad dentro de usted avergüécese por favor avergonzarse es un sentimiento de lo más humano parecía que la gente a mi alrededor fuesen muertos peleándose en el infierno unas escenas ridículas y miserables que me obligaban a presenciar una y otra vez aún y así a pesar de llevar una vida vulgar de mano en mano había ocasiones en las que me alegraba de haber nacido ahora ya estoy mayor y totalmente agotada a pesar de que ya estoy algo senil y ni siquiera sé dónde me encuentro guardo algunos recuerdos inolvidables y divertidos por ejemplo me acuerdo de una vez que una vieja me llevó en tren desde Tokio hasta una pequeña ciudad a la que se tardaban unas tres o cuatro horas en llegar se lo contaré así un poco por encima durante todo aquel tiempo que estuve entre comerciantes me percaté de que las mujeres suelen ser bastante mejores negociando que los hombres su avaricia suele ser superior a la de ellos y me parece que ese hecho hace que sean mucho más lamentables y rastreras el caso es que aquella señora no era una vieja cualquiera me adquirió tras venderle una botella de cerveza a un señor no bien me tuvo en su poder la vieja coge un tren para ir a comprar algo de vino tan pronto como llegamos al mercado negro de la zona se puso a cuchichear con el comerciante de vinos habló con él largo y tendido soltando alguna risita de vez en cuando normalmente un show de vino costaba unos cincuenta o sesenta yenes en el mercado negro al final me entregó y a cambio recibió unos cuatro shows de vino a continuación y sin demostrar el más mínimo esfuerzo por el peso de las botellas se largó total que gracias a su persuasión consiguió unos cuatro shows de vino a cambio de una botella de cerveza gracias a su treta comprendí que si luego metía el vino en botellas pequeñas y la rellenaba con un poco de agua conseguiría unas veinte botellas de vino si era hábil en fin pienso que la avaricia de las mujeres en ocasiones es excesiva aún así a pesar de haber conseguido muchísimo más de lo que podría haber adquirido con tan poco dinero se marchó quejándose y diciendo que mal está el mundo que mal está recuerdo recuerdo que aquel comerciante de vino me metió en una gran cartera y allí me quedé dormida de puro agotamiento al rato me sacó y me entregó a un capitán del ejército japonés de tierra aquel capitán parecía que era colega de algunos comerciantes del lugar ya que les trataba con mucha familiaridad el ejército le proporcionaba unos cigarrillos exclusivos que se llamaban omare los cuales éste intentaba vender el capitán le ofreció al comerciante de vinos una caja en la que había escrito cien cigarrillos cuando mi dueño les contó se dio cuenta de que sólo habían ochenta y seis tramposo hijo de puta le gritó indignado aún así el capitán logró hacerse conmigo y me metió por la fuerza y sin cuidado en su bolsillo aquella noche se dirigió a un burdel a las afueras de la ciudad subimos al primer piso aquel hombre era un borracho terrible estuvo bebiendo a sorbos algo que parecía a Brandy mientras insultaba a su acompañante femenina se ve que cuando bebía se ponía muy pesado tienes cara de zorra se mide como se mide empezó a exclamar el capitán diciendo zorra en lugar de zorra la puta cara de las zorras con ese morro alargado y esos bigotes tres a la derecha y cuatro a la izquierda el pedo de las zorras es insoportable todo se llena de un tremendo humo amarillo que hace que incluso un perro al olerlo de vueltas y caiga desmayado ¡pum! ¿no? no es broma por cierto tu cara es amarilla es realmente amarilla seguro que está así por alguno de tus pedos joder que mal huele ¿has sido tú? sí seguro que sí ya te vale menuda falta de respeto tirarse un pedo en la cara de un militar ¿no te da vergüenza? yo aunque no lo parezca soy muy sensible no puedo aguantar que una zorra se tire pedos en mi cara dijo muy serio y cuando se escuchó a un bebé llorar en el piso de abajo el capitán volvió a insultar a su acompañante ¿qué niño más pesado? ya te he dicho que soy muy sensible ¿pero qué dices? no jodas ¿es tu hijo? qué raro a pesar de ser el hijo de una zorra llora como si fuese un bebé humano de todas formas mira que tienes poca vergüenza trabajar aquí teniendo un hijo te parecerá bonito Japón está en esta situación por culpa de mujeres egoístas e ignorantes como tú que no sabéis cuál es vuestro deber tú que eres torpe e imbécil seguro que piensas que Japón va a ganar la guerra pero qué idiota eres es como lo de la zorra y el perro ese que da vueltas y se desmaya haciendo pum jamás ganaremos esta guerra por eso todas las noches me emborracho y me voy de putas que tienes que tienes de malo eres horrible exclamó de pronto la mujer estaba muy pálida pero qué dices de zorra si no quieres pues no vengas soy vosotros los soldados los únicos que os emborracháis e insultáis a las mujeres de esta manera ¿de dónde crees que viene tu sueldo? gilipollas piénsalo el gobierno nos quita la mitad de lo que ganamos y son ellos los que os dan esa pasta para que vengáis a emborracharos no te pienses que soy idiota soy una mujer y es normal que tenga un hijo no podéis ni imaginar lo que estamos sufriendo las mujeres que tenemos niños ahora mismo de nuestras tetas ya no sale ni una gota de leche están secas los bebés chupan de ellas esperando que salga algo y ya ni siquiera tienen fuerzas para succionar sí claro mi hijo es un cachorro de zorro tiene la mandíbula alargada la cara arrugada y está llorando de cansancio todo el día ¿quieres que te lo enseñe? a pesar de ello aguantamos la situación pero ¿y vosotros? nada más terminar de hablar sonó la sirena que anunciaba un bombardeo aéreo y casi al mismo tiempo se escuchó el ruido de la primera explosión aquel boom 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 fiu fiu volvió de nuevo y enseguida se puso a ver el color rojo del fuego a través del shock y de la habitación vaya han llegado al fin han llegado gritó el capitán mientras se ponía en pie tambaleándose a causa de todo lo que había bebido la mujer huyó bajando las escaleras veloz como un pájaro para al rato volver con el bebé a hombros venga salgamos de aquí vamos gritó ella agarró por atrás al capitán que estaba rebrandecido como si casi no tuviese huesos y le ayudó a bajar las escaleras le puso los zapatos le sujetó del brazo y así huyeron hacia el recinto de un templo sintoísta que quedaba cerca una vez allí el capitán se tumbó boca arriba mientras despotricaba contra el ruido de las bombas que caían del cielo aquella lluvia de fuego no paraba de caer sobre la ciudad pronto el templo también se incendió por favor capitán huyamos más lejos si nos quedamos aquí moriremos para nada huyamos todo lo que podamos aquella mujer pálida y desnutrida que ejercía una de las profesiones más denigrantes que uno puede imaginarse me pareció de repente la persona más noble que jamás había conocido a lo largo de mi oscura vida ay fuera la codicia fuera la vanidad de hecho Japón perdió la guerra por culpa de esos dos defectos aquella mujer de compañía intentaba salvar a su cliente que iba demasiado borracho y sin codicia ni vanidad alguna tiró de él para incorporarle y ayudarle a caminar entre unos huertos que había cerca del templo cuando llegaron el recinto del templo ya había sucumbido bajo las llamas la mujer arrastró al capitán hacia una zona donde acababan de segar la cebada y le tumbó junto a un montículo de tierra bastante elevado ella se sentó a su lado extenuada y respirando agitadamente mientras él comenzó a roncar estrepitosamente aquella noche la ciudad entera ardió en llamas el capitán se despertó al amanecer se incorporó y contempló el gran incendio que se extendía a su alrededor sin saber muy bien que había pasado al rato volvió en sí y recordó lo que había ocurrido al ver a aquella mujer durmiendo a su lado se puso en viazgo desconcertado y dio unos cinco o seis pasos como si tratase de huir pero tras meditarlo dio media vuelta y sacó del bolsillo interior de su saqueta cinco billetes de cien yenes luego me sacó a mí del bolsillo de su pantalón nos juntó a todas nos dobló y nos metió entre la ropa del bebé junto a la piel de su espalda y acto seguido huyó corriendo puedo decir que aquel fue el momento más feliz de mi vida qué felices seríamos si siempre se nos usase de esa manera la espalda del bebé era esquelética y tenía la piel reseca pero recuerdo que le dije a mis compañeras no existe un lugar mejor que este aquí somos felices me gustaría poder quedarme siempre junto a este niño para poder calentar su espalda y ayudarle a coger peso todas asintieron en silencio fin chiyoho un cuento de osamud dazai por mucho que me cueste tengo que reconocer que las mujeres después de todo no servimos para nada aunque puede que de entre todas las mujeres del mundo sea yo la única verdaderamente estúpida por más vueltas que le dé sigo considerándome una inútil aún así siento que en el fondo de mi corazón palpita un pensamiento destarudo un pensamiento que se aferra a mi alma y que me repite que a pesar de todo sigo teniendo cosas buenas cada vez me entiendo menos a mí misma ahora me siento más angustiada que nunca como si tuviese una olla oxidada plantada sobre mi cabeza estoy convencida de que soy tonta sin lugar a dudas lo soy una tonta que el año que viene va a cumplir 19 años ya no soy una niña cuando cumplí 12 mi tío que vive en Cachihuagi mandó sin decírmelo un relato que yo había escrito en un concurso de la revista pájaro azul y casualidades de la vida resultó que gané el primer premio los maestros que ejercían de jueces hablaron tan bien de mi cuento que me dio miedo y a partir de aquel momento todo empezó a ir de mal en peor en mi vida cuando pienso en aquel relato me consume la vergüenza de verdad estaba tan logrado no sé qué podría ser lo que hacía tan especial se titulaba el recado y narraba una anécdota muy simple algo de poca importancia que me ocurrió una vez que fui a comprarle unas cajetillas de bat a mi padre la señora del estanco me dio cinco cajetillas pero todas eran de color verde me resultaron monótonas así que le devolví una y le pedí que me diese alguna de otra marca cualquiera pero que fuese roja ya estaba dispuesta a pagar cuando de repente me di cuenta de que no llevaba suficiente dinero entonces la señora me sonrió como quitando la importancia no te preocupes ya me pagarás en otra ocasión recuerdo que me hizo sentir muy feliz así que coloqué las cajetillas verdes en mis manos y sobre ellas puse la cajetilla de color rojo el conjunto quedaba precioso parecía uno de esos cuadros que representan flores de cerezo el corazón me latía con tanta fuerza que me resultó difícil sostener las cajetillas en el camino de vuelta a casa fue algo así lo que escribí pero no sé lo vuelvo a leer ahora y me parece infantil y ridículo me irrita justo después de aquello mi tío de Cashiwagi me animó a volver a participar en el concurso por lo que les mandé otro relato titulado Casu Guacho esta vez en lugar de publicarlo en la sección de relatos que envían los lectores lo colocaron en primera página en grandes caracteres en aquel relato contaba lo que me ocurrió cuando fui a visitar a mi tía de Iquibukuro que se acababa de mudar a la zona de Cashiwagi en el barrio de Renima hacía poco mi tía me había escrito para decirme que su nueva casa tenía un gran jardín y que podía visitarla cuando quisiese así que el primer domingo de junio cogí el tren en la estación de Comagome cambié a la línea Toho en Iquibukuro y me bajé en Nerima la estación estaba rodeada de huertos y no había ningún cartel que indicara por donde se iba a Kusukacho así que tuve que preguntar a los campesinos de la zona por desgracia ninguno de ellos aparentó tener la más mínima idea de cómo se llegaba me entraron ganas de llorar recuerdo que aquel día hacía un calor tremendo y que había poca gente por la calle finalmente vi aparecer a un señor que arrastraba una carretilla llena de botellas de refresco vacías tendría alrededor de 40 años y sudaba cuando se detuvo para escucharme me sonrió con tristeza Kusukacho Kusukacho repetía mientras pensaba y se secaba el sudor que le corría a la cara con una toalla sucia de color gris al rato me contestó Kusukacho está muy lejos tienes que coger la línea Toho aquí en Nerima e ir hasta Ikebukuro allí ambas líneas y vas hasta Shinsuku donde tienes que cambiar otra vez más para viajar en dirección a la estación de Tokio te bajas en Suido Bachi y luego y así me explicó el camino que tenía que seguir su japonés no era muy fluido pero ponía mucho empeño en hacerse entender a pesar de que el recorrido que me estaba explicando era para ir a otro sitio que también se llamaba Kazukacho pero que estaba en Ongo en cuanto empezó a hablar me di cuenta de que era coreano por lo que su esfuerzo me emocionó al despedirnos le agradecí su ayuda lo más efusivamente que pude los japoneses con los que me había encontrado quizá por pereza no me orientaron aunque seguramente sabían dónde se encontraba Kazukacho y en cambio este señor coreano aunque no estuviese muy seguro me lo había explicado todo mejor lo que había podido a pesar del sudor y del esfuerzo que le costaba le di las gracias y acto seguido me volví hacia la estación de Nerima como él me había indicado cogí la línea tojo de nuevo y aunque estuve a punto de ir a Kazukacho de Hongo decidí volverme a casa al llegar no sé por qué empecé a sentir que me invadía la tristeza así que me senté y me puse a escribir todo lo que me había ocurrido aquella tarde tal cual finalmente lo publicaron en la revista Pájaro Azul en primera página en grandes caracteres y yo no podía sentirme más avergonzada de la imagen que estaba dando con mis relatos mi casa está en Nakazatocho en Takinohawa mi padre que da clases de inglés en una universidad privada nació en Tokio y mi madre es de la ciudad de Ise no tengo hermanos mayores solo un hermano pequeño que enferma con mucha facilidad y que acaba de empezar la secundaria en un colegio público no es que no me guste mi familia pero me entristece mucho su situación antes cuando era pequeña todo era mejor que ahora mucho mejor mis padres me daban mucha libertad y yo cuidaba muy bien de mi hermano siempre estaba gastando bromas lo que alegraba a toda la familia fui una buena hermana para él hasta que publicaron mi relato en la portada de aquel número de la revista pájaro azul entonces me convertí en una persona cobarde y despreciable incluso empecé a discutir con mi madre en el mismo número en el que me publicaron casugacho el maestro Iguami que era uno de los jueces del concurso escribió una reseña sobre él dos o tres veces más larga que el propio relato me puse muy triste cuando la leí y sentí que le había engañado totalmente me pareció que el maestro Iguami era una persona simple pero con un corazón mucho más puro y más bello que el mío en el colegio nuestro tutor el profesor Saguada trajo aquella revista clase de lengua y copió todo el texto de mi relato en la pizarra recuerdo que aquel día estaba muy nervioso y que no paró de alabarme durante toda la clase con un tono de voz en el que parecía adivinarse cierto enfado me invadió la angustia como si ante mis ojos se alzara una oscura niebla y noté como si mi cuerpo se estuviera petrificando a pesar de los halagos que recibía sabía que lo que había hecho no tenía tanto mérito me empezó a preocupar lo que pasaría si algún día escribiese un relato de peor calidad me daría mucha vergüenza si todo el mundo se ríese de mí en aquellos momentos me sentía más muerta que viva además me dio la impresión de que el profesor Zawada no se comportaba de aquella manera porque estuviese orgulloso de mí sino porque yo hubiera sido capaz de salir de la portada de aquella revista en grandes caracteres y por si fuera poco había conseguido que el prestigioso maestro Iwami hablase bien de mi trabajo finalmente mis temores se hicieron realidad a partir de aquel momento todo lo que me ocurrió fue duro y bochornoso mis amigas del colegio empezaron a mostrarse distantes conmigo un día para otro incluso Ando con quien me entendía muy bien me llamaba Ichiyo Murasaki Ichikibu y nombres similares con desprecio al final se alejó de mí y se juntó con los grupos que narra Eimai a las que siempre había odiado me lanzaban miradas con distímulo desde lejos y susurraban entre ellas para después de irse todas juntas en voz alta era evidente que estaban burlándose de mí fue entonces cuando decidí no escribir ni un solo relato más en lo que me quedaba de vida nunca debía haberme dejado convencer por mi tío de Kashiwagi para mandar aquel cuento a la revista es el hermano menor de mi madre trabaja en el ayuntamiento de Yodobashi y este año cumplirá 34 o 35 aunque su primer hijo nació el año pasado él sigue comportándose como un crío y al parecer en ocasiones se mete en líos por su afición a la bebida por lo visto siempre que viene a casa mi madre le da algo de dinero ella me contó que cuando entró en la universidad mi tío tenía intención de ser escritor y que había muchas esperanzas puestas en él hasta que empezó a frecuentar compañías poco deseables por culpa de él los las cosas empezaron a irle mal y acabó abandonando los estudios al parecer desde siempre ha leído muchísimas novelas japonesas y extranjeras fue él quien me insistió para que mandase aquel estúpido relato a la revista pájaro azul hace siete años lo cierto es que a mí nunca me gustó escribir ahora puede que algo haya cambiado pero aquellos días cuando publicaron mis ridículos relatos mis amigas se metían conmigo me sentía presionada por la actitud de mi tutor y empecé a odiar la escritura nunca más y a pesar de lo que dijese mi tío no envié ningún otro texto cuando me insistía demasiado me ponía a llorar en voz muy alta para que todos se enteraran no volví a escribir ni una sola letra en clase de lengua en el cuaderno de redacciones solamente dibujaba círculos triángulos y princesas un día el profesor Zawada me llamó a la sala de profesores me regaló diciéndome que era una soberbia que debía portarme bien así me regañó me enfurecí pero me consolé pensando que al menos no faltaba mucho para terminar el curso por lo que pronto podría escapar de tanto sufrimiento cuando terminé primaria y entré en el instituto de chicas de Ochanomizu donde nadie sabía nada sobre mis aburridos relatos ni sobre el premio por fin pude estar tranquila en clase de lengua podía escribir sin presiones y sacaba notas normales pero mi tío seguía molestándome y nunca me dejaba en paz cada vez que venía a visitarnos me traía tres o cuatro libros e insistía en que los leyese yo lo intentaba pero me resultaban muy difíciles y no los entendía bien así que siempre hacía como que los había leído y se los solvía en cuanto podía un buen día cuando ya estaba cursando el tercer año de secundaria mi padre recibió una larga carta del maestro Iguami el que había ejercido de juez en el concurso de la revista pájaro azul en ella decía que yo tenía un gran talento que no debía desperdiciar y aquello me dio tanta vergüenza que es imposible describirla con palabras me alababa exageradamente y decía que sería una pena si ese talento desapareciese me animaba a intentar escribir algo nuevo y se ofrecía a recomendarme a una revista para que lo publicasen la carta estaba escrita en un tono serio y elegante del que desde luego yo nunca fui digna mi padre me entregó la carta sin decirme nada al leerla me di cuenta de que el maestro Iguami era una gran persona pero al mismo tiempo resultaba obvio que mi tío había tenido algo que ver lo más seguro es que la hubieran ingeniado para acercarse al maestro y de alguna manera le había insistido para que le escribiese una carta así a mi padre estaba claro es mi tío quien está detrás no hay duda ¿por qué hará ese tipo de cosas? me entraron ganas de llorar y alcé la mirada con los ojos humedecidos hacia mi padre parecía que él también se había percatado de aquello pues sacudió la cabeza levemente y dijo de mal humor no lo hace con mala intención pero a ver cómo le digo yo ahora al maestro Iguami que no a mi padre hacía tiempo que mi tío no le caía muy bien cuando gané el premio de la revista todos se alegraron y armaron un gran jaleo y sin embargo mi madre más tarde y algo molesta me dijo que mi padre había regañado a mi tío diciéndole que no se debía estimular tanto a una niña tan pequeña mi madre siempre está criticando a mi tío pero cuando es mi padre quien habla mal de él aunque sea un poquito se enfurece por lo general mi madre es una persona cariñosa y agradable pero cuando se trata de mi tío es capaz incluso de discutir con mi padre mi tío es el cáncer de la familia de ahí que dos o tres días después de haber recibido aquella carta tan amable del maestro Iguami mis padres se enzarzaran en una gran discusión durante la cena mi padre dijo el señor Iguami ha sido tan amable al escribirnos que creo que sería buena idea que Kazuko y yo lo visitáramos para explicarle cómo se siente y de paso para pedirle disculpas por no aceptar su propuesta si lo hacemos por escrito puede que la mal interprete y que se sienta dolido y eso es algo que me gustaría evitar ante esto mi madre bajó la mirada y se quedó pensativa durante unos segundos finalmente respondió la culpa de todo la tiene mi hermano de verdad siento mucho que os esté causando tantos problemas tras decir estas palabras alzó la mirada con cierta frialdad y se retiró con delicadeza el cabello que le caía por la nuca con el meñique de la mano derecha pero lo cierto es que no te entiendo puede que mi hermano y yo no entendamos nada pero creo que deberíamos aprovechar esta situación que un maestro tan prestigioso hable también de Kazuko y quiera apoyarla en algo que no deberíamos desaprovechar si es posible me gustaría pedirle ayuda para que fomente su talento pero siempre que hablo de este te mata enfadas ¿por qué tienes que ser tan cabezota? dijo finalmente casi tropezando con las palabras y solto una irónica risa mi padre dejó de comer y contestó aunque intentáramos fomentarlo no serviría de nada su talento no es para tanto simplemente será algo famosa por una temporada solo porque despertará la curiosidad de los demás y luego terminará llevando una vida poco adecuada además a Kazuko le asusta la idea lo mejor que le puede ocurrir a una mujer es encontrar algún día un buen hombre con quien casarse y convertirse en una buena madre lo que estáis intentando hacer tu hermano y tú es satisfacer vuestra propia vanidad y codicia utilizando a la niña concluyó severamente mi madre sin prestarle ninguna atención a mi padre se puso a sacar la olla de chichirín que estaba a mi lado pero lo hizo bruscamente y de pronto exclamó ¡ay! mientras se llevaba el purgar y el índice de la mano derecha a los labios ¡Uf! ¡Qué caliente! ¡Me he quemado! Pero mi hermano no lo está haciendo con mala intención ¿sabes? dijo después apartó la mirada esta vez mi padre con la paciencia agotada dejó los palillos en la mesa y gritó ¿pero cuántas veces tengo que repetirlo? ¿estáis intentando abusar de Cazuco? Después se ajustó ligeramente las gafas con la mano izquierda y ya estaba dispuesto a seguir hablando cuando de pronto mi madre empezó a llorar se secó las lágrimas con el delantal y se puso a hablar sin tapujos sobre el sueldo de mi padre lo que costaba nuestra ropa y todo lo que tenía que ver con el dinero que gastábamos mi padre nos hizo un gesto con la cabeza para que saliésemos de la habitación así que cogía a mi hermano y nos fuimos al cuarto de estudio se pasaron una hora entera discutiendo mi madre es por lo general bastante simpática pero cuando se pone nerviosa exagera mucho todo lo que dice en esas ocasiones me cuesta escucharle y me avergüenzo un poco de ella al día siguiente mi padre aprovechó al volver del trabajo para ir a visitar al maestro Iguami darle las gracias y pedirle disculpas por la mañana me había pedido que lo acompañara pero no sé por qué me dio miedo y empezó a temblarme el labio inferior por lo que no me atreví cuando mi padre volvió a casa eso de las siete de la tarde nos contó mi madre y a mí que el señor Iguami era a pesar de su juventud una persona muy respetable comprendió muy bien mi situación e incluso se disculpó ya que le confesó que lo cierto era que no le gustaba demasiado incitar a chicas tan jóvenes a que se convirtieran en escritoras no lo dijo claramente pero era bastante obvio que había escrito aquella carta porque mi tío le había insistido mucho le pellizqué la mano a mi padre con cariño y sonrió cerrando ligeramente los ojos por tejidos tras sus gafas a mi madre parecía que le había olvidado todo lo de la noche anterior y sólo sentía en silencio a todo lo que decía mi padre desde entonces mi tío empezó a visitarnos con menos frecuencia y cuando venía mantenía las distancias conmigo y nunca se quedaba mucho rato acabé olvidándome totalmente de los relatos cuando volvía de clase me ponía a cuidar las flores del jardín hacía la compra echaba una mano en la cocina ayudaba a mi hermano con las tareas cosía estudiaba le daba masajes a mi madre etcétera pasaba pasaba los días ayudando todo el mundo y eso me hacía estar de muy buen humor pero aún me esperaba otra tormenta yo estaba en el cuarto año de secundaria cuando de repente el profesor Sahuada el que había sido mi tutor durante la primaria se presentó un día en casa para felicitarnos el año nuevo fue un poco inesperado pero mis padres al sentir algo de nostalgia por aquellos días le recibieron con mucha alegría el profesor Sahuada nos contó que había dejado el colegio y que ahora llevaba una vida tranquila ejerciendo de profesor particular a pesar de sus palabras la impresión que me dio fue totalmente opuesta a lo que se entiende por tranquilidad debía de tener la misma edad que mi tío pero parecía muchísimo mayor como si rondase los cincuenta siempre había aparentado más edad de la que tenía pero en cuatro o cinco años que no nos habíamos visto parecía agotado y daba la sensación de que había envejecido veinte cuando reía además de dar la impresión de que lo hacía de forma forzada aparecían unas toscas arrugas en sus mejillas que más que dar pena resultaban de lo más desagradables llevaba el pelo muy corto como siempre pero le habían salido muchas canas podría decirse que se comportaba como siempre si no fuera por el pequeño detalle de que ahora me halagaba sin parar que si yo era guapa elegante y demás me halagaba con tanto descaro que me costaba seguir escuchándole además por su forma de tratar me parecía que yo estaba en una posición superior a la suya me agobió tanto que me hizo sentir muy incómoda les repetí a mis padres una y otra vez anécdotas sin importancia de la época en que era mi profesor en el colegio finalmente cuando ya lo había olvidado por completo sacó de nuevo a relucir el tema de los relatos es una pena desaprovechar un talento así por aquel entonces yo no estaba muy interesado en las redacciones de los alumnos y tampoco sabía cómo estimular su talento a través de pero ahora he cambiado he estado estudiando bastante sobre este tema y confío en mi método de enseñanza ¿qué te parece Cazuko? retomaremos tus relatos bajo mi supervisión y de una manera distinta te aseguro que al parecer había bebido bastante y creo que por eso siguió exagerando luego se puso muy pesado y empezó a decir que nos diésemos la mano mientras vi que mis padres se reían aunque me dio la impresión de que en realidad no les hacía mucha gracia sin embargo aquello que nos dijo borracho el profesor saguada aquel día no era ninguna broma unos diez días más tarde volvió a nuestra casa muy serio y me dijo muy bien empecemos poco a poco por la práctica básica de la redacción ante la determinación que mostraba no supe cómo reaccionar al cabo de un tiempo nos enteramos de que debido a un problema que había causado en las clases de preparación para los exámenes de ingreso el colegio había despedido al profesor saguada las cosas empezaron a irle mal desde entonces y decidió visitar a las familias de sus antiguos alumnos para que le contasen como profesor particular para ganarse la vida por lo visto tras su visita sorpresa en año nuevo le escribió una carta en secreto a mi madre en la que le hablaba exageradamente bien de mí no se olvidó por supuesto de recordarle la popularidad que tenían últimamente los relatos cortos y puso como ejemplo a una chica que estaba haciéndose famosa gracias a ellos como mi madre si quería que siguiese escribiendo le dijo que podía venir a casa una vez por semana para ayudarme a mi padre le dijo que lo hacía por el profesor saguada ya que a su situación económica era bastante precaria mi padre no pudo oponerse porque yo era antiguo alumna suya comenzó a venir los sábados cuando estábamos en el cuarto de estudio me atosicaba con cosas ridículas hablándome en voz baja y no podía aguantarlo no entendía por qué me repetía una y otra vez cosas normales y corrientes como si tuviese una gran importancia para escribir frases primero hay que dominar perfectamente el uso de las partículas es incorrecto decir dar o juega al jardín tampoco se puede decir dar o juega al jardín lo correcto sería decir dar o juega en el jardín no pude evitar soltar una pequeña risa a la que él respondió con una intensa mirada llena de rencor y después suspiró profundamente no tienes respeto aunque poseas un gran talento tienes que ser honesta o nunca vas a llegar a ninguna parte ¿has oído hablar de una célebre muchacha llamada más acoterrada? nació en una familia pobre y tuvo una infancia muy difícil aunque ella quería profundizar en sus estudios sus padres no podían permitirse comprarle los libros que necesitaba aún así era una chica honesta que hizo caso a su maestro y por eso pudo crear una obra maravillosa imagino que también fue una experiencia muy reconfortable para él si tú fueses más honesta podría hacerte llegar al nivel de la señorita más acoterada es más tú vives en un entorno más propicio por lo que podría convertirte en una escritora todavía mejor soy consciente de que mi método es mucho más avanzado que el de tu profesor porque yo sé tratar la educación desde un punto de vista moral ¿conoces a Rousseau? Jean Jacques Rousseau de 1600 no de 1700 espera de 1900 sí sí díete todo lo que quieras eres demasiado engreída te crees superior y desprecias a tu maestro hace mucho tiempo en China había un hombre llamado Yang Hui así eran sus clases al cabo de una hora dejaba de hablar de repente como si nada y me decía que seguiríamos la semana siguiente entonces salía del cuarto de estudio y se iba a la sala de estar a charlar con mi madre un rato antes de marcharse sé que no está bien que hable mal de un profesor con el que tuve algo de relación aunque fuese mínima en el colegio pero lo cierto es que me dio la sensación de que el profesor Zahuada estaba algo senil consultaba constantemente su pequeña agenda y me decía cosas muy básicas que yo ya tenía más que asumidas para escribir las descripciones son fundamentales si no sabes describir bien las cosas no se entiende qué quieres decir por ejemplo para describir un escenario nefado dijo guardando la agenda en el bolsillo del pecho de pronto se giró bruscamente y se puso a contemplar los copos de nieve que caían por la ventana como si de una representación teatral se tratase no se puede decir que nieva a cántaros así no se puede expresar la intensidad con la que cae la nieve tampoco puedes decir que lleva a borbotones entonces y si dijeras que los copos caen revoloteando no no es suficiente murmurando eso estaría mejor estamos acercándonos al aspecto de la nieve qué interesante se celebró a sí mismo mientras agitaba la cabeza cruzó los brazos y continuó qué tal si digo chop chop bueno eso se asemeja más a la lluvia de primavera al final nos quedamos murmurando ah no quedaría mal que dijéramos murmurando y revoloteando murmurando y revoloteando dijo en voz baja mientras se entornaba los ojos como si disfrutase saboreando la expresión de pronto exclamó no no es suficiente veamos los copos de nieve revolotean por el aire y se esparcen como si fuesen plumas de oca al final las frases antiguas siempre son las mejores plumas de oca qué expresión tan lograda ¿verdad Kazuko? dijo y por primera vez quiso saber mi opinión la verdad es que odiaba profundamente a aquel señor pero al mismo tiempo me daba lástima me entraban ganas de llorar cuando estaba con él pero a pesar de esto aguanté unos tres meses de sus clases absurdas hasta que un día le confesé a mi padre como eran en realidad le dije que no le soportaba y que no quería volver a verle jamás mi padre se quedó muy sorprendido de oírme decir aquello nunca le habían gustado la idea de que tuviese un profesor privado pero el argumento de que el profesor Zaguada lo estaba pasando mal era irrepatible y por eso había aceptado que viniese creyó que me ayudaba con los estudios y jamás pensó que sus clases de redacción fuesen tan estúpidas nada más terminan nuestra conversación se puso a discutir con mi madre yo no podía dejar de llorar mientras escuchaba sus gritos desde el cuarto de estudio sentí que era la peor hija del mundo por haberles causado tantos problemas y en aquel momento hubiese preferido seguir recibiendo clases de redacción o de cualquier otra cosa antes que causar tantos disgustos si con ello hubiera podido ver contenta mi madre pero es que no podía más ya no soy capaz de escribir nada nunca he tenido ese talento del que todos hablaban seguro que el profesor Zaguada es capaz de describir mejor que yo la forma en que cae la nieve qué tonta soy yo que me reía del profesor Zaguada y ni siquiera soy capaz de hacer nada por mí misma jamás se me habría ocurrido una idea tan lograda como la he murmurando y reboroteando me sentía muy pero que muy mal escuchando los gritos de mis padres en la sala de estar mi padre consiguió por fin convencer a mi madre tras aquella discusión y el profesor Zaguada dejó de venir a casa pero desde entonces comenzaron a ocurrir nuevas desgracias una chica de 18 años llamada Fumiko Kanazawa que vivía en Fokihuahua Tokio escribió un relato y se hizo muy famosa mi tío vino a casa y nos contó que el libro de aquella chica había vendido muchísimo más que cualquiera de los libros de los grandes maestros y que se había hecho muy rica en muy poco tiempo se lo contó a mi madre con tanta pasión que parecía que había sido él el que se había hecho rico mi madre volvió a excitarse con la idea y un buen día mientras recogía la cocina me dijo entusiasmada tú también tienes talento si te pusieses a ello en serio lo harías muy bien ¿por qué no has querido intentarlo nunca? hoy día las cosas ya no son como antiguamente ahora aunque seas una mujer no tienes por qué esconderte en casa intenta escribir algo con la ayuda de tu tío él es distinto al profesor Zaguada ha estudiado en la universidad y eso es muy importante si puedes ganar tanto dinero seguro que tu padre lo tolerará entonces mi tío volvió a visitarnos de nuevo casi todos los días me llevaba al cuarto de estudio y me decía comienza escribiendo un diario escribe exactamente lo que has vivido y sentido durante el día eso ya se podrá considerar literatura luego se ponía a contarme teorías rebuscadas que yo no entendía muy bien pero como no tenía intención de escribir nada dejaba que hablase sin prestarle atención mi madre es una persona que se entusiasma con facilidad y que después se olvida así que como ocurre siempre estuvo muy emocionada durante el primer mes y que y luego dejó de darle importancia al asunto pero mi tío seguía insistiendo y decía con mucha seriedad esta vez me he propuesto convertirla en una escritora de verdad Kazuko no puede elegir otro futuro que no sea ese una niña con un talento tan poco común nunca será una esposa normal y corriente y por eso debería dejar todo lo demás y esforzarse al máximo con la escritura solo se dedicaba a vociferar ese tipo de cosas cuando mi padre no estaba en casa a mi madre no le hacía demasiada gracia que hablase tan mal de mí y por eso le sonreía con una expresión triste y le decía tú crees pobrecita no al año siguiente terminé el instituto ahora pienso que a lo mejor mi tío tenía razón a día de hoy sigo odiando muerte la predicción diabólica que me lanzó y aún así por otro lado una parte de mí piensa que tenía algo de razón soy una mujer inútil estoy convencida de que soy tonta últimamente no soy capaz ni de entenderme a mí misma mi carácter cambió súbitamente cuando terminé los estudios me aburre la vida cotidiana ayudar en casa cuidar las flores del jardín practicar con el coto o cuidar de mi hermano pequeño todo me parece estúpido además últimamente me paso el día leyendo escondidas novelas para adultos ¿por qué será que todas las novelas hablan de la maldad oculta del ser humano? me he convertido en una mujer que imagina de vez en cuando cosas obscenas ahora sí que me gustaría escribir las cosas tal cual las he vivido y sentido para disculparme ante Dios pero no tengo valor lo que quiero decir en realidad es que no tengo talento para ello cada vez me siento más angustiada como si tuviese una olla oxidada plantada sobre mi cabeza no soy capaz de escribir aunque lo cierto es que últimamente tengo ganas de hacerlo el otro día por practicar un poco escribí en la agenda sobre una tontería que se me ocurrió una noche y se lo entregué a mi tío para que lo leyese antes de llegar a la mitad del relato dejó la agenda y me dijo muy seriamente cazuco deja ya de intentar ser escritora resulta que ahora de vez en cuando como si me estuviese aconsejando pero siempre con una amarga sonrisa me dice que para crear una obra literaria de falta tener un talento especial por el contrario mi padre ha cambiado de opinión y suele decirme sonriendo que si de verdad me interesa puedo intentarlo cuando mi madre oye hablar de la señorita Fumiko Kanazawa o de otras chicas que también se han hecho famosas gracias a la literatura vuelve a entusiasmarse y me dice tú también eres capaz de escribir bien si te lo propones qué pena que no le pongas empeño hace muchos años cuando Chiyoni visitó a su maestro para pedirle lecciones de haiku este le dijo que compusiese uno sobre los cucos enseguida escribió varios y se los enseñó pero el maestro lo rechazó diciendo que no eran suficientemente buenos Chino Ni pasó la noche entera sin dormir pensando en el haiku y cuando se dio cuenta de que ya había amanecido escribió sin prestar mucha atención Cuco Cuco toda la noche y al fin la aurora se lo enseñó al maestro y este le dio la enhorabuena ¿ves? para cualquier cosa hay que tener constancia tomó un sorbo de té y murmuró en voz baja y llena de asombro Cuco Cuco toda la noche y al fin la aurora lo cierto es que lo hizo muy bien Madre yo no soy Chiyo Ni soy una inútil aficionada de la literatura que no es capaz de escribir nada el otro día me entró sueño mientras leía una revista metida en el Kokatsu y se me ocurrió que el Kotatsu era una caja para que el ser humano durmiese escribí un relato sobre ello y se lo enseñé a mi tío pero ni siquiera lo terminó más tarde volví a leerlo y no pude encontrarle nada interesante ¿qué podría hacer para escribir un buen relato? ayer le mandé una carta al maestro Iwami en secreto y en ella le pedí que no se olvidase de aquella niña prodigio que conoció siete años atrás a lo mejor algún día me vuelvo loca fin Osan un cuento de Osamu Dazai al igual que una persona cuya alma ha subido de su cuerpo mi marido salió por la puerta de casa sin hacer ningún ruido lo notré tras de mí mientras recogía a los platos de la cena me sentí tan triste que casi se me cayeron al suelo suspiré y me asomé por la ventana de la cocina allí estaba alejándose por el callejón junto al seto en el que se retuerce las heredaderas de las calabazas dándome la espalda miserablemente llevaba puesto un yucata blanco sobre su cuerpo delgado con un ovi que rodeaba sus estrechas caderas parecía un ser ajeno a este mundo un fantasma flotando en la oscuridad del verano ¿a dónde va padre? me preguntó inocentemente nuestra hija mayor que tiene siete años en aquel momento estaba jugando en el jardín mientras se lavaba los pies en el cubo que hay junto a la puerta de la cocina siempre la ha preferido a él antes que a mí últimamente suelen dormir juntos bajo la misma mosquitera se ha ido al templo budista dije lo primero que se me pasó por la cabeza pero al instante lo interpreté como un signo de mal augurio sentí un escalofrío ¿al templo? ¿para qué? para rezar es la época del obón por eso habrá ido me sorprendió la fluidez con que me venían las mentiras a la cabeza aunque la verdad era que estábamos a 13 de agosto las hijas de los vecinos salían a la calle y jugaban alrededor de sus casas ondeando las largas mangas de sus kimonos con alegría pero a mis hijos se les quemó toda la ropa durante la guerra por lo que siempre vestían con arapos incluso en época de obón ah ¿y cuándo va a volver? no sé yo Masako si te portas bien volverá pronto le contesté aunque viendo cómo había salido de casa dudaba mucho de que volviese aquella noche Masako entró en la cocina se metió en la habitación pequeña y se sentó junto a la ventana con cierto aire melancólico Mira mamá Al aba que planté ya le han salido flores Me dio tanta pena verla allí tan inocente que casi se me saltaron las lágrimas A ver a ver anda es verdad dentro de poco tendrás muchas habas ¿estás contenta? Junto a la puerta de casa tenemos un huerto de unos 30 metros cuadrados antes solía plantar distintos tipos de verdura pero desde que nació nuestro tercer hijo ya no podía dedicarle el tiempo suficiente y tuve que dejarlo Mi marido me ayudaba a cuidarlo de vez en cuando pero llegó un momento en el que empezó a perder el interés por las cosas de casa Sin embargo el vecino cuida su huerto a diario y tiene todo tipo de verduras comparado con el suyo el nuestro es tan lamentable que hasta da vergüenza verlo Masaco sembró una de las legumbres que recibimos de racionamiento y la sembró en una zona cubierta de malas hierbas La estuvo regando hasta que finalmente del suelo brotó una plantita Para ella que no tenía ningún juguete era algo de lo que se sentía muy orgullosa era su único tesoro siempre que visitaba al vecino elogiaba sin reparo nuestras habas La ruina la pobreza ya no son ninguna novedad en Japón sobre todo para la gente de Tokio todos se mueven lentamente como invadidos por la pobreza cualquier persona con la que te cruzas por la calle está como ausente y todos tienen un aspecto lamentable a nosotros también se nos quemó todo lo que teníamos y nuestra existencia es mucho más miserable cada día que pasa pero no era eso lo que me preocupaba de verdad era algo todavía mucho peor la cosa más horrible y horrorosa que le puede ocurrir a una mujer casada Mi marido estuvo diez años trabajando en una revista bastante famosa en el barrio de Kanda Nos casamos hace ocho años tras un mitai de lo más corriente por aquel entonces ya empezaban a escasear las casas en alquiler en el centro de Tokio así que nos costó lo nuestro encontrar esta pequeña casa a las afueras en la línea Chubo llegamos aquí justo antes de que estallase la guerra como mi marido estaba algo delicado de salud se libró del llamamiento a filas y de ese modo pudo seguir trabajando en la revista había una fábrica de aviones situada en nuestra zona así que cuando las cosas se pusieron verdaderamente feas empezaron a bombardear nuestro barrio con bastante frecuencia finalmente una noche cayó una bomba en el bosque de bambú que había detrás de nuestra casa el impacto nos destrozó la cocina el retrete y un cuarto pequeño por entonces ya había nacido Masako y Gitaro nuestro primer hijo varón decidieron evacuarnos a mí y a mis hijos a casa de mis padres en Aomori mi marido se quedó en la casa medio en ruinas durmiendo en un cuarto que se salvó milagrosamente no quería dejar su trabajo en la revista pero la mala suerte parecía perseguirnos menos de cuatro meses después de habernos mudado a Aomori la ciudad fue bombardeada y ardió entera todas las cosas que conseguimos llevarnos con nosotros con tanto esfuerzo también se quemaron no tuvimos más remedio que mudarnos de nuevo apenas con la ropa que llevábamos puesta a la casa de un conocido que se había salvado del incendio pasamos unos diez días allí durante los cuales no dejé de sentirme literalmente en el infierno ni un solo minuto ya no sabía qué hacer y entonces llegó el día en el que se anunció la rendición incondicional de Japón yo echaba de menos a mi marido y a la ciudad de Tokio así que volvimos sin equipaje a alguna casa al llegar parecíamos unos auténticos mendigos una vez de vuelta no había ningún otro lugar para el que pudiésemos ir a vivir salvo a nuestra antigua casa decidimos pedirle a un carpintero que nos arreglase la casa como pudiese y que la habilitase para que por lo menos pudiésemos vivir bajo un techo y así meses después mi marido y yo volvíamos a vivir juntos justo cuando creí que las cosas volverían a ser normales la situación de mi marido dio un vuelco la editorial propietaria de la revista en la que trabajaba se había visto bastante afectada por los bombardeos además hubo problemas de corrupción entre los propietarios y finalmente la empresa quebró mi marido se vio en la calle de la noche a la mañana pero gracias a que había conocido a mucha gente durante todos aquellos años se juntó con varios compañeros y a base de poner un poco de dinero cada uno crearon una nueva editorial con la que lograron publicar dos o tres libros pero tuvieron un problema con la compra de papel aquello generó pérdidas así que finalmente mi marido acabó lleno de deudas tuvo que trabajar muchísimo para devolver lo que debía y para sacar adelante a la familia salía todas las mañanas de casa con aire distraído y volvía agotadísimo por las tardes nunca había sido una persona muy comunicativa pero desde entonces se volvió todavía más callado si cabe finalmente consiguieron cubrir las deudas pero tras todo aquello pareció como si mi marido hubiese perdido las ganas de trabajar a pesar de todo no era de los que se quedaba en casa mucho tiempo cada cada vez que salía de engagua y se quedaba con aire pensativo su actitud me preocupaba solía pasarse largos ratos allí de pie contemplando el horizonte en silencio entonces suspiraba profundamente tiraba el cigarrillo que estaba fumando en el jardín sacaba la cartera del cajón de su escritorio se la metía en el bolsillo y salía de casa sin hacer ningún ruido esa manera de andar tan silenciosa que tenía me recordaba las personas que han perdido su alma entonces sabía que esa noche no volvería a casa siempre fue amable conmigo y un gran marido no solía tomar mucho alcohol si se trataba de saque solamente tomaba un trago y si era cerveza nunca tomaba más de una botella pequeña también fumaba pero con el tabaco que proporcionaba el gobierno con el racionamiento le era más que suficiente en diez años de casado jamás me había insultado ni una sola vez ni me había tratado con violencia hubo una vez en la que vino una amistad a visitarle y pasaco que por aquella época tendría unos tres años y todavía gateaba se le acercó y volcó sin querer el té del invitado mi marido me llamó para que fuese a limpiarlo pero como yo estaba en la cocina avivando el fuego del chichirín y estaba haciendo mucho ruido no pude escucharle recuerdo que vino a la cocina enfadadísimo con masaco en brazos la dejó en el suelo y me lanzó una mirada de ira que me dejó petrificada se quedó ahí de pie por un momento mirándome fijamente para después girarse y volver con su vista sin decirme nada cerró el fusuma haciendo muchísimo ruido tanto que sentí que me temblaba hasta la médula me horroricé al contemplar la fuerza que pueden llegar a tener los hombres cuando pierden los estribos aquella fue la única vez que se enfadó conmigo por supuesto que sufrí durante la guerra igual que todo el mundo pero tengo un marido tan amable que puedo decir sin ningún pudor que durante los últimos ocho años fui una mujer feliz sin embargo algo ha cambiado me pregunto cuando empezó a estar así al volver de aomori tras cuatro meses sin vernos noté algo extraño en su actitud cuando me sonreía lo hacía de manera distinta a como solía parecía como si intentase evitar que nuestras miradas se cruzasen me sentía algo cohibida al principio supuse que era causa de no estar para saludarle durante los días más crudos de la guerra me dio mucha lástima que hubiese tenido que pasar por todo aquello él solo pero quizás quizás durante aquellos cuatro meses no no tengo que dejar de pensar en estas tonterías si no terminaré hundiéndome en un pantano de sufrimiento aún sabiendo que no iba a volver aquella noche coloqué su frutón junto al demasaco y puse la mosquitera de pronto noté que me invadía una profunda tristeza y sentí que me ahogaba al día siguiente poco antes del mediodía mi marido volvió a casa traí un gesto como de delincuente como un ladrón al que sorprenden colocándose a hurtadillas por la ventana yo me encontraba junto al pozo que hay a la entrada lavando los pañales de Tochico nuestra segunda hija que había nacido aquella primavera mi marido llegó me miró y me saludó inclinando ligeramente la cabeza al entrar en casa se tropezó y se tambaleó un poco al verle saludarme incluso a mí su mujer de aquella manera pensé que él también estaría sufriendo con la situación sentí muchísima lástima por él ya no podía seguir con la colada así que entré en casa y le dije qué calor hace verdad no te quieres quitar la ropa nos acaban de traer un par de botellas de cerveza son de racionamiento especial por ser época de obon quieres una las he enfriado se reía débilmente y dijo vaya menudo lujo tenía la voz tomada venga vamos a bebernos las parecía como si estuviese intentando alegrarme aunque el intento resultó algo torpe vale te acompaño mi padre que falleció hace ya un tiempo siempre fue un gran bebedor quizá ese sea el motivo por el que yo aguante también el alcohol incluso más que mi marido cuando nos casamos salíamos a pasear por las calles del barrio de Shiguku y bebíamos en los puestos de Odén recuerdo que mi marido acababa siempre borracho y con la cara roja mientras que a mi beber no me afectaba lo más mínimo tan solo me evitaban un poco los oídos nada más mientras los niños comían mi marido se sentó en el cuarto pequeño y le dio un par de buenos tragos a la cerveza tenía el torso desnudo y se había colocado una toalla húmeda sobre los hombros yo lo acompañé solamente con un vaso para que pudiésemos guardar el resto para otra ocasión tenía toshiko entre mis brazos y le daba el pecho a simple vista parecíamos una familia feliz pero se notaba que había cierta tensión en el ambiente mi marido intentaba no mirarme a la cara yo mientras procuraba elegir con mucho tacto los temas de conversación para no decir nada inconveniente en realidad la situación era bastante incómoda parecía que nuestros hijos también debieron de notar la tensión masaco y guitarro comían en silencio sus mushipan remojados en té con dulcín vaya como sube el alcohol por el día es verdad tienes todo el cuerpo rojo fue en aquel momento cuando lo vi mi marido tenía una polilla morada justo bajo la mandíbula no no era una polilla recordé que yo también había tenido marcas así cuando nos casamos reconocí lo que era aquel moratón en forma de polilla y a la altura del cuello mi marido se dio cuenta de que lo había visto enseguida se lo cubrió torpemente con la toalla húmeda que tenía sobre los hombros entonces advertí que se la había puesto precisamente para ocultarlo hice todo lo posible para fingir que no me había dado cuenta y dije masaco que bien que hoy puedes comer con tu padre verdad intenté decirlo a modo de broma cariñosa pero sonó irónico lo que intensificó todavía más la tensión del ambiente de pronto sentí que me ahocaba supe que ya no podía más y que iba a estallar entonces de repente comenzó sonar el himno de francia en la radio del vecino al escucharlo mi marido dijo como para sí mismo ah claro hoy es el día nacional de francia esbozó una leve sonrisa y se dirigió a nosotros y se sabíais el catorce de julio durante la revolución francesa de pronto dejó de hablar lo miré y vi que estaba intentando aguantarse el llanto tenía la boca torcida en los ojos vidriosos prosiguió con voz lastimera sabíais el catorce de julio durante la revolución francesa el pueblo se levantó en armas y atacó la bastilla desde entonces se dejó de celebrar la fiesta de la primavera en lo alto del castillo nunca jamás se volvió a celebrar era necesario había que destruir aquella utopía en la que se encontraba la burguesía francesa aunque eran conciestes de que jamás sería posible implantar un nuevo orden al menos lo tenían que intentar no creéis dicen que Sun Yat-sen dijo antes de morir la revolución aún no ha sido completada bien quizás sea algo imposible de realizar pero aún así hay veces en las que es necesario intentar hacer las cosas esa es la esencia de la revolución algo triste y hermoso aunque pueda parecer insignificante esa tristeza y esa hermosura son fundamentalmente en una revolución además el amor es el himno de Francia seguía sonando en la radio del vecino entonces mi marido comenzó a llorar a moco tendido hasta que probablemente abrumado por la vergüenza intentó fingir que estaba riéndose aunque el gesto le salió muy forzado bueno bueno parece que vuestro padre es un borracho llorica y se levantó para irse a la cocina a lavarse la cara madre mía qué me habrá pasado creo que estoy tan borracho que hasta la revolución francesa me pone triste me voy a tumbar un rato se fue al cuarto grande y luego no se escuchó nada más probablemente estuvo llorando retorciéndose en silencio un buen rato sé que aquellas lágrimas no eran por la revolución aunque en cierto modo la revolución francesa podía semejarse en algún modo misterioso con el amor conyugal el dolor que uno debe de sentir cuando ve quebrarse la dinastía real francesa debe de ser similar al que uno siente cuando ve quebrarse la paz de su propia familia entendía su sufrimiento pero y yo qué yo lo amaba me sentía como Osang la mujer de Kamiji cuando descubre que le están siendo infiel en el pecho de las mujeres casadas vive un ogro hay o vive una serpiente y yo y yo mientras me resigné a sufrir en soledad fingiendo que el sentimiento de una mujer no es equiparable al de los que se lamentan por el estallido de una revolución no podía no podía parar de suspirar como acabaría todo recé una y otra vez para que el amor de mi marido cambiase de destinatario había dejado todo en manos del destino había evitado entrometerme sus asuntos pero podría haber hecho algo más seguramente sí teníamos tres hijos ya era demasiado tarde para separarme de él eso supondría separarme de los niños también cuando aparecía por casa durante dos noches seguidas al menos luego siempre venía una para dormir aquella vez hizo lo mismo después de cenar se puso a jugar con los niños en el engagua estuvo tratándoles con mucho cariño pero halagándoles de manera exagerada cogió torpemente a la más pequeña y le dijo pero qué guapita y qué redondita eres sí que lo es cuando estás con los niños tendrán ganas de vivir una larga vida junto a ellos dije sin pensar de pronto cambió su semblante ya me contestó con amargura me puse nerviosa y un sudor frío me recorrió la espalda siempre que duerme en casa a eso de las ocho de la tarde coloca su futón en el cuarto grande junto al de Masako y cuelga la mosquitera Masako quiere seguir jugando con él pero él se pone el pijama se acuesta junto a ella y apaga la luz eso es todo mientras yo acuesto al niño y a la pequeña en la diminuta habitación de al lado me pongo a coser hasta las once y cuando estoy cansada me meto entre los dos bajo la mosquitera y no consigo dormirme parece que mi marido tampoco puede porque desde el cuarto de al lado se oye suspirar yo también suspiro sin querer en el pecho de las mujeres casadas vive un ogro ahí o vive una serpiente me acordé de la canción de Osan de pronto mi marido se levantó y vino a mi habitación me puse nerviosa esto no tendrás pastillas para dormir quedaban algunas pero me las tomé todas anoche lo cierto es que me hicieron ningún efecto si tomas demasiadas no te hace nada tienes que tomar la cantidad justa seis pastillas nada más estaba de mal humor vinieron entonces unos días muy calurosos el calor y la preocupación hicieron que me desapareciera el apetito adelgacé tanto que los pómulos se me empezaron a marcar y cada vez producía menos leche para darle mamar a la pequeña mi marido también estaba bastante nervioso tampoco tenía nada de hambre y sus ojos pasaron a ser dos bolas que brillaban de manera horrorosa enmarcados por unas profundas ojeras en una ocasión dejó riéndose de sí mismo quizás sería mejor que me volviese loco así no tendría que preocuparme de nada a mí también me gustaría volverme loca para no tener que preocuparme de nada alguien que no ha hecho nada malo no se merece padecer este sufrimiento admiro a la gente seria como tú que es capaz de saber vivir de modo correcto creo que hay dos tipos de personas en esta vida los que han nacido para llevar una vida ejemplar y los que no puede que sea algo que ya esté decidido desde el nacimiento no sé no creo yo no soy nada de eso simplemente es que soy poco sensible solo que solo que ¿qué? me miró de una forma extraña ahora sí que parecía un loco de verdad tuve que tragarme mis palabras me dio tanto miedo que no fui capaz de decir nada con claridad solo que a mí también me duele verte sufrir anda anda solo eso no será para tanto dijo sonriendo con cara de alivio en aquel momento me sentí inmensamente dichosa vino a mí una sensación de frescura que hacía mucho que no sentía eso es si le ayudo a aliviar su sufrimiento yo también me sentiré mejor me da igual si no es correcto solamente quiero que dejemos de sufrir nada más aquella noche me metí dentro de la mosquitera en la que estaba mi marido me tumbé junto a él y le dije tranquilo no tienes por qué seguir preocupándote a mí no me importa excuse me dijo con la voz ronca se sentó de piernas cruzadas sobre el futón y prosiguió don't mind don't mind la luz de la luna llena se colocaba entre las cuatro o cinco roturdas de amado como derramando por la habitación sus minúsculos hilos de plata y caía sobre la mosquitera posándose sobre su pecho delgado y desnudo pero has adelgazado le contesté en tono alegre mientras me sentaba a su lado tú también estás más delgada eso te pasa por preocuparte tanto por tonterías no no lo que te acabo de decir es cierto de verdad que no me importa lo que hagas no te preocupes por mí soy una mujer lista solo que de vez en cuando denme más en cuenta vale dije riéndome mi marido también se rió y sus dientes blancos brillaron a la luz de la luna cuando era pequeña mis abuelos discutían al final mi abuela siempre le decía lo mismo denme más en cuenta anda como me pareció gracioso se lo conté a mi marido y nos reímos mucho le repetí aquella frase y se rió pero enseguida se puso serio y me dijo de verdad que estoy intentando cuidarte lo mejor que puedo siempre intento no hacerte daño eres una buena persona de verdad no te preocupes por cosas que carecen de importancia quédate tranquila y no te preocupes tienes tu orgullo intacto deberías saber que no hago más que pensar en ti de eso puedes estar segura lo dijo con tanta seriedad que el tono cariñoso que habíamos estado utilizando desapareció aquello me hizo sentir muy incómoda pero has cambiado le dije agachando la cabeza y en voz baja preferiría que no pensase en mí incluso que me odiase así me sentiría menos agobiada el hecho de que piense continuamente en mí y de que al mismo tiempo tenga otra mujer por ahí hace que me lleven los demonios o lo mismo es que todos los hombres están equivocados si piensan que lo correcto es estar pensando en sus mujeres a todas horas que crean que aunque se enamoren de otra no sea algo malo mientras estén pensando en la mujer con la que se casaron y cuando se encuentran en esa situación y están frente a su esposa no hacen más que debatirse entre dilemas morales siempre suspiran melancólicamente ese ambiente tan nefasto se transmite a sus mujeres lo que hace que también suspiren si el marido permanece alegre y sin preocupaciones la mujer no tiene por qué sufrir tanto si se enamoran de otra deberían amarla sin más y olvidar a su mujer mi marido soltó una carcajada y dijo que va que va no he cambiado ni un ápice es por ese calor que hace últimamente es insoportable el verano es muy de excuse me y luego se río como no había manera de seguir con la conversación yo también me reí y le dije te odio le golpeé en broma y salí rápidamente de la mosquitera volví a mi cuarto y me acosté entre mis dos hijos pequeños aunque aquello no fue para tirar cohetes me alegré de haber podido mantener una conversación distendida con mi marido sentí que me quitaban un gran peso de encima y pude dormir hasta la mañana siguiente sin dificultad hacía mucho que no dormía también a partir de aquella noche decidí cambiar mi manera de pensar intentaba bromear con él cariñosamente siempre que podía ignoré que en realidad fuese un tipo de autoengaño y dejé de pensar si estaba haciendo lo correcto anhelaba vivir con la conciencia tranquila aunque fuese por poco tiempo con pasar un par de horas alegres al día era más que suficiente poco a poco las risas volvieron a nuestro hogar de pronto un día por la mañana me dijo que quería irse a un onsen hace tanto calor que no hago más que tener dolores de cabeza quiero ir a ese que está en Shinshu tengo un amigo que vive cerca de allí siempre me dice que vaya cuando quiera y que no hace falta que me preocupe por el arroz me gustaría quedarme allí un par de semanas para poder descansar si me quedo aquí me acabaré volviendo loco de todas formas hacía ya tiempo que quería escapar de Tokio pensé que quizá quería irse de viaje para huir de aquella mujer y si entra alguien en casa con una pistola cuando tú no estés le dije en broma hay la gente triste puede gastar muchas bromas entonces dile al señor atracador que tu marido está loco que aunque tenga una pistola no podrá hacer nada contra él no es así como no tenía ningún motivo para oponerme a aquel viaje empecé a buscar su ropa de verano debía de estar en el armario pero por más que buscaba no era capaz de encontrarla me puse pálida y le dije no encuentro tu ropa de lino ¿dónde estará? no nos habrán robado ¿verdad? la vendí me dijo con una sonrisa que expresaba cierta tristeza aquello me dejó helada pero fingí que no me importaba y le contesté vaya que rápido fuiste ¿ves? yo sí que soy un atracador con todas las de la ley pensé que quizá las habías vendido en secreto porque necesitaba dinero para dárselo a aquella mujer ¿entonces qué te vas a poner? dame una camisa con eso voy bien había planeado salir al mediodía parecía que quería irse lo antes posible pero aquel día tras una temporada de muchísimo calor empezó a llover mi marido que ya se había puesto la mochila y los zapatos se pasó toda la tarde esperando a que empezase sentado sobre el escalón de la entrada yo notaba que cada vez estaba de peor humor esa lina florece cada dos años ¿no? murmuró la flor de lila que teníamos frente a la entrada no había florecido aquel año supongo le contesté sin darle mucha importancia aquella fue la última conversación que tuve con él cuando paró de llover mi marido se fue como si huyese de algo tres días después apareció en el periódico un pequeño artículo que había sobre un suicidio doble en el lago sugua más tarde recibí una carta que me había escrito desde el hostal del lago el motivo por el que he muerto acompañado de esta mujer no es por amor soy periodista nuestro oficio es provocar a la gente para que cree una revolución que genere una gran destrucción después huimos y nos escondemos lejos del peligro somos seres realmente extraños los periodistas demonios de la actualidad no puedo seguir soportando la repugnancia que siento por mí mismo por eso he decidido cargar con la cruz de la revolución me gustaría que mi muerte sirviera para algo para que los demás demonios se avergüencen y reflexionen aunque solo sea un poco era una carta absolutamente ridícula de verdad los hombres tienen que buscarle significado a todo de verdad tienen que estar siempre dándose tanta importancia y mintiendo para guardar las apariencias incluso hasta el último momento de sus vidas poco después un antiguo amigo de mi marido me contó que aquella mujer con la que se había suicidado era periodista como él tenía 28 años y trabajaba en la misma editorial que mi marido había trabajado años atrás en Kanda solía venir a dormir a nuestra casa cuando yo estaba refugiada en Aomori por lo visto él la dejó embarazada y ahí empezaron los problemas aquel fue el verdadero motivo de sus cambios de humor hablando continuamente de revoluciones y demás tonterías para después terminar suicidándose con ella supe que me había casado con un imbécil la revolución se hace para mejorar la vida de las personas ya no me fío de esos revolucionarios con cara triste porque mi marido no supo querer aquella mujer abiertamente que lo hubiese afrontado con más alegría incluso podría haberme la transmitido a mí el amor si va acompañado de dolores insufrible y afecta a la gente que te rodea la verdadera revolución consiste en cambiar la manera de pensar de uno si hubiese sido valiente sus problemas se habrían acabado él que hablaba sobre cargar con la cruz de la revolución ni siquiera fue capaz de cambiar sus sentimientos hacia su propia mujer yendo hacia su hua en tren para recoger el cadáver de mi marido junto a mis tres hijos no sentí ni tristeza ni odio me atormentaba solamente de pensar lo absurdo que había sido todo fin